… con la cala… ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal a todas las peñitas del chat, sí, señor? Un día más en directo, amigos. Domingo 13 de noviembre. Domingo 13 de noviembre. Me representa este día. ¿Por qué? Porque no es martes y 13, la verdad. ¿Por qué no es martes y 13? La verdad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Se viene una semana interesante. Se viene una semana interesante por delante. ¿Por qué mañana jugamos las semifinales de la Iberian Cup? Llevo nervioso desde ayer. Llevo nervioso desde ayer, la verdad. Mi manera, mi manera, mi manera, no sigo mudando, sigo dedonando, no, no… Bueno, amigos, mañana a las 6 de la tarde estaremos con las semifinales de la Iberian Cup. Espero que estéis ahí todos apoyando, los que podáis. Los que no estéis, pues, no sé, trabajando, estudiando o haciéndolo que os salga de los cojones. Será al mejor de 5, ¿vale? Así que… Así que nada. Bueno, yo estoy muy tenso, sinceramente. Estoy muy tenso. Pero espero que vaya todo… Espero que vaya todo bien, ¿vale? El martes… Bueno, esta semana también, claro, si ganamos el lunes, jugaríamos el sábado, que se le haría una importaventura tremenda, la verdad, pero para eso hay que ganar. Ya os explicaré lo que quiero hacer en la final. Esta semana también quiero hacer un streaming de Valorant, ¿vale? Nos hemos montado una squad, ¿vale? Entre IlloJuan, El Boquerón, Necro… Estoy por ahí yo y tal. Y queremos hacer una noche de Valorant. Una noche de Valorant entre malos. Creo que puede ser muy divertido. Y esto a lo mejor ocurre el martes, ¿vale? O sea, que creo que puede estar muy bien, muy bien. Esta semana también es especial por otra cosa, pero no puedo hacer spoiler, ¿vale? No tiene nada que ver con COI ni con mi streaming, pero he participado en algo que muchos tenéis ganas de que ya por fin ocurra, ¿vale? Y mañana sabréis qué es. Mañana habrá, bueno, algún trailer, habrá alguna cosilla, la verdad. Así que va a estar bien. Es una gran semana la que tenemos por delante. Semana de ya mañana 14 de noviembre. Estamos llegando al final de noviembre, la verdad. Y va a estar muy bien. ¿El Rewind? No, el Rewind no, amigos. En el Rewind participo, os digo más. Mañana me levanto a las 8 de la mañana por el puto Rewind. O sea, de verdad, el que no gaste su prime en este canal, siendo yo un puto guerrero por esta comunidad, que encima lo único que recibo son insultos, porque soy malo con Renécton. O sea, mañana me levanto a las 8 de la mañana por el Rewind y el martes me levanto a las 8 de la mañana por el Rewind. De verdad, es espectacular, amigos. Pero bueno, merecerá la pena. Yo creo que la idea está guapa, la verdad. No os voy a hacer spoiler. Pero sí, grabo tanto mañana como pasado el Rewind. Ya os dije que cuando grabase os lo diría, coño, no es ningún secreto. Pero claro, el Rewind ya sabéis cuándo sale. O sea, el Rewind en teoría hasta Navidades… ¿Cuándo suele salir el Rewind? El 28 de diciembre, 25, 30, 31… Depende un poquito cómo le dé a Alec Molón, ¿no? ¿A qué día suele salir? 20 y pico de diciembre, yo creo. 8 de la mañana, eso es… Hombre, a ver, 8 de la mañana es madrugar. De hecho, me levanto antes, porque creo que he quedado a las 9. O sea, que probablemente tenga que salir de casa 8 y media, 8 y 20. O sea, que me levantaré antes. Pero coño, 8 de la mañana madrugar, hijo de puta, no me jodas. 7 y media, 8 de la mañana no es madrugar, cabrón. Vale, tú te despiertas a las 5. Te entiendo, estás más jodido que yo, pero 8 de la mañana no es madrugar, hijo de puta. Entonces, Ander, ¿qué hace, tío? O sea, Ander, ¿qué hace? ¿No es madrugar a las 8 de la mañana? ¿Madrugar es a las 5 o 6 de la mañana? Pero, tío, ¿en serio? A ver, a mí a partir de las… Para mí, 8 de la mañana es madrugar. Y 7 y media también. ¿8 de la mañana no es madrugar para vosotros? Por cierto, madrugares depende de cuánto hayas dormido tú. Pensadlo. O sea, hay alguien que a lo mejor se ha levantado a las 10 de la mañana, pero ha madrugado. ¿Por qué? Porque igual se durmió a las 6 de la mañana haciendo cosas. Cosas, salir de fiesta. Pero, ¿me entiendes? O sea, eso para alguien puede ser madrugar. Te has levantado a las 9, pero igual has dormido 3 horas porque has hecho cosas. Entonces, ya es madrugar para ti. Pero, en fin, yo creo que 8 de la mañana es madrugar, ¿no? A ver, 5 o 6 de la mañana es madrugar extremo. Es verdad que 8 de la mañana ya… Generalmente, la gente a las 8 de la mañana ya está haciendo cosas. Hay muchos que ya están camino del trabajo, otros que ya están trabajando. Y lo normal, yo creo que la gente se suele levantar más 7 y cuarto, 7 y media, 8 menos cuarto. Pero bueno, coño, dame 15 minutos de margen. Si es que encima mañana yo creo que me levantaré a las 7 y media probablemente. O sea, si quiero ir duchado y sin oler a mierda, me tendré que levantar, yo creo, 7 y media a prox. La verdad, no sé por qué he dicho a las 8. En definitiva, Alec Molón, que te jodan, que te jodan, que te jodan y que te jodan. Joder, hay que decirlo más, hostia. Se da igual 7 y media que 8. Me están tocando los cojones ya con el rewind. Voy a insultar en el vídeo a todo el mundo, tío. Pero bueno, grabo dos días encima. Grabo dos días por no hacerlo todo… O sea, no me da tiempo hacerlo el mismo día, la verdad. Bueno, amigos, hoy… Ibai, madrugares a las 4 y media de la… Chico, por favor. ¿Para vosotros qué madrugar? ¿A las 3 de la mañana levantarte? ¿Pero qué madrugones es ese ya? ¿A las 3 de la mañana? Pero, chavales, ¿a qué colegio están yendo vosotros? Por favor, por favor. En vez que me ha dicho uno… Ibai, para mí madrugares a las 4 de la mañana. Hijo de puta, como que a las 4 de la mañana, cabrón. Por favor. ¿Qué estás haciendo, tío? Hoy, como habéis visto, amigos, va a haber un directo, la verdad, bastante bonito. Volvemos a jugar al LoL después de no sé cuántos meses. Y atención, porque el roster es el siguiente, por favor, por música partidazo del canal Plus. Por favor, un poquito de música. Gracias a todos por las suscripciones. Las voy a leer ahora, por cierto. Disculpadme. En la top lane. Vuelve. Una leyenda. Hizo historia en Twitch hace años, pocos acordarán. Yo streameaba LoL, jugaba en LoL. Vuelvo después de muchos meses, de muchos años, al carril superior. Don Ibai, ya nos garatea, parera, más conocido como Gadi, de la llaneza, o Ivo, de la península. En la jungla. El mejor jungla de España después de Koldo. El jungla de Mad Lions. Que hoy quizá juega Morgana. Hoy quizá juega Lux. Que se está jugando mucho en el metacompetitivo chino. Javier Prades, el Yoya de la comunidad valenciana. En medio. A ver, la verdad es que las posiciones no sé cómo son. Me estoy inventando, ¿vale? Pero bueno, no sé cómo son las posiciones. Pero bueno. Es que creo, chavales, que igual me apetece ir a la botlane con Necro. ¿Cómo lo veis? Es que ahora me apetece jugar con Heimer. Bueno, da igual. Me estoy inventando. En medio. El talento madrileño. El talento del barrio de Madrid. Don Sergio García Parera. Tercero del mundo. Con 43 años. En medio insultándote como cuando no haces la cama y venía tu padre enfadado. Así te insulta. diciéndote tú eres tonto, niño. Quita de ahí asqueroso. Como a The Curry. Un hombre al que la vida le ha tratado mal. Está fuera de la LEC. De manera injusta. Y ahora tiene su propio equipo de la LEC. Nosotros. Don Víctor... No me acuerdo el apellido. ¿Cómo era? ¿Tortosa? Víctor Tortosa... Flaque... Lirola, perdón. Tortosa. Víctor Tortosa. ¿De dónde he sacado yo Víctor Tortosa? Chavales, ¿quién se llama Víctor Tortosa? ¿Por qué he dicho Víctor Tortosa? O sea, igual es el segundo apellido. A ver. No, no. Me he fumado un porro. ¿Quién coño es Víctor Tortosa? Víctor... Tortosa. Director... Director... Director de Hypnosis Solution. Bueno, no sé qué he dicho, la verdad. ¿Viruz? Bueno, no sé, no sé. La verdad, perdón, me lo he inventado. Ah, es el segundo. Ah, vale. De algo me venía mi cabecita de gilipollas. De algo me venía, coño. Vale. Víctor Lirola Tortosa. Ah, de algo me venía. De algo me venía, de algo me venía. Es el segundo apellido. Y como support, el hombre de moda, David Carbo, San GKW, estar en Blood Trail. Carbo... Que su futuro... Todavía está por decidir. Todavía está por decidir. Todavía está por decidir. Bueno, yo creo, amigos, que va a ser un día divertido, la verdad. Vamos a estar jugando ahí unas Rankeds. Creo que lo vamos a pasar muy bien. Sé que a muchos quizá nos interesa el LOL y demás, pero bueno, os prometo que va a ser divertido. Los que os acordáis de los streamings que hacíamos del LOL, creo que está muy bien. Estamos en una época de más. Ahora mismo yo puedo streamear lo que quiera. O sea, la verdad que cada día no, no... Quitando los días que hay a lo mejor un partido de KOI, no hay nada. O sea, no hay ninguna serie, no hay mundial de LOL, no hay... No hay nada. No hay nada. Así que nada, podemos streamear lo que queramos. Tengo varias ideas. Como digo, también tengo... Quiero hacer lo del Valorant, la verdad. Estaría bien hacer un Dame la Pasta algún día, por cierto. Una cosilla que se me acaba de ocurrir. Pero bueno, hay Tortilla Land, ya amigos, pero yo de Tortilla Land me fui hace un mes y medio. Me fui hace un mes y medio, macho. Es tremendo. Y el God of War, chicos, soy muy malo, no he jugado nunca, soy lamentable y creo que os reiríais de mí. Creo que puede ser divertido verme jugar al God of War una vez se lo haya pasado a todo el mundo. Probablemente acabéis hasta la polla porque creo que actualmente hay 74 streamers haciendo God of War, pero creo que puede ser divertido. Igualmente, quiero también una tarde-noche de Monopoly, la verdad. Quiero una tarde-noche un poquito de Fall Guys algún día. O sea, hay que recuperar algunas cosas que hemos perdido, la verdad. Quiero dar las gracias a Kuro. Kuro, muchas gracias. También a Rafael. Grande Rafael, muchas gracias a Kaba7. Y muchas gracias también a Ose Kotoro, que me dice, hola, Ibai, ya tres meses por aquí podrías enviar un saludito al doctor Akamer. A ver, ¿quién coño es el doctor Akamer? No es un candidato a la presidencia de Ecuador, ¿verdad? Doctor Akamer, saluditos y bendiciones. No sé quién eres, no me hagáis un TikTok, por favor. Hola, Ibai, ¿qué tal? Muchas ganas del streaming de hoy. ¿Qué tal? X Jula, muchas gracias. Y también a Elbert, que me dice, Ibai, manda un saludito, te queremos gigante noble, Elbert. Un saludito también para ti y para todos los que estáis aquí, ¿qué ganas tengo el partido de mañana? ¿Qué ganas tengo, chicos? 6 de la tarde. Encenderemos un poquito antes, 6 menos 10. ¡Oh! Estoy, estoy tenso, tío, ¿eh? Estoy tenso, tío. Ojalá, ojalá lo hagamos, tío, ojalá lo hagamos, chicos. Tengo la verdad una idea para Portaventura bastante guapa. La final es en Portaventura, amigos, siempre todo pasa en Portaventura, sinceramente. Hola, ¿qué tal? Lord, Upa, me dice, grande Ibai, a ver si puedo, leerlo. Una pregunta de la Kings League, si me lo permites. ¿Los jugadores tendrán que mudarse para la competición? Pues efectivamente, amigo, no hace falta mudarse para la competición. Muchas preguntas de la Kings League, voy a intentar responder a todas. Yo tengo un hype de la Kings League que el culo me va a explotar y solo queda un mes y medio, en verdad, no queda tanto. No hace falta mudarse para la competición, pero lo que sí hace falta es que el domingo puedas jugar el partido en Barcelona. Evidentemente, para venir a Barcelona a jugar un domingo no hace falta mudarte, pero sí que tienes que tener el compromiso de que la mayoría de domingos o todos puedas venir a Barcelona. Puedes venir el domingo por la mañana e irte incluso el domingo por la noche después del partido o el lunes por la mañana. Pero evidentemente, amigos, tienes que venir a Barcelona a jugar. ¿Vale? Ibai, el Chocas te está criticando. Bueno, pues, ¿qué quieres que haga, tío? Hostia, tú, qué comentario. ¿Qué coño hago, tío? ¿Le critico yo a él o qué hago? Es que, ¿qué coño hago, tío? Ha entrado uno que probablemente ha entrado la primera vez que ha entrado por primera vez al canal y ha dicho esto, ¿sabes? Es espectacular. Ibai, ¿no hay entrenamientos? Sí, sí que hay entrenamientos. O sea, a ver, sí que hay entrenamientos pero no son obligatorios, ¿vale? O sea, esto hay que dejarlo muy claro porque yo me gustaría que entrenásemos dos días a la semana, tres, un poco viendo la disponibilidad del equipo que todavía no tengo, pero no es obligatorio entrenar, ¿vale? O sea, como tal, no es obligatorio entrenar. Ahora, si tú en tu ciudad, obviamente, te puedes mantener bien físicamente, vas al gimnasio, incluso vas tú solo a echarte un partidillo con tus colegas, pues hombre, de puta madre. Pero la verdad es que lo ideal es que sí que se pueda entrenar aunque sea un poquito. O sea, un día a la semana, dos, a mí me encantaría que incluso fueran tres, pero bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos porque es que para decidir si entrenamos o no, cuánto y cómo, tengo que saber de qué ciudad son mis jugadores, de qué trabajáis, de qué estudiáis, qué disponibilidad vais a tener a partir de enero. Es que no tengo equipo todavía, amigos, estamos pendientes del draft, es lo que hay. Ibai no te está criticando, eso es mentira. Bueno, no lo sé, la verdad. Entonces, ¿por qué lo ha dicho ese tío en el chat? O sea, ¿se le apela completamente la vida o qué? Es que no entiendo nada. Grande Ibai, ganarás la Liga Fijo, la Kings League, ¿te refieres? Solo un consejo, si comes arroz negro, no mires después la taza del váter. Ibai, si comes arroz negro, después no mires la taza del váter. Vale. Vale. Eh… Bien. Bien. Eh… 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 No sé, hay cosas que no entiendo, la verdad. Vale. Eh, bien. O sea, gracias por el consejo. Nivel 15, el Tetherheim, chicos. Grandes, coño. Grandes, coño. Qué raro se me hace mirar a la pantalla esta. No sé por qué estoy mirando a la izquierda, la verdad. Ibai, ¿has visto el cosplay de Werlyb? Lo he visto. Bueno, lo he visto, coño, participó en el vídeo. ¿No me habéis visto en el vídeo? Yo grabo un vídeo para Werlyb, salgo en el YouTube, ¿no? ¿O no? Sí, sí, me lo enseñó, me lo enseñó hace unas semanas por videollamada. Sí, sí. Ah, ¿no salgo en el vídeo? Ah, creo que no lo habrá subido todavía. Vale, creo que subirá a YouTube. No, todavía no lo ha subido. Creo que va a subir a YouTube un vídeo de youtubers o streamers reaccionan a mi cosplay. Pensaba que lo había subido ya, pero bueno, lo subirá estos días. Sí, sí, me lo enseñó. No, no me toquéis la polla. ¿Lick de qué? ¿Lick de qué? ¿Lick de mis pelotas? ¿Qué leak, chicos? No, o sea, lo vi hace unos días, la verdad, y creo que ha elegido a unos cuantos para que lo veamos. Es espectacular, amigos. La verdad que me encantaría, sinceramente, poder hacer en algún momento algo parecido. O sea, no de Irelia, pero me encantaría un cosplay muy currado. Entiendo que por estar gordo debe ser más difícil. Ibai hace uno de Snorlax. Lo he pensado, lo único que de Snorlax, o sea, ¿qué hago? ¿Me ponen unas orejas o algo? Bueno, no lo sé. O de gragas, ¿no? Pero bueno, bueno, realmente hice uno del Gigante Noble. Hice un cosplay del Gigante Noble. Obviamente, no tenía el nivel de detalle de Werly, porque yo no pasé pues tres, cuatro o cinco horas maquillándome, pero fue un cosplay de la hostia. La verdad que a Alec Monó le tengo que dar las gracias porque me hizo mucha ilusión y yo creo que es el único cosplay que he hecho así en mi vida, ¿no? A ver, me he disfrazado alguna vez, ¿no? Pero de Papá Noel, de Cupido me he disfrazado, pero hombre, cosplay así como tal, de joder, es que Werly lleva lentillas, lleva horas de trabajo. Yo no he estado tan currado nunca, la verdad. Nunca he estado tan currado. Ibai de Renekton. Bueno, de Ask Keptchup fui… A ver, chicos, a ver, de Ask Keptchup cosplayado me puse una camiseta, o sea, me puse la camisa de Ask Keptchup que era encima talla niño y una gorra. O sea, parecía un albóndiga. Me refiero a eso, cosplay, a ver, sí, es verdad, me puse un poquito de cosplay de Ask Keptchup, es cierto. Pero bueno, tanto como cosplay no lo diría, ¿no? Yo creo. ¿Qué tal, Zpuche? Muchas gracias y muchas gracias también a Cristian. Ibai, eres el mejor, gracias por todo, muchas gracias Cristian y muchas gracias también a Óscar y a Xavi, grande Xavi. Estamos subidos todavía en la chavineta. Ibai, haz cosplay… Ah, bueno, cosplay, sí, sí, lo he dicho, lo he dicho, Ciro, cosplay del gigante noble hice. Es verdad que ese es el mayor cosplay que he hecho nunca y fue increíble, a ver el Renekton 0-5 en línea. Bueno, ya lo veremos. Igual te llevas una sorpresita, crack. A ver, hemos quedado a las 6, son menos cuarto, tenemos 15 minutos. ¿Qué podemos hacer estos 15 minutos? Podemos, oh, es que iba a hacer un trivial pero me lo voy a reservar para otro día, la verdad, porque no quiero ya empezar de mala hostia, porque quedan 15 minutitos. Podría hasta echarme un Aram, sinceramente, es que podría echarme un quiz, pero un quiz es que va a durar más de 15, tío, y ya voy a empezar hasta de mala hostia, sinceramente. Ibai, tienes que ver al… Ah, el Major de Brasil, te había entendido el mejor. Amigos, ¿os podéis creer que ayer vi… Espérate, voy a abrir Twitch, a ver, ¿dónde está el Major? ¿Os podéis creer que allí vi Counter Strike? Amigos, ayer vi Counter Strike, increíble. Vi el partido entre Furia y Heroic, bueno, un ratito, el tercer mapa, iban ya 5-1, y está muy guapo. A ver, Gaules con el Co-Stream, es que lo de Gaules es tremendo. O sea, alguien que ve a Counter me puede decir si Gaules, es que Gaules da toda la competición y se la pela. Es una cosa de locos, tío. Y nada, perdió el equipo brasileiro y ahora creo que la final es… ¿Puede ser la final Dinamarca contra Rusia? ¿Puede ser? O sea, no son selecciones, pero me entendéis, ¿no? Creo que es Dinamarca contra Rusia, ¿no? Está muy bien, la verdad. Es el Major de Counter Strike. A ver, SL, CSGO, a ver. Va ganando Bra… ¿De dónde son Bra? ¿Cómo que Bra Sweden? Bra Sweden, ¿qué es esto que estamos viendo? ¿Brasil-Suecia es esto? ¿Por qué hay un Brasil-Suecia? ¿Qué es esto? ¿Brasil-Suecia? ¿Y por qué hay un Brasil-Suecia? ¿Esta es la final? Esto es un showmatch. Esto es un showmatch. Ah, vale, vale, vale. Digo, ¿cómo? Digo, no, no, la final Brasil-Suecia no es. ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy, yo y Brasil-Suecia! Si esto pasara en el LOL, amigos, me vuelvo loco. ¡Ay, ay, ay, imagínate en el LOL una España-Argentina, tu madre mía. Es el día de la toxicidad. Pedro Sánchez diría, este día es el día de la toxicidad en España. Libre albedrío para insultar. ¡Hostia! Cuidado, eh. Cuidado que ya están asomando a la patita las selecciones en los eSports, amigos. Nunca he entendido por qué las selecciones en los eSports, eh, nunca, o sea, por qué nunca ha ocurrido lo de las selecciones en los eSports. O sea, yo pienso en una España-Francia oficial de eSports, yo creo que de verdad España se paraliza, de verdad. O sea, pasa en el Valorant o pasa en el LOL o pasa en otro sitio y creo que sería absolutamente increíble, sinceramente. El CSGO ha ocurrido, no, y en el Overwatch, ¿os acordáis? En el Overwatch hubo selecciones y se lió bastante, o sea, había bastante gente. Yo me acuerdo de ver un España-Suecia hace años, en el Overwatch hubo. Estaba guapo, tío. Es que las selecciones son la polla, joder. Son la polla. League of Legends, hazlo. Riot va a hacerlo, tío, porque les noto que están cambiando de flow últimamente. Les noto que están ahí cambiando de flow. Ibai, entradas para la Iberian Cup. A ver, amigos, no estamos en la final, no nos adelantemos, creo que igualmente están vendidas todas y no estamos en la final. O sea, cuando llega la final me planteo cosas, ¿vale? Pero no lo sé, o sea, no, de verdad, juguemos mañana. Ya una vez que juguemos mañana ya pensaré lo que hago. Igual alquilo un helicóptero y venís 100 en el helicóptero, pero ganemos mañana, porque es que es tontería hablar de la final si igual no llego a la final. Si no llego a la final, hay algo positivo dentro de que estaré en la mierda y es que me iré a París, que no me apetece una puta mierda ir a París porque significa que entonces mañana he perdido. No me apetece, pero bueno, no hay mal que por bien, ¿no? ¿Cómo cojones se dice eso? Elías, ¿qué tal? Saludos. Muchas gracias, Elías y muchas gracias también a Vélez, ¿qué tal? Vélez, espero que vaya bien. Cógeme de España, no de Latinoamérica. Cógeme en la Kings League, ¿vale? Yo, amigos, no os puedo coger. O sea, solamente os puedo coger en los dos slots que tengo libres. El resto vais a tener que pasar las pruebas. Las pruebas que sabéis que tienen un sistema para medir vuestro rendimiento de velocidad, de pases de fuerza, etcétera, y que hay entrenadores base de fútbol que os van a elegir a los 200 mejores, ¿vale? A los 200 mejores vais a estar elegidos. Y de esos 200, 120 formaréis parte de la liga. Pero no os puedo escoger a nivel individual. O sea, no te puedo coger porque en plan… O sea, tú, no puedo hacerlo. A ver, podría hacerlo en los dos slots que tengo libres, pero uno de ellos, estoy en negociaciones con el Chicharito Hernández. Esto parece de coña, pero es verdad. O sea, uno de ellos, estoy en negociaciones con Chicharito Hernández y entendedme, amigos, que si mi delantero puede ser Chicharito, lo será. Y el otro no lo he pensado todavía, ¿vale? Pero bueno, eso, que obviamente no se puede hacer un enchufazo como tal, sino que tenéis que demostrar que tenéis el nivel para la liga. A ver, a ver, sí que puedo hacer un enchufazo, pero estaría gastando mi slot del exjugador profesional, ¿sabes? Ya veremos, ya veremos. Estoy en negociaciones con el Chicharito Hernández. O sea, digo esto y de verdad que se me caen los cojones al suelo, es que no tiene ningún tipo de sentido. Es espectacular lo que pasó el otro día, yo no entiendo absolutamente nada, la verdad. Tengo unas ganas de la Kings League, tíos, que de verdad no os hacéis una idea. Muchas gracias, Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias a Pesadilla, Pesadilla, que realmente te ayudó, pero Pesadilla, qué nombre tienes, tío, de verdad. ¿Qué tal? Muchas gracias a Jim y también a Prodigy. Prodigy, muchas gracias por esos dos añitos, crack. Te mando un saludo, un saludito desde Perú, grande, que Perú es muy pronto ahora mismo. Nuria, muchas gracias y también a Jaime. Ibai, ¿cuándo le dais al LOL? Ibai, Jaime, ¿cuándo le damos al LOL? Pues en 10 minutos, voy a entrar ya. De hecho, no sé si están en directo, creo que sí que están en directo, ¿queréis que les llame a Discord? A ver, creo que Flacket está en directo, el yo ya lleva ya unas horas y Skyn está en directo. Deberían estar todos. Hostia, Skyn no está en directo, me cago en su puta madre. ¿Y Necro? Necro está en directo, ¿están todos en directo ya? Están todos en directo ya, pues si queréis les llamo y entramos al este. Ah, no va a abrir directo. ¿Por qué no va a abrir directo? Joder, Skyn, tío, deja de abrir solo por la mañana, tío. Abre un poco por la tarde, Skyn, tío, ¿por qué no abre nunca por las tardes? ¿Qué le pasa con el horario este de Yuste, tío? Streamy hace un poquito por la tarde, que no pasa nada, coño, que hay gente fantástica por la tarde, tío. Bueno, si no quiere abrir que no abra. Voy a llamar al Yoya, creo que no le tengo en Discord, ¿no? A ver, el Yoya, creo que no le tengo en Discord. Y a Flacket, creo que tampoco, ¿no? ¿Flack? ¿Este es Flacket? Yo creo que este no es Flacket. Hostia, no tengo a nadie en Discord, voy a llamar a Necro, voy a llamar a Necro, entonces. Úneles, úneles por aquí. Vale, perfecto. Ah, Ibai, es el Mundial de Fortnite. Es el Mundial de Fortnite hoy, es verdad, ayer algo vi en el streaming de, o sea, en el título de Grefg. Ayer algo vi, es el Mundial de Fortnite, la FNCS, pero ha perdido un poco el Mundial de Fortnite, ¿no? Antes había como más hype, ¿verdad? Antes se liaba una en los Mundiales de Fortnite, era espectacular, tú. Pero bueno, hace mucho tiempo que no veo Fortnite competitivo, tío. Voy a abrirlo, ¿eh? Ah, lo tengo abierto. Lo tengo, a ver, ¿lo veis, chavales? Suuuuuu. Suuuuuu. Asante. Vista general, productos. ¿Dónde estamos campeones, chicos? Perfil. Desafíos. Momentos. ¿Dónde están los campeones, chavales? ¿A quién lo sabe? En la tienda. Ah, colección. Aspectos. Campeones. Ah, ahora salen aquí los campeones. Tengo todos, ¿no? Ahora salen aquí los campeones. ¿Estos son Riot Points? Estos son Riot Points. Ahora salen aquí, tú. No sale como antes. A ver, voy a buscar entonces los cromas. Puedo buscar los cromas que yo quiera, ¿no? O sea, puedo darle a campeones, puedo buscar aquí Redacton. Aquí me puedo comprar los cromas que yo quiera, ¿no? A ver. Cococombos. Elige especial. No entiendo absolutamente nada de esto, loco. Qué locura. No entiendo absolutamente nada de esto, tío. Qué barbaridad. Aspectos. Habilidad, resumen, progresión, desbloquear, serie 1. Redacton, serie 1. ¿Qué me he comprado, chicos? Cococombos. Combos. Cococombos. ¿Qué es esto? ¿No? Y entonces, ah, aquí puedo comprar el croma. Quiero comprar el croma. ¿No puedo comprar cromas? No puedo comprar cromas, tío. Vaya puta mierda. Y esto lo tengo desbloqueado. ¿Renecton Geste que está bloqueado? ¿Por qué tengo bloqueado Renecton Geste? Está buqueado. A ver, aquí. No, no puedo comprar nada, chicos. Ve a la tienda, a ver. Ve a la tienda, en la tienda. ¿Y esto no es la tienda? Aspectos, responsabilidades, resumen, progresión. Bueno, espérate que tengo esto, tú. 50% de descuento. No sé dónde está, chicos, la verdad. Eso es para forjar colección, tienda. ¿Y la tienda dónde está? No veo la tienda, tíos, la verdad. Bueno, da igual. Ah, las monedas. Esto es la tienda. Tienda. Pike, Empyreo. ¿Y aquí hay cromas? Aspectos. Aspectos. TFT, botinas, accesorios. Renekton. Renekton. Proyecto Renekton. No la tengo comprada. Terminado, me lo he comprado. ¿Y por qué no tengo Renekton y cromas? No puedo... Aquí, cromas. Cromas, Renekton. Ya no sé si lo jugaré. ¿290? Un croma, chaval. ¡Qué robo morrocotudo, Titu! ¡Qué robo morrocotudo, tío! Está todo guapo, eh. Terminado. Objeto desbloqueado. Vaya puta mierda, tío. Dios, el proye... Uy, el proyecto está todo guapo, cabrón. Dios, proyecto Renekton Zafiro. Me cago en la puta que me trajo al mundo, tío. Qué barbaridad. Le he llamado a Kenkoro. Kenkoro, por favor, contesta, tío. Es que no lo tengo en Discord. ¿Qué está haciendo este tío? Es consciente de que eres el portero, ¿no? Has llegado el último y ya todo el mundo tiene su rol. Te toca un portero. Te toca un portero. Ya está. Cuando tenga querido jungla, madre mía, lo hago lo que se viene. ¡Llamao! Es que no te voy a hacer. Me van a hacer que en Cienciacín. Vale, vale, sí, sí. Escúchame, tienes a Vicente del Bosque. De Coache. Literalmente, yo te doy indicaciones de todo. Te doy indicaciones de todo. Vale, vale. Si no me das indicaciones, let's fucking go. Las mecánicas están... A ver. Es que no, 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 me van a llamar. Es que no los tengo en Discord a nadie, tíos. Yo ya no tengo en Discord a nadie. A Skyn lo tengo agregado. No tengo ni agregada a Skyn. No tengo agregada a Skyn, ¿no? O sí, ey, llama. ¿Este es Skyn? Ah, sí, sí, este sí que es Skyn. De hecho, me habló el 21 de abril. Me puso ey. Sí, sí. Skyn, llama a David Carbó, por favor. David Carbó, por favor, llama a David Carbó. Aquí estoy. Yo. Buenas, 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 buenas. Buenas tardes. Yo, yo, yo. ¿No abres streaming, David? ¿Qué pasa? ¿No abres streaming, David? A ti me da pereza, loco. Cabrón, abres streaming que necesitamos tu point of view. Claro, o sea, todo main jungla para ir a aprender allí, eh. En plan, todo main jungla para ir allí a aprender. ¿Cuánto te paga Madlions, yo ya? Ah, sí, te digo, si quieres, en plan, todo lo del contrato. No, lo digo porque tienes un micro, tío, que parece 2011, cabrón. Ya, pero porque soy un stream humilde, en plan, o sea, yo me relaciono con la gente del pueblo, en plan, en mi chat. Pero ¿qué tiene que ver el micro bueno, tío? Pues que mi dinero, todo mi dinero, no sé, me he quedado en blanco, ya. ¿Cómo hago cuerda, vida de aquí? Vale, no es coño, me llega mañana el cable, o sea, por favor. Eh, chavales, ¿qué me ha dicho el de los bits? Tío, no te he escuchado nada, ha dicho que ha creado algo. ¿Qué has creado? ¿Alguien me lo puede decir, por favor, un moderador o alguien? ¿Ha creado algo? ¿Es de Kings League o de LOL? Bueno, cualquier cosa decírmelo, la verdad. Es que no te he escuchado, tío, creo que eran unos bits, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Tú tienes a Flaket, David? Buena pregunta. No lo sé. Ah, sí, sí que lo tengo a Flaket. Vale, pues mételo en aquel. Ha creado, Ibai, eh, ha creado un un zurullo en el… Ay, de verdad, tío, de verdad. Se le complica el Discord a la abuela. Creo que sí, este Flaket. Ahí estamos todos, ya. La verdad, es increíble, lo de esta gente, tío. Es increíble. Vale, ya metió a Flaket en el otro. No, el negro que tiene que hacer una hora de puto jazz chat antes de empezar, me toca la polla, tío, de verdad. Y siempre con el mismo fondo de pantalla, llevas tres años con… Con un croma pocho, por si encima le suda la polla a todos y nunca cuenta nada. Escúchame, que fui a su casa, tenía la Killo esta, la Razer Killo, que literalmente me la regalaron a mí. O sea, el negro cobra 50 casas al mes, 20 cromos para sacar 3 millones al año, cabrón. De verdad, Tienes un micro, tío, que me está poniendo de mala hostia, tío, de verdad, en serio. De verdad, me está poniendo de mala hostia, tío. Vemos, en plan… No, si quieres no hablo, digo, es que no sé qué hacer. No, tío, bro, o sea, ¿no tienes otro micro? ¿Pero ese micro de qué marca es? Tengo el Shure, tengo el Shure. No, no puedo decir marca, no puedo decir. O sea, no, perdón, sí puedo decir marca. El micro es marca IPOS, pero el error es totalmente mío, que se ve que lo he forzado mucho y he hecho como que vaya mal, pero estos cascos, vamos. ¿Tienes el Shure? Pues ponte Shure, tío. Pero que no tengo el cable. ¿Pero cómo que no tienes el cable? No tienes el cable XLR, el XLR. Me pedí uno y lo pedí mal. Sí, lo pedí por algo, Ibai, coño, me pedí, lo pedí por algo. Bueno. En plan… Pero cabrón, ¿por qué no has ido ya por un XLR? Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Pero bueno. Yo en Villa Real, en plan, literalmente… Bro, ¿qué faltada acaba de ser en Villa Real? Por la cara. No, porque no hay estos cables. ¿Qué faltada acabas de hacer a un pueblo de puta madre? Si el año que viene voy a ir a subir los TLAG. Si el año que viene voy a estar en el equipo del Villa Real subiendo los TLAG. Bueno, ya veremos. De faltada nada. Ya veremos dos en Villa Real. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. El Villa Real Esports. Oye, David, ¿te gusta el color de mi habitación? A ver, ¿cuál es el color? La habitación está guapa, eh. La habitación está guapa, está guapa, cabrón. Está guapa. He puesto un color random, en plan, las LEDs, el primero que he pillado. Está guapa, cabrón. Te representa, ¿Tienes un corgi-corgi? En los San Francisco. Míralo. Hostia, qué guapa. Tenemos el mismo color, en verdad, ¿no? Yo ya, más o menos. ¿Sí? Hombre, yo tengo este color desde hace tiempo, te lo juro. Este o el azul, depende. Joder, pues qué casualidad. A ver, de hecho, mira un momento mi streaming. Mira un momento mi streaming. A ver. Voy. Lo estás viendo, ¿no? En un segundo. Lo estoy viendo. ¿Este color te gusta? A ver. Está bien. Sí, me gusta bastante, sí. En plan, aunque creo que uno clarito así más. ¿Este? No. ¿Este que te parece? No, 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 no. Horrible, horrible. Muy, muy, muy feo, eh. Muy feo. Igual vuelve el primero que tenías, eh. ¿Y este? ¿Eh? No me sigue. Yo volvería el primero. Vale. A mí sigue siendo el primero que más me gusta. ¿Este qué te parece? Hostias, pero es que… Este se ve goz, cabrón. Este… Es que se ve muy bien, eh. Es que este está hecho para… Se mete. Está hecho para mí, cabrón. Este está hecho para ti, cabrón. Qué gozo. Este es mi color, eh. Este es mi color. ¿Qué te parece a ti, Sky? Este está guapo, cabrón. El lila. Hombre, a ver, a mi habitación le queda mejor. Está muy guapo, está muy guapo. A ver, el azul no está mal tampoco. El azul no está mal tampoco, pero… ¿El azul? No, no. El azul está bien. Mira, el telepizza me notaba entero. Qué cojones. Bueno, a ver, ¿dónde está el resto, tío? ¿Qué pasa? Están en la otra llamada. En su media horita de Japschatty. ¿Están en la otra? No, que van a estar en la otra. Están en su otra conversación con los cinco. Vale, pues mete aquí a Flacket. Da igual, hemos hecho dos. Metemos aquí a Flacket. Vale. Claro. Va, David, enciende stream, David, porfa. Ya, encendió stream. ¡Grande, David! El pueblo, el pueblo, la Brescia no ha podido. ¿Tú te crees que no iba a abrir, Ibai? Si estaba haciendo el remolón para que le hiciese un vídeo. Yo, 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 yo. Voy a meter a Flacket, a ver qué pasa. Yo, 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 yo. Vale, ahí está. En teoría, Flacket tiene ahora. Yo. Yo, yo, yo. ¡Necro! Chicos, dejad diez minutitos de Japschatty que te da que contar que no sé qué coño te da que contar, que hace streaming todos los putos días. ¿Qué le ha pasado de otro día para otro? Ocho. El 18 sale Pokémon y, ya sabéis, ¡Coat! ¡Coat, cabrón! ¡Ah! Espera ahí, chicos. Espera ahí, chicos. Venga, vamos. Juego de miedo nuevo en Steam. Ah, mira, está en LOL, tú. ¿De acuerdo en el LOL? Vamos. ¿Te dijo algo relacionado con qué? ¿Con qué? ¡Que hagan lo explique! ¿Con qué mundial? De fútbol. Tienes Flacket, ¿no? Tienes Flacket. Oye, David, David… La foto de Flacket del Discord en Flacket. Hombre, cabrón. Full gym, bro. Es Steve, sí, pero no le pega nada a Flacket tener a Steve, ¿no? Oye, a ti no te pega tener novia, tío, y has pasado por 50 mujeres, bro. ¿Qué dices Flacket? Esa, bro, cabrón. Pero esa ha faltado a Flacket, tío, por la cara, tío. Por la cara, tío. Pero, a ver… No, Ibai, no, Ibai. Ibai, yo he ido a este torneo. Fámoslo de torneo. He ido a estas Flakes, bro. Y el yo ya me dice que voy a jugar medio. Y ahora me decís que voy a TheGarry. Yo no pienso jugar a TheGarry. No, 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 no. Iré botlane con… Creo que iré botlane con Nekro, eh. Me apetece. Vale, bien, bien, bien. Muchas gracias, muchas gracias. Vale, pues yo voy a medio, entonces. Tú vas a top, ¿no? Flacket, ¿quieres? No, no. Vale, yo voy a top, yo voy a top. No, es que hay un glas. Tío, de verdad, Nekro, entra. Me está tocando a la polla ya. ¿Qué está haciendo, tío? Es que hay una portero. A mí lo que no me ha gustado mucho es cómo se ha pasado desapercibido. Que Esquen ha llamado que no le pega lo de ir al gimnasio a Flacket. Le llama a Gordon. La puta cara. Entro y me enfoca. Ah, me tenía muteado. Y yo, tú quieres que vaya al Joukast este, tío, de pajero que tienes. Yo paso. Yo no soy los demás invitados. A mí me paga… Me quiere pagar como 20k por ir al Joukast. Porque ahí vamos. No, no. A mí me quiere invitar solo a un Kebab, la rata. Kebab de tres minutos y medio. Y luego cago diarrea durante dos días y quiere continuar. Pero el Joukast, ¿qué nombre de mierda es el Joukast, tío? Es que el Joukast… Qué asco de nombre de Joukast, tío. Es asqueroso. Es asqueroso del Joukast, tío. Es que lo ves solo por la mierda de nombre que es. Tío, te lo ves, chicos. Venga. ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo? Cómate más. Acámate el chatting, tranquilo. ¿Qué has dicho? Dos minutos, coño. Acabo de abrir. Estoy con una cosa. Tío, que nos la pelan las esencias azules, tío. Que nos la pelan, tío. Entra allá, tío. Escucha, escucha. Hazte unos print cofres. Hazte unos print cofres. Tiene que que te haga tiempo. Es lo que está haciendo, las nuevas skins, cabrón. Obvio, obvio, tío. O sea, no tengas prisa. Joder, escúchame. Con ese micro de mierda no te sabe quién era. No, no, es insoportable, negro. Es insoportable, de verdad. Yo esto no lo aguanto una tarea entera. En serio, vente a comprar el cable, tío. De verdad, esto es insoportable, macho. En serio. ¿Pero cómo te puede ver la gente con ese micro de mierda, tío? ¿Cómo te puede escuchar, cabrón? Pues porque es gente que le representa los cascos de mierda. Que no tienen dinero para un micro como el tuyo, Ibai. Que no todos cobramos cuatro millones. O sea, ya has dado. Pero, a ver, vamos a decir, polla, si tú te has comprado el mismo micro que yo, pero te falta el cable. Pues eso. Es el puto mismo micro, tío. Representando más a mi chat. O sea, ¿cuántos de mi chat se equivocarán? Se dan ni siquiera que tiempo vamos, como yo. Ay, de verdad, tío. Qué humildad, tío. Qué humildad la el Yoya, tío. A ver si aprendemos. A ver si aprendemos de él, tío. Bueno, os voy a ir invitando, chavales. ¿Cómo os llamáis? Vale. Yo tengo una cosa. Es que si metes un gank malo, voy a petardar el micrófono. Pero… ¿En serio? ¿Qué juegas de Champions en la Júmula? ¿Qué hagas a jugar? O te pelisin. A ver, Nekro, una cosa. La primera podemos ir botlane, tú y yo. En viejos tiempos. La primera solo va. Venga, va, solo la primera. Pero luego que luego el Yoya ha sido roto. Es panchándome, loco. Que deje de ser fanboy, tío, con el Yoya. Con el Yoya de Gary. No, pero si es él. Es mi sobrino jugando a la de Gary, tío. Con el Yoya solo se juega a Trandel. Te lo juro. Venga, vale, vamos a la primera. Javier, tú te vas a top y la siguiente nos ponemos ya a tryhard. Venga. ¿Cómo os llamáis? Que tenemos que ser dependiente. ¿Cómo os llamáis? Es Caín con dos nes, yo. Lo hemos puesto por el chat. Buenas tardes, flaques, que no te he dicho nada, hijo. Estás por ahí. Buenas tardes. Sí, sí, sí. Qué grande, coño. Tío, el nombre del Yoya, tío. Es que de verdad. A ver, un segundo. Vale, ¿te he invitado? ¿Te ha salido? Ah, sí, sí. Vale, hay unas invitaciones petadas, eh. Es duro. Me apetece jugar el pack nuevo este, el Empirio, loco. Yo igual lo baneo, porque en top está súper fuerte. A mí me apetece un Heimer, eh. Un Heimer travieso, eh. Aviso, tú. ¿Tú, Yoya, qué vas, medio o top? Yo voy medio, medio. Eh… Me pensé que da igual esto. Un poco un tag, eh. El único que tiene que poner juntos es… Hostia, chaval, tu golpes. Tío, tío. Pone polivalente el pajero, tío. ¿Para qué te da más GDG y flaques? Es panita. ¿Sí? O sea, el 3-9 es panita. ¿Sí? JDG, panita, no. Nos metió una follada y nos dejaron locos. De panita… De panita no tienen nada, lo cabrón. Igual… ¿Por qué hay dos midlanes? Va solo a la voz de Neca, negro. Hostia. O un Lucian Nami, negro. ¿Qué te apetece, tío? No, no, no. Yo quiero jugar cosas… Buenas coñas. Go Lucian Nami. En plan go… Yo paso. ¿Eh? Eat comp Trimby. Eat comp Trimby. Literal, literal. ¿Te gusta comp Trimby y yo ya? ¿Le veo buen nivel o no? Es muy buena voz en sí. Muy buena voz. No está nada mal. No, está bastante bien. Vale. Voy a manejar al nuevo, tú. ¿Cómo se llama? El casete ese, ¿eh? ¿El casete ese? ¿Qué tal está ese tío? Total, ¿eh? Está bien. Necro, ¿te apetece una Nami y yo Lucian? Eh, no. Va, va, va. Necro, va, tío, va. Voy a coger un Zack. No, coño, píale el Nasus. Que, Necro, píale el Nasus. Que te echa de coño. Te echa de coño. Necro, que nos la pide a nuestro equipo, tío. Un Lucian Nami, bro, por favor. Que no joder, es que le hubiera dado una puta pompa. Va, va, Necro, tío, una, tío. Un Lucian Nami, tío. ¿No? Está nerfeado. No, el Lucian Nami está roto. Está lleganerf, está lleganerf. Algunas, o sea, aquí entra de diez. No sé qué jugar, tío. Es que me apetece el Lucian, te lo digo en serio. ¿Juega a Lucian? No, no, porque Lucian, mira, contra él es gratis, eh. Contra el Twitch. Contra el Twitch es gratis. Contra el Twitch es gratis, sí, sí, es gratis, es gratis. ¿Por qué? ¿Zack supo lo que es? Tío, pero… ¿Puedes parar de hacer tu serie de mierda del A a la Z, tío? ¿En serio, tío? Que es la peor serie que he visto en mi puta vida, tío. Oye, te estás haciendo el A a la Z ahora mismo. Ahora mismo, que se la pelan, que está en mitad de la Z, tío. La siguiente… Se me da el challenge. Espera, espera. Le tomo un Korki support y me lo voy a comer yo, el Korki. Tengo que crea, tío. No sé qué jugar, tío. No sé qué jugar. Es lo man tryhard, eh. Poppy maokai, loco. Twitch popi maokai. ¿Qué juego, Joya? Con Zac support. Con Zac support, la verdad. Con Zac support se suele jugar mucho la Nila. La Nila contra Poppy encima va. Es buena, no, no. Es buena contra Poppy. Es buena. Coge este, coge este mejor. Coge el Luciano. Coge esa Nila, este se caga encima. La Kielin… No, no hay polla. La Kielin de Fla que te me la pela. La Kielin de Fla que te me la pela. Esto es bomba. El sheriff a la ciudad. Te lo juro, tengo un puto quiteo con Kielin que no es normal, eh. Te lo digo en serio. A ver qué runa se lleva. A ver. Yo estoy pensando en el passing, eh. Dejad un rato. Yo estoy pensando en esta partida… ¡Eh, vas a jugar al Proxifar! ¡Qué grande, loco! ¡Hombre! Te recomiendo un vídeo si quieres flujet, eh. Por favor, haz Proxifar a nivel 1. Te recomiendo un vídeo. Se llama… Eh… Entrevista con el inventor del Proxifar. De 2012, 2011, igual, por esas fechas. Es que quizás está un poco desactualizada. Vale, en esta partida… ¡Uf! Contra el Casadín. A ver qué ve. Y entrevista a su creador. Me gusta. A ver… Un segundo, voy a ponerme… No, Javi, un 2 pa' 2 fuerte, bro. Pero ¿cómo que es Javi, tío? ¿Cómo que es Javi, tío? ¿Qué runa puede con esto? A ver, armadura… Eh… Fuerza adaptable… Yo voy perfecto, voy volando, chaval. Balones a Ibai, eh. Sí. Es que jueguen para mí, de verdad, en serio, por favor. Tienes nuestro strong side, bot side. Yo es que voy con esto, tío. Si Bob me hace counter, eh. Creo que es stack, eh. O sea, es stack, es sinkhead en strong side. Pero a ver, Necron… En serio, porque te gusta Zack Support, cosas más divertidas, ¿no? Es que si ganquieras top, voy al lowcast. No, porque yo con eso voy a hacer… No, porque yo con eso voy a hacer el lowcast. Lo que tienes en el lowcast. ¿Es pop y support? Ah, no es jungla. O sea, no juegas la partida en 6-pop y support. Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé. Vale, pues… Eh, chicos, invade, seguidme. De verdad, hazte caso al Capi. Seguidle, seguidle, por favor, va. Va, va, va. Venga, tryhard, por favor, va. Tryhard, por favor, va. Eh, me pido el rojo, ¿no? ¿Con Lizzyn o qué? Sí, ¿no? Sí, está bien, está bien el rojo. Bueno, Spade Doron no es mala, eh, de primer item. No, quédate, quédate. Vale, chicos… Sí, por favor, confíate en mí. Pa' hacer invades, está bien Spade Doron, eh. Confíate en mí, confíate en mí, tú. A ver, no, por favor. Deja el de Chatting, hostia, tío. ¿Qué pasa? Otro rojo. El puto Canecros está FK. Espérate, estás comprando. No, que se está poniendo bien el Chroma, tú. Ahí un pimpollo, ahí un pimpollo. ¿Me doy la 1? Eh, cuidado. Pasa, pasa, pasao. Esto es una troleada, tío. Tío, esto es una troleada, para allá con las idas, Darmut, de verdad, tío. Para allá, tío. Coña, vamos más ching, eh, Flaket. Vamos a atracar a alguien. Literal. Vamos a atracar a alguien, por lo tanto. Yoya, ¿qué pase le hago? Eh… Blue, level 2 gangbot. Ven, 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 ven. Eh, que me ha tirado un pimpollo, cuidado. Pero este… ¿Es un bot con TP? Uf, es buena. Es bueno el cabrón, eh. La trampa va… O sea, ¿funciona con el blue la trampa, David o no? Sí, le metes el auto fuerte. No, 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 por favor. ¿Cómo? Parante, parante. Venga, chicaos, tomándose la partida, de verdad, que hay que perder el tiempo, tío. Me puedes trabajar. En uno y medio, tío, con unas botas, tío, yo paso. ¿Vas a caer conmigo o cómo? ¿Qué está haciendo? Vamos a meter level 2 a bot, coño, que lo acabo de ver. En mi ranked lo han hecho y ya se liberó. Ah, ¿qué va con esto? Vuelve a la del proxy, tío. Vuelve a la del proxy, caos la p***a. No, es pa' mí, se parece. Espíate, vamos rápido. Que no se las freen, no se las freen. Pero este campeón es una mierda. Vale, yo me espero aquí. No tengo de salto, eh. No han llegado, no han llegado ellos. Huele raro, huele raro. David, espera aquí, huele raro. No nos conocen, no nos conocen. ¿Vale? ¿Meto Fantasman? ¿Vamos? ¿Vamos? Esperen, dejen trabajar. ¿Pero qué es esta mierda, tío? Hostia, qué p***a. Hacete algo. Paso, paso, paso. Ah, necro, tío. ¡Necro! Tío, es muy inútil, macho. Hostia, soy muy malo con Caitlyn, tú. No, 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 hace mucho que no lo juego, eh. Le metemos un gank, Javi. Soy muy malo con Caitlyn, eh, necro. Un doble skin. ¿Y lo que mete esto? Nivel 2 all in se viene, eh. A ver. ¿David? ¡Oh, no sé farmear! Necro, no sé farmear, no coña. ¿David? Lo que juegas, cabrón. Eres muy bueno. Bueno, tío, bueno. Muy, muy, muy buena, eh. Muy buena, muy buena. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Súper buena esa, eh. Eh, está low el top. Acércate un poquito más ahí, ¿verdad? Y comete el pinpojito. Eh, es que en topo uno de vida, eh. Yo gankearía. Está el top low y es minita, por si quieres. Sí, mi polla. Vale, voy pa' top. Mid, no TP, no flash. Estoy un poco low, estoy un poco tocado de vida, eh. Estoy un poco tocado de vida. No tiene flash, no tiene flash. Se lo ha costado. Vale. Buah, no sé jugar con qué dinero, tío. Vas bien de far, eh, 11 minions. No, 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 no. No, 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 no. Pero estás a mitad de vida con los pinpojos, loco. No, 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 pero me ha petido el veneno. Toma. No, no, flash, no, flash. ¿Cómo que no tiene flash? De verdad, pero a ver, a ver, a ver. A ver, ¿te podéis comer con un puto pinpollo de mierda, gilipollas? Que es lluzles la mierda a esa que llevas, tío. Déjamela aquí, déjamela. ¡Pilla, pilla, pilla, pilla! Bien, bien, David, bien, David. ¡Eh! Muy buena topside. Te lo daba la vuelta, te lo daba la vuelta, confía en mí. Que ha dashado, cabrón. Pensaba que la flash era un dash. ¡Oh, God, cabrón! No para de cómeme todas las trampas, tío. Oye, oye, oye. No para de cómeme. ¿Qué se está cocinando? ¡Con todo! ¿Cómo? Ay, Dios, estoy muerto. No, no, Yoyi, te marcas, eh. Salta, salta. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene la rata, viene la rata! Que viene la rata, la matamos. Oye, ¿tú qué es esto, tío? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Que no puedo! Buena complicación en bot, la verdad. Qué ganas tengo de que la siguiente partida con el Yoyal bot, loco. Tío, de verdad, ¿pero por qué te pides un zack support, tío? ¿No? ¿Lo que se está bloggen? Oye, así se habla compitrimbio, ¿cómo va la cosa? No, a mí no me hace gracia. Canegro, este tipo de cosas… Es que ha troleado desde el draft. Ha troleado desde el draft. Hacer el tonto sim, me refiero… A ver, a ver. Escucha, tú te ríes, pero te dobla un casaín en vino, ¿eh? Ejecución, tócate los cojones. ¿Qué sumo, Ners? Está jodidísimo. Popinoflash, chavales, popinoflash, chavales. ¡Uy! Me lo uso a mí, eh. La popinoflash. No, no, por una polla, popinoflash en bot, cabrón, dejad de mentir. Vale, si no… Puf, ya verás. Ha hecho la gracia el zack support, ya no va a medio. Es que esto… Qué puto asco, ya no me metes dejo a la partida. Qué puto asco me da el LoL, me quiero ir ya, tío. ¿Por qué te pides un zack support? Ni da risa ni es bueno, tío. Ni da risa ni es bueno. Sí que es bueno, lo vas a ver ahora. ¿Sabes qué es lo que pasa? A ver, si no te pides 50 pollos, ¿qué crees que haga yo? Qué tal, tío. Estoy llorando, cabrón. Tú, Sky, cabrón, tío. ¿Esto qué? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tienes? No tenéis daño, Black, tú, tío. ¿Tú? ¿Tú? ¿Apk farm? ¿Llevas 10 y chupis? ¿Apk farm, bro? Buen minion. Buen minion. Esto es imposible. No, no se juega. Ven a medio, ven a medio. Confía. Pero mira la oleada, bro. Confía, coño. ¿Cómo conectamos? A trabajar al desperto. Pío la rotonda… No, no vuelvo a mí, no. Déjame, déjame. ¿En Blank era para que no se avise? Este vete mucho, eh. ¿Para que fallas en minion? Esto es una tragedia, Javi. Es que… Ya, pero porque el Conker no me… En plan, el Ghost… No hay cálculo ahí bien la velocidad. Ah, no pasa nada. Ha ido ahí a 180 por autopista, ha ido. Estaba Gucci, en verdad, eh. Confía, eh. Este solo tira 20 pollos, loco. No va a hacer nada. En medio voy muy bien, eh. Creo que un poco lo auto-scalo ya. Solo puedo poner dos trampas, tú. Ojo. El cazadín, en dos niveles más, yo creo que ya está jodidísimo. Creo. Y sin power farby, ¿no? Sí, yo me he dado cuenta también. Es… ¿Qué, algo? ¿Qué, algo? Chabrón, has visto lo que has hecho… Wait, ¿se puede buscar cositas abajo? Sí, sí, la rata. ¡Ojo! No, no, esta por línea, David. Esta por línea, David. Esta por línea que sorprendes. Esta por línea que sorprendes. Oye, tío. Oye, tío, ¿cómo lo que hace? Nah, necesito el 6, eh. Cuidado con la Poppy en top. No estoy farmeando nada mal, eh. Aviso, eh. Cuidado con la Poppy en top. Dios mío. ¿Puedo saltar, negro? Ah, no es bueno. Where we go? Salto, si quieres. Podría ser que estoy… Oye, ¿qué coño está haciendo mi jungla, tío? Me está… Me está echando la cara, por favor. Levanta, levanta, levanta. Cuidado. Me va a pegar un flash, eh. Vale. Estamos bien. Por favor, va. ¡Levanta, levanta a la negro! ¡Ayuda! Que no, que no. Es imposible. Mira, mira, mira. O sea, qué gracioso, tío, el zack support. ¡Paga tú buena, cabrón! No, no, pero escucha, eh. Pero que Ibai no hace nada. Así que Ibai… No, no, el zack hace mucho. El zack hace mucho, tú. El zack hace mucho, tú. El zack hace mucho, tú. Voy a Biff. Ayudar a mi compañero. No puedo ir a medio, bro. Estoy muy low. Estoy muy low, gente. Estoy muy low. Uy, se estaría pisando el micro ahora, eh. ¿Qué pasa? ¿No querías bot? Ahí lo tienes. Sky, no se viene, eh. Sky, aquí. Va aquí, eh, 100 %. Que no tengo vida, loco. Dios. Tienes que haberte peado la lux, tío. Tienes que haberte peado la lux, tío. Tienes que haberte peado la lux, tío. Luego, cuando va el joya, trajardea para lucirse ante los viewers, ¿sabes? Como pareciendo que es bueno el necro, ¿sabes? Y es más malo que mi sobrino, tío. Sí, 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 pero… Es más malo que mi sobrino, tío. De verdad, tío. Va a 0, 2, eh. Te está ganando 200 IQ player ese, 4-0. Tío, de verdad, tío. Es que no puedo hacer nada, tío. No jugamos de daño para matar el top. Vamos fuertes. El problema es que mi hula ha venido y ha pillado ventaja a Ludwig, pero no pasa nada. Me pasa, no, no. Me pasa, me pasa. Ahora ya puedo gankear en un rato. Es que no te doy un minion. Sky, tienes que venir a bot, tío. Tenemos un gage. Creo que eso es culpa de la vida de Zac, ¿no? La vida de Twitch. Twitch, por culpa de hula, es lo que hay. ¡Oh! ¿Yoyi? Qué bonito. ¿Yoyi? Vale, vale. Aguanta. ¿Me lo pasas? ¿Yoyi? ¿Tiene nivel 6, no, negro? ¿Yoyi? Yo no. ¡Oh, casi llegas! Dentro de poco, digo. Dentro de poco, digo. No, me falta mucho. Me has metido que flipas. Hay que jugar safe ahora, porque nos humillan. Esto de que me pula la medida que me gankeé y me venda, ¿cómo va? Eh… ¿Podemos mirar en medio, gente? A ver, Javi… No tiene flash, eh. Es free kill. No tiene flash. Tenemos que matar al Twitch, ¿verdad? No juegues cuatro metros por detrás. ¡No juegues cuatro metros por detrás! ¡Que eres un puto zag, tío! ¡No juegues cuatro metros por detrás, tío! ¡Pero no juegues cuatro metros por detrás! ¡Que eres un zag, tío! ¡Pero que hay cuatro en vos! Aquí contra mí, tío, tío. Voy, 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 voy. No tengo ulti, ya no tengo ulti. Espérate, espérate, David. Un momento, déjame. Déjame que pillo el recorrido. Me tiro el Fantasmal. Buena, buena, buena. ¿Cuál es? Rejardada están pegando, tío. Rejardada están pegando, tío. Mira, mira. Luego. ¿Vale? ¡Muy malo, ya no! ¡Muy malo, ya no! Es lamentable, es lamentable. Mucho counter, es lamentable. Mucho counter, eh, tío. Mira, está culpado. Javi pega cero, tío. Es muy malo. Lamentable, loco. ¿Qué ha pasado hoy? Lamentable, loco. Escucha, vamos 11-1, eh. Mucha risa y mucha polla, pero aquí los proplayers no están haciendo nada. Que Ibai y yo no hagamos nada, vale, te lo compro. ¿Sabes? Somos dos empresarios. Somos dos empresarios, pero tú, cabrón, que juegas 20 horas al día… Ibai, voy a hacer más que tu soporte en toda la partida. Toma, shat down, shat down. Mira, 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 mira la rotonda, mira la rotonda. Que somos dos empresarios. Qué juego. Tú, échame… Sky… Es que eres muy malo, tío, 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 tío. Cabrón, cabrón, pero si no se puede jugar en esta partida, estáis sintiando como cerdos, loco. Cabrón, cabrón. Muy basto, eh. Sky, eres muy malo, cabrón, qué cojones, tío. No tengo equipo, loco. Pero tú… 1-4-0-3-1-2-0-3-1-2-1-2-1-2-3-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1. ¿Qué es esto, loco? Eh… Está muerto. Además, ¿qué tal? Está trolean. ¡Bua, qué puta trolean está pegando, tío! ¿Yoyi? 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 Pasa nada, pasa nada. Hasta close, hasta close. ¿Dragón Shiny? Pues me cargo. Nada, ya nos hace con nosotros el dragón, que no hay puto jungla, de verdad. Por favor, ven. ¡Corre, corre! Por favor, te lo suplico. ¡Dale, dale, Olin! ¡Levantamos a este! ¡No te lo suelto! Vale, está por ti. Tío, de verdad. Tenía misión, tío. Lo ganamos. Tenía misión. ¿Tienes daño? Sí, 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 sí. Tengo muchísimo daño, tío, tengo muchísimo daño. ¡Aaah! ¡Oye, tío! ¡Grande David, va! Vamos a intentar remontar. Júgate en serio, vamos a intentar remontar. Vamos a intentar remontarlo, digo en serio. Voy a bot, va. ¿La poppy lo que pega, qué? Pega mucho, eh. Pega mucho la poppy, no es coño, eh. ¿Qué es ese campeón? Ah, ese campeón es Udyr, tú. Qué cojones, tío. Aquí esto es un heraldo, eh, creo. ¿Alguien del chat quiere? Te has llevado una kill, eh. Worth it, Ibai. Es que no juega la siguiente flex, no va a ver. A ver si es trapo ya. ¿Alguien del chat quiere? No. Que me ha caído. Vamos a esperar a la ordenada, tú. No, no, espérame a mí, espérame a mí. La que me ha caído, tú. Vale, dale, dale. Mete un… Sí, sí. Haz tus cositas para el sac. Sí, sí, pero que no hay salido. Qué buena, Canekro. Sí, bueno. Bien jugado. No estoy farmando mal, eh. Cuidado, eh. Yo voy a farmando ya tú. Vas bien, vas bien. Quizás demasiado. ¿Vas a ver esa rondondilla? Mira, mira cómo te la pillo, eh. Voy en modo TheGrefg. ¡Uy, lo que juega! Me jungla que después de los raptors soy de avasers. Estás muerto. No, no, estoy yo aquí, eh. Voy a intentar rematarlo yo. Dame visión, negro. ¡Friseo, friseo! ¡Salta aquí, salta aquí! ¡Salta aquí que lo mato! A lo puto inútil que es el Rack. ¡No! ¡No! ¡Noooooo! Dices todo lo que estuvo en mi mano, eh. Que estáis ganando, en plan, sois muy buenos. ¿Qué hacéis? ¡Casadín! Tío, escúchame. Casi mata a Casadín, te lo juro por Dios, tío. Casi mata a Casadín, te lo juro por Dios, tío. 0-5-0, eh. No, no, da mucha risa tu partida, negro, eh. Da mucha risa, tío. ¡Pues somos, hombre! ¡Qué partida de la polla! ¡Taxioport, tío! Da mucha risa, tío. Da mucha risa. A mí me parece una polla. Hacer perder 30 minutos de nuestro tiempo… Sí, ¿sabes lo que…? Oye, 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 oye. Mira, ¿sabéis lo que ha pedido, negro? Como estás haciendo dinero con esto, a ti te la pela. ¿Sabéis lo peor de todo? Lo peor de todo es que el que va mejor es el que mejor ha jugado, que es Sky. Es que una polla. El único que no está inteando es como un cerdo. Es verdad, eh. Pobre Sky. ¡Pero Sky, espérate! Se remonta a esto, eh. Esto lo podemos matar, ¿no? Ayuda a Canecro, Sky, ayúdale. ¿No iba a casa? ¿Vale? Vale, no ulti Twitch. Ayuda a Canecro. No ulti Twitch, chicos. El Zac no cumple su función en Ekro, creo. No ulti Twitch, chicos. No ulti Twitch. ¿Sabes quién no cumple la función? El que le saca el doble de vino a la joya. Está bien, eh. El Twitch… ¿Qué lo es el Twitch? Había un puto support gap. ¿Qué lo es el Twitch? No es malo. ¿Cómo me escapo de esto? Mira cuánto vueles, Javier. Toma. Holy shit. La Poppy está jugando bien, eh. La Poppy lo está haciendo bien esta partida. Oye… De verdad que no te apetece ir jugando, ¿no? De verdad que no tienes nada de ganas, ¿no? Adolin, 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 Adolin. Si Sky tiene que ir, lo mejor me lo planteo un poquito por encima. ¡Qué bueno! Tiene una asistencia, aunque sea, chicos. ¿Ali? Síguese, tú. ¡Qué bueno! ¿Te quedas a vacilada? ¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Dios! ¡Dios! Fucking god, cabrón. GG, gente. Fucking god, cabrón. Shut down. Está hecho. Cositas, eh. Cositas de David. Ya. Yo tengo primer ítem, ¿eh? ¿Cómo vais vosotros? Yo voy bien, yo voy bien. Yo estoy camino del primer ítem. A ver, lo bueno es que mi Twitch se está llevando la wave de medio. O sea, que suele ser de buenos. Oye, escucha, escucha. Me quemas. Oye, así es lo que estoy pasando. Bueno, me tengo mi base. Cuidado con el casadín. Cuidado con el casadín, ¿vale? No sé dónde está el casado. Me lo ha avisado un poco con tiempo, pero aún así me lo ha comido, tío. Oye, ¿no es coña lo muerto que está Ludir? Y el chino se ha nicatao aún, ¿eh? Puto pringao. Vaya puto pringao. Bro, lo del casadín este, tío, es una locura. Oye, ¿es el jugo? ¿Qué es eso? ¡Aaah! Se puede ganar, se puede ganar. ¿Por qué he tirado la Q? ¿Por qué he tirado la Q ahí, tío? ¡No tengo que tirar ahí la Q, tío! Atentos, atentos, atentos. Puto juego de los cojones, tío. Puto juego de los cojones. Qué vergüenza de nada. Que se le olvide stunearme. Que se le olvide stunearme. Que se le olvide stunearme. Te stunea. Es bueno el tío, eh. Es buenísimo. Lo juega bien, lo juega bien. Dale, dale. Le damos, eh. Dale, dale. Voy, eh. Eres un hijo de puta. Esto se hacía la gracia. Dale, me de Flaket. Dale, me de Flaket, que tengo as en la manga. Es Andalói, voy. ¡Dale, que tengo as en la manga! Ay, ay. Tío, de verdad… Flaket va a 0,7, hijo de puta. No he tenido ganas de esta partida, chavales. Estoy pecheando. Me cago en su puta madre. Me acabo de la peliquilla avanzada, proxifarmsinget. Escuchadme, fuera coños. Le metemos cuatro reports a Flaket. No juega a Flaket. Chavales, vamos a la siguiente, de verdad. Esta no tiene gracia, tíos. En serio. Se va baneado. Se va a perma, el tío. Se va a perma, el cabrón. Hay que meterle cuatro reports. Hay que convencer al equipo rival. Se lleva un perma. ¿Hay plan de partida o no? No, yo… Yo confío, ¿eh? No empecéis con las tonterías. No, si vais a jugar así, en plan, a la mínima, yo os vais… De verdad, David, lo discutimos en el siguiente jogo, si quieres. Vale. Azalín, Flaket, que tengo a ser la manga, no es coño. Estoy llegando. Mete un poquito este power. Tengo a ser la manga. Tengo a ser la manga. No tengo flip, no tengo flip. No tengo flip, no tengo flip. Ahora sí, te tiro, te tiro. ¡Tengo tapa, te salgo! ¿Qué te ha pasado? Mira, 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 es que ha ido. Vale. Dale, dale. Se puede. Llega Zang, dante. Llego, 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 llego. Está potenciada, gente. ¡Hijo de puta, le mato! Chavales, retíos. ¡Lo mato, me lo llevo yo en el support! Chavales, chavales, vámonos de aquí, por favor. Está siendo disgusting. Es un chaval criminal, eh. Está siendo… Chavales, vámonos de aquí. Como baje de oro, no me llevo la skin, eh. De verdad, vámonos de aquí, chavales. Estoy pasando mal, de verdad. La verdad es que… Habéis sido de sobrados y ha sido una troleada muy grande, en serio. Ha sido muy cariñosos. Pero 8, 1, 5, 0, 7 y 1, 10. Necesitamos un entrenador en el equipo que nos diga los errores. Tío, Necro es demasiado malo, Necro. Qué locura, tío. Es bueno en esto. Tío, de verdad… Parad de hacer de A a la Z, tío, de verdad. Parad de hacer de A a la Z, tío, de verdad. No es este, ¿sabes? Tío, de verdad. Encima, Zac, tío. ¿Por qué te gusta Zac? ¿Te parece divertido? No, es que es bueno. ¿Es bueno? ¿Pero quién te ha dicho que es bueno? Lo he visto en una liga de estas regionales. En una liga de estas regionales. Se juega mucho, eh. Vale, escúchame. Vete con tu Renekton a top y no lo des por culo. Escúchame, a ver, que no me sale de la polla jugar Renekton top contra un tío que va con Darius y tú pasas todo bien con Heimer porque el Joja va de ADK y no me sale de la polla. No me sale de la polla, es que no me sale de la polla. Voy a jungla, voy a jungla. Yo a mí ir, gente. Vale, pero por favor, chicos. O sea, hemos perdido, pero hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? El entrenador es… Ibai, sorpréndenos. A ver, hemos aprendido que habéis sido de sobrados con picks raros y aquí cada uno solo jugáis una cosa. Flacket, Caitlyn y tú, Lee Sin. Frad ahí, sois mierda. Claro, eso es lo que hemos aprendido. Entonces… Es que es que vete con el reagan a la jungla. No, y Necroz, deja de hacer cosas raras que no estamos en 2015 con la Kías, tío, de verdad. Con las cosas raras de tus gameplays manipulados. La de Bill Bilt con Zed, chicos. Hoy, Ira con Lagarto y Reliance. Y cuando iba a 0-2, hacía Rage Quit, como Willyrex en el coto, el hijoputa. ¿Puede el cable? ¿Puede el cable? Nada, esto nos gameplays, nos gameplays y nos otra cuenta. Chicos, primera partida que me juego. Chicos, Blue Bilt. Voy a ir. Yo voy a ir. Rack en medio, eh. Flacket, ¿puedes jugarte de jungla D, porfa? Un lisien fresquito. Yo ya que vas a ir la de Kali. Eh… Probablemente Ramos. ¿Y tú te lo has visto? ¿Y tú te lo has visto? La de entrevista del Prokshiparm. Era un tío de Albacete que aprendió inglés en la academia de al lado. Yes, yes, Prokshiparm is really good. Una pregunta, Yoya. ¿Por qué se te llevan mal? Se te llevan como enlatado, como encarcelado, loco. Eh, eh, Yoya, ¿puedo un Yasuo de Kari? ¿Puedo una? De verdad, dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Vale. Que es que me has recomendado uno del chat. Nekro, vamos a jugar Yasuo a algo, tío. Yasuo a algo. Vale. ¿Queréis algo que es muy fácil? Yasuo ¿qué? ¿Gragas? El trunle. Le metes el pilar, es frío. O sea, es a distancia, es cojo. Lo que pasa es que, claro, como no es un campeón… No, no, pero yo te hago en serio. ¿Yasuo o qué? ¿Yasuo o algo guapo? A ver… Yasuo o Sejuani. Yasuo o Sejuani. Es buena. ¿Yasuo o Maokai? Maokai, Maokai, mi main. Voy Maokai, mi main. Muy malo, eh, de hecho. ¿Es malo? Si con la culo hecha pa' arriba, ¿no? Boom. Knockback. Sí, a ver, le he hecho… Tienes knockback. Vale. ¿Vas a ir con Ignite? ¿Vas a ir con Ignite, Nekro? Obviamente, cabrón. De hecho, lo tengo pegado. ¡Se viene la magia! Es Kane, te piqueo, eh. Ah, no, espera, voy a pillar mejor… Piquerracan, 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 piquerracan. ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, de la alaceta no hagas eso, tío! ¡No hagas de la alaceta, tío! ¡Siladio, tío, de la alaceta! No, soy muy bueno con él, no es coña, pero claro, si te vas a trolear… Yo voy… Chavales, yo voy muy en serio, eh. Yo voy muy en serio. Lo que puedes hacer, K-Nekro… En verdad, Yasuo Nasus no es lo mejor, pero yo creo que con tu Nasus lo puedes hacer funcionar, eh. Yo le daba un try, a Yasuo Nasus. Es bueno, eh. Yone también está bien, ¿no? Yasuo Yone está guay. A ver… Me han robado el Rammus. Qué cabrones. Están… Esto es Gostin. ¡Qué hijos de puta, chaval! Esto es Gostin, 100 %. Esto es Gostin, chicos. No es coña. Chavales, esto es Gostin, 100 %. Nada me apetece jugar. A mí me puedo llegar. ¿Qué pillo entonces? Oh, el Revolve… ¿Esto qué es? Esto es esto… Y esto es… ¿Qué haces? ¿Vas a coger eso? Pero entonces… Es muy bueno. Contra sus tres campeones… Yasuo va muy bien. Sí, es increíble. Es increíble Yasuo contra su combo. Es un muy buen pick. Lo que sería increíble es que hagan quees alguna vez, David. Ahora estoy medio, chill. Lo bueno es que nuestro único daño a P es Rakhan contra un Rammus. Eso va bastante. Es buena, es buena. La partida de antes. Es que era infumable, tío. Me sentía como cerdos, eh. Muy heavy. Vale. ¿Qué piqueo? Hostia, Heimerdinger, loco. Heimerdinger en bot con… Con Lissandra. Con Lissandra. Yumi top no es mala. Eh… A ver, hace falta AP y range. Hace falta AP y range. Yumi… Es un Azir, ¿no? Algo así. Yumi va bien. Sí, un Azir y un Azir tontorrón. Azir tontorrón. Un Azir tontorrón. Dale Azir. Sí, dale Azir. Dale Azir. Vale, vale, bueno. Qué mejor Azir. Me gusta, eh. Me pongo TP Javier Prades. Me pongo TP Javier Prades. La Azira del equipo. Es muy mala idea, Piatu Exhaust. ¿Por qué no vas a jugar la partida? ¿Exhaust? Sí, sí, sí. ¿O Fantasman? Escucha, con Heimerdinger en bot. Me quiero morir. Fantasman es buena. Yo creo que la gente no se lo pone porque no lo piensa, pero Fantasman es buena. Vamos, chicos. Estoy motivado en esta. Me apetece esta. Esta es free, eh. Esta es free que flipas. Sí, pero… Muy solita el tiempo en lugar de Conquer. Pero jugad en serio, de verdad, chicos. Jugad en serio, chicos. Hostia. Ah, no. ¿Quién es Ramos en bot con Heimer? Gratis esto, ¿no? A ver. Es más… Se piquea mucho, sí. Eh, Flaket, prioriza mid prio, porfa. Mid into sides, porfa. Mid into sides. Eh, David, prioriza… No abrir la boca esta partida, porfa. La comunicación más tranquila de G2, tú. Hola, tío. A ver. Va, va, chicas. Va, va, va. Para la gente que nos está viendo, coño, va. Dios mío, ¿qué es esto, tío? Es que no quiero ir a media. Por los U de tier 3, va por los U de tier 3. No quiero ir a media, tío. No quiero ir a media, tío. Hazme caso, loco. Hostia, otra vez el lado pocho, tío. Otra vez el lado pocho, tío. Mierda. Vamos a hacer algún invento o algo. Desde aquí… Leite en el bot, ¿no? Leite en el bot con la G3, pero es fácil. Ay sniping, eh. Ay sniping, ay sniping. No me lo creo. Da igual. Contra Oping Pollo, nivel 1, somos muy fáciles. Soy, 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 soy. Ah, vale, son españoles. Tú primero, Javier. Por algún motivo. No están cuestando. Son españoles, gente, en plan, que nos están viendo. No están cuestando. No, que no. Que no. En plan… Y encima somos Man at Band. Pero hemos agitado. ¿Vale? Olino, 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 olino. Ay, Dios mío, tío. Flash W. No tiene Flash en el medio, eh. Flash W. Espérate, coño, deja que venga. ¡Javier! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Punt! Hostia, qué malo eres. Es que no has dicho nada. No tenía… Tenía tres segundos. Escucha, acabo de perder todos los sumones. No, no, yo estoy fuera en bot, eh. De hecho, no voy a ir a bot. ¿Qué dices, cabrón? ¿Qué dices, cabrón? Dice que está open, tú. ¡Conto! Ah, sí, tengo leash. Tengo que irte a leash. Te acabe un par de hits, porfa. Hostia, luego que Mad Lions no gana una. Con el shotcalling de mi amigo Javi, tío, el troll, tío… Claro, estaría ahí en Mad Lions. ¡Flashea, flashea, Armut! Y el pobre tiene que flashea para adelante, coño. Yo no le he quedado atrás. ¿Ahora entiendes Armut, no, negro? Ahora lo entiendes, ¿no, negro? No, yo estoy fuera, de hecho. Usamos estos micros encima. Encima con ese micro, tú. Me cago en la puta. Dios, qué bueno es el coñasuo, cabrón. ¿No me está hechizando? Bien. Qué bueno es el coñasuo. ¿Has fallado eso? No. 6 de 6 llevo. Guapi, el matchup es súper bueno contra Rivel. ¡Oh, qué bueno! ¿Level 2,5 o qué? No tiene flash, ¿eh? Es free. Pero te están escuchando, así que… Te están escuchando, nos escuchan todo, chavales. Ramón, déjate. Y gente. Y gente. Cuidado con los gankeos en bot, ¿eh? Cuidado con los gankeos. ¿Quieres el jungla? Udyr, cuidadito. Tienes que meter presión tú, eh, yo no voy a cerrar. Si nos estás escuchando… Tienes que meter presión tú, eh, yo no voy a cerrar. Eh, eh… Gankeate asking. Por favor, no le vamos a ayudar a nosotros. Gankeate asking. ¿Puedo ser ya dos a un día o cómo es esto? Eh, ¿tienes frío? Sí, lo estoy… Bueno, juega al bounce, juega al bounce. Hay demasiada mierda en bote, tío. Estamos bien. Estamos pusheando. Necesitamos ganking to kill, eh. Ganking to kill… Está complicado, eh. Ganking to kill. Es que os he deseado, eh, gankear eso. Es que os he deseado. A ver, medio puede ir ahora, eh. Ahora los estoy escuchando, ¿no? No, no, no. Me tanca todos los minions, tío, para que no… ¿Lo muerto? No, sí, claro. Un poco pronto el engage, eh. Udyr top, chicos. Voy weak side, ya sabéis. Eh, dos minions a HEAT. Vale, no llego, no tengo W. Joder, tío. ¿Está en top el Udyr? Sí, estaba en top, pero… Ahí está, te has robado el cangrejo. Uno de vida, Riven, ¿eh? ¿Uno? Realmente uno. Uno de vida. Oye, tío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Uno versus dos. Tú te ríes, pero le haces counter con el murito. No es coña, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego all-in, a seis. ¿Se ganó bot, matamos o no? Sí. Sí, obvio. Cien por cien. No tiene flash, de hecho. No tiene flash, pero tiene oídos y dos monitores. Vale. Yo sigo a caerlo. Los monitores. Vale, ¿no tiene flash? No flash, no flash. Esto es la guardada, ¿no? Lo de que jueguen con doble flash está muy OP. Oye, ¿este qué? Complicar a jugar jungler con ese NMD, chaval, eso. Pero si tengo frío, tonto. Me han robado dos cangrejos. Estamos bien, eh. Estamos bien, eh. No estamos bien, sí. Ahí me ha hecho un gank el tío. Ya. Esta, güey, ¿cómo está así? Qué brujería me han hecho en la, güey. ¿Dónde va a rackar? Ah, a mí. David, David, David. Ah, que no tenemos frontline más que allá de mí, ¿no? Bien. Pucha, 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 pucha. Muy buena, David. Bien jugado. Muy buena, David. Good job. No tenía mana. Nice, David. No tenía mana a ella, Juan. We'll play, David. Good job. No tenía mana a ella, Juan. Very good job, man. Vale, Flaket me acaba de habilitar, ahora voy a enlist. Me la pela. Estás un poco inhabilitado en la partida anterior. No flashbound nadie, chicos. O sea, necesitamos gankeos ya, coño. Voy, voy, voy. Flaket. Hago un poquito de Sky and Dancing y voy para bot. ¡Ayúdame! Oye, esta guarda de Voldem que es, tío, otra vez. Gipollas, mira cómo está. No tiene ningún summoner. Se moría ese tío, coño. Ya empezamos. Me pierdo una lágrima que estoy llorando un poco. No está niña. Tienes cuidado, eh. Te matan, eh. Aquí te van a dar, no sé. Eh, en medio mod. En medio mod. Mira ese ese. Ah, el LoL es un juego muy malo. De verdad. El LoL es un juego muy malo, de verdad. O sea, el LoL es un juego muy malo. Es que todas las partidas lo mismo, tío. Ni un puto gankeo, tío. Esto es increíble, tío. Ni un puto gankeo, tío. Y el otro con el support de la ala zeta, tío. De verdad. Eh, los tíos maokai. ¿Qué es lo que habéis pedido, hijos de la gran puta? El puto maokai de mierda, ¿qué está? Esto es muy horrible, tío. Carreando, coño. O sea, está jugando aquí el Heimerdinger sin summoners, tío. Es increíble. De verdad, tío. Qué pasada, tío. De verdad, tío. Qué pasada, tío. Es que hacía que me mata, el hijo de puta, ¿no? Estoy pensando. Es que no tengo un malo, tío. Es inblanqueable esto, cabrón. Nah, no pasa nada. Por detrás. Oye, ¿nuestro jungla qué está haciendo Thronx? Yo soy Wizen. ¿Vosotros? Gracias, chicos. Porque tiene mala todo el rato para las putas torres de mierda, tío. ¡No! ¡No! Good job, David. Esto es una puta mierda, 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 pero tremenda, tío. Esto es una puta mierda, encima full snipeado, escuchando el puto streaming de los cojones, tío, de verdad. Eso sí, eh. Es espectacular, tío. Qué pereza, tío. No me puedo tocar con un tío que sea de Berlín, tío. Tiene que tocar con el pavo este de Castle Defense, tío. Tócate los cojones, tío. Escuchando el streaming, tío, pasando por el grupo del WhatsApp que está jugando contra negro, tío. Tío, de verdad. Voy a pegar un FFL 15, tío, te lo juro, tío. Voy a pegar un FFL 15, tío, de verdad, tío. Qué pereza, tío. Con Hemmerdinger y Rammus, hermano. Me cago en mi puta madre, tío. Qué locura, tío. Y el otro con del A a la Z fumando una cachimba, tío. Y merendando. No tiene flash. Es espectacular, tío, de verdad. Es que es increíble, tío. Qué puta locura, tío, de verdad. Bueno, tú ya solo first time, cuidado. Te voy a estar arrancado ahora, eh, David. Vale, no tiene flash. Están agudir en medio. Sí, tío. Ganamos dos pa' dos, ¿no? ¿Qué te queda para ulti? Mmm, diez. Con la ulti ganamos cien por cien. Pero nos están escuchando, es un poco happy. No escuchan, no escuchan. Te están invadiendo, eh. No está esto, cuidado. He puesto TP. Ese ha sido de error. Aquí dejar que… Pues eso. Ahí voy, eh. Cuando quieres, David, eh. Si los demás van como a la mierda, o sea. David, cuando quieras, ¿eh, David? ¿Qué haces, tío? Yo estoy haciendo y medio, eh. Sonic te alagando a Sonic, ¿no? David, cuando quieras, eh. Hola. Hola. Estoy siendo bot, chavales. Estoy siendo bot, eh. ¿Vale? ¿Mata? ¿Buena? Está muerto, está muerto, está muerto. Llego, 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 llego. ¿Maldamos o no? Sí, 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 sí. Fácil, fácil. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Buena, 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 buena. Qué pereza, tío. ¿No tienen summoners, no? ¿Qué han gastado? No, no. No han gastado nada, ¿no? Sí, me han gastado todo, cabrón. Ya los he visto, han gastado todos los flashes. Joder, tío. Están mirando… Bueno, por lo menos mi amigo David va a 2-0, ¿sabes? O algo, tío. Está ulti de abierta como ulti sin nada. No tiene fantasía para eludir, eh. Voy a volver a morirme, tío. Es un poco low, eh. Del ala Z. A ver, es Aquila y el leasing clave, eh. Nice. No es mal de farmeo, eh. ¿Dónde a farmeo…? Está haciendo… David Puffing. Igual voy a medio, eh, David. El mid is easy to look, eh. Si tienes ya el 6 y todo. Easy to look. Ven a medio, que es easy to look. Easy to look. No flash en Riven, eh. Muy easy to look. Lo hacemos a Wombo Combo. Qué pesado eres, hermano. ¡Deja de mirar el streaming! ¡Puto gilipollas! Qué pesado eres, hermano. Tienes tres monitores, ya lo sabemos, tío. Cállate ya, qué pesado, tío. Me meto en una hierba y viene directo y se la pela, tío. Joder, tío. Me cago en toda mi puta madre. ¿Pusamos? ¿Tempo? ¿Javi? ¿Tempo? Javi. Vale. Buena. Es que no tenemos daño para Walshotear ese, tío. Va 2-1, además. Eh, negro, ponte a jugar aquí si puedes, porfa, tío. Eh… Javi, Javi. Ponte aquí. Pero el Jaime no puedo hacer nada, así que no puedo hacer nada. Soy negro support. Soy negro support. Somos dos melees. Soy negro support. El herald, ¿cómo the hard to look es el herald? Somos dos melees. Sí, 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 muchas gracias, tío. Easy to look el herald o no. Easy to look. Vale, vale, entonces vale. No tienes flas. Pero TX el canon, loco. Flak es el puto canon. A ver, puseo o no. David, W, W. David, W, David. David… Yo no puedo borrarte, Nekro no, hombre. David, ulti… No está Rammus. No está Rammus, chicos. Hay cuatro, pero no ganamos sexto. Chicos, no está Rammus. All in, all in, Nekro, all in, all in, all in. Sí, 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 sí. Y llega, llega. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Eh… Es complicado. El medio es un poco hard to look. Sí, sí, la verdad. Nekro me entra, Nekro me entra. Ay… No, David te mata y no está en este. Va a venir Rammus. No, no nos peguemos. Eh, pueden tratar de hacerme el herald, chavales. Cuidado. ¿Nekro le das? Está el ludir, eh, en el herald. No, porque no sé dónde está la gente. Podemos colapsar, podemos colapsar. Oh, ¿Collapse? Sí, es easy. No, pero no tiene coña, cabrán. Oh, no, no, no. Easy to look, easy to look. ¿Qué? Pop the eye, pop the eye. Oh, my god. What the fuck, man. Dios santo de mi vida, tío. Vale. Easy to look, easy to look, easy to look. ¿Tiene ulti o no? No ulti, no ulti. No ulti, no ulti. Vale, vale. ¿Tiene flash? Tampoco, no? No flash, no flash. Oh, así ha sido bastante easy to look. Easy to look. No está maliado, no está maliado, fíjate. Ha sido bastante easy to look, está aquí el chavales. Warplayed. Oye. ¿Puedo hacer un poco de hover para el Herald? Está bastante hard to look ahora mismo. Me voy a hacer un error. Si voy a bot, ¿no tengo ulti? ¿Es free kill? Sí. Sí, es free. Sí, sí, sí. En bot siempre matas. ¿En serio? Sí, sí. El Ramos no tiene flash, Ramos no flash. Vale, vale. No, yo tampoco, pero… Yo tengo ulti en 30. A ver, realmente, si bajas flaket, esto es doble kill y sí, digo en serio. Ah, mírate, es el heraldo. Pon aquí, pon aquí. Prio en bot, por favor. Prio en bot. Prio en bot. Es un poco hard to look, es un poco hard to look. No, sí, sí, he hecho ganks, he hecho ganks, eh. Ah, es que están escuchando todo el puto Álvaro este de los cojones, tío. Vale, el Herald en mid está bastante easy to look también, eh. Está easy to look, pero Ibai me lo pido en bot también. Van a ir los de medio, van a ir los de medio, eh. Ah, no probleme, no probleme. Está un poco easy to look el Herald. ¿Divemos, divemos, David? No, 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 Ramos en medio. Ramos en medio, chicos. No lo vemos en bot, eh. ¿Vale? Madre de Dios. Vale, vale, vale. Easy to look. Easy to look. Vale, una wave más, una wave más. David, vaquea, David, vaquea. Vale, sí, sí, te dejo la... David, David, tiene que hacer que, sí, sí, sí. Hay Drake, eh. Sí, 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 sí. Tempo, tempo, es muy bueno para el tempo ahora mismo, David. Yo, de hecho, ¿quieres tirarlo? Sí, es muy bueno. Easy to look, easy to look, easy to look. Vale, ¿la Lissandra, sí? ¿Vale? Te doy un doble, eh. Lissandra no tiene ulti, eh. Lissandra no tiene ulti. ¿No tiene ulti? Vale, bueno, casi, casi, casi. Vale, vente, Ken Kree. Tengo ulti, eh. Estamos bien, ¿no? Estamos muy bien ahora. A ese tío le va a caer un dive, chaval. Hostia, qué puto pringao que no se la ve venir. No, te está escuchando todo. Qué puto gilipollas. De hecho, te está atacando. Qué vao. Ay, qué bien. David, detrás. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿De verdad? Eh, me he enfocado encima. Estoy intentando con los flash hoy, eh. ¿Te vas, no? Sí, vente a mi casa, mira. Voy a bot y muero. Gracias, Ken Kree. Ya no vuelvo. ¿Qué coño hago ahí? Yo tengo una pregunta. El tiempo de medio que hemos hecho. No digáis a dónde vais porque van cuatro tíos. O sea, no digáis eso. Intentar ser más inteligentes de aspecto. Voy a bot. Y Álvaro está con el monitor diciendo que viene a bot. Claro. Y aparecen cuatro. Ey, chicos. Voy a pegar TP a top, eh. En plan… Ya sabes. TP, TP, TP. Easy to look, easy to look. No, están todos ahí, no se moza nada. Están en el alto, chavales. No, pobre, ni con pa las botas, tú. Recuerda. Eh, David, están aquí, eh. Dale, dale, dale. ¿Vale? David, 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 David. Lo del snipe es increíble. Madre de Dios, si te humillas y… Madre mía. Hostia. Qué malo es el hijo de puta de peor que yo, cabrón. Wow. Pero David… Y Sandra no hace un counter, gente. Joder. David, a puto counter. David, ehm… W… No, ulti into W into Scarcha Eterna, tío. Injuable. Into Scarcha Eterna. Pero ¿por qué es tan friki que te salen los nombres, tío? Es que… Scarcha Eterna. Oh, tío, pa' que no es Scarcha Eterna, tío. Holy fuck, tío. De verdad, tío. Qué asco de tío, de verdad. No puedo con este pavo. Cárate, loco. Fuck it. Cárate, crazy. It's crazy. ¿Cómo vas, Yoji? Ah, el Yoji va bien. Tengo Mítico, eh. Yo estoy bien, ya. Yoji va bien. Tengo a alguien aquí. Ya estoy bien. Yo estoy en Mítico prácticamente, chavales. Cúbreme negro, negro. Mítico into Power Spy, ¿eh, chicos? Mete Daul y me muero. Cuidado, que yo he perdido, que tiene Leandrish Anguish. Cuidado, chavales. Está en Power Spy ahora mismo. Me voy base into ítem, eh. Cuidado. Leandrish Anguish. Tiene un poco de Leandrish Anguish. Nice. Es que no tengo pasta. Good job, guys. Lo he perdido medio. Esto es una putada. ¿Has perdido medio? Hostia. Sí, es el único que está ganando en línea. No, ahora sí. Eh, David. ¿Por qué te pegué a Rakan? Zero setup, tío. Qué asco. Vale. Me gusta lo que veo. Uy, la QS al mino no me ha gustado, eh. Uff, casi la llevo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Vale. Dios santo de mi cuerpo. David, a Joukens. A Joukens voy a ir con tu abuela. Voy a ir con tu abuela Joukens. Matamos a este Flakens. Voy a hacer la EkaNekro. Hostia, es que me está viendo tú. Joder, tío. Joder, tío, joder, tío. Vale, estoy, estoy, estoy. ¿La deja a David como se marca? No es miedo, David. Buena, buena, Flakens, tío. Buena Flakens. Te cubro, te cubro, Flakens. Está el mid-gap, está el mid-gap. Tiene la Skarch Eterna, tío. Tiene la Skarch Eterna, tío. Tiene la Skarch Eterna, tío, tírala ya, tío. Estoy bien, estoy bien. Es que están jugando contra el Joje y vienen supermotivados, tío. ¿Y esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Joje, está un poco misclickeando mi jungla, eh. Por ahí no se va, por ahí no se va a linda, eh. Mira el Ramos, mira el Ramos, mira el Ramos. Por ahí no se va a linda, David, eh. Menos mal que me lo he hecho, eh. Ahí no había visión, pero bueno, le apetece a Ramón ir para allá. ¿Vale? Le pillamos a ese tío, lo matamos, eh. Vale, podemos pelear aquí, eh, podemos pelear aquí. Cuidado con la Skarch Eterna, la tenéis cerca, eh. Cuidado con la Skarch Eterna, uff, menos. Hostia, Javier, qué perdí, qué bueno, cabrón. ¿Podéis venir? ¿Alguien puede venir? Dale, dale, dale. No, mantiene la Skarch Eterna. Vale, la Riven, la Riven, la Riven. Vale, me gusta, me gusta lo que veo. Vale, 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 vale. Uh, uh, bebe. Holy shit. Eh, David, cuidao. David, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Bebe, bebe, bebe. Joder, que estoy fine, cabrón. El Udyr va hasta el culo, ¿no? Ah, tiene ulti a Elisandra. ¿Tiene ulti a Elisandra o no? Bajerito. El Alisandra no tiene ulti, no tiene ulti, no tiene ulti. No sé si le gana a este, es que va gordito. Estoy estompeado. Tiene hoja del Rey, el Udyr. ¿Vale? ¿Eh? Le ganas, eh. Tiramos torre, eh. Sí, venga, cabrón. ¡Qué juega! Cuando no hay escarcha eterna, es fácil jugarle, sincero. Una pregunta, ¿es que hay Nero 2-0? Pero me están puteando que flipas, eh. Mal mid-game, eh, de momento. Mal mid-game. Mal mid-game. ¿Dónde queda para literal? Me voy a pillar aquí el guantelete, ¿no? El Gamerdinger va fortísimo, eh. ¿Quién ha hecho esto? Sí, el Gamer va fuerte, sí. ¿Quién ha hecho esto? El Gamer va fuerte. Pero llevo un farm espectacular, te digo. Llevo 112 y me la suda. Qué grande, ¿no? ¿Puedes hacer all-in, Javier Prouds? David, tengo el robot que la suda. En cuatro skill, eh. Vale, vale, vale. En cuatro, lo estás escuchando. En uno. ¡Dale, dale, dale! ¡Magia, magia, magia! ¡David, es un daño! ¡David, es un ramus! ¡Es un ramus, Javier! ¡Uh! ¡Oleada! ¡David, es un ramus, tío! ¡Venga, Gamer! ¡Snipeanos! ¡Snipeanos en la polla, Gamer, tío! ¡Para! Vaya puta dupla, chaval. ¡David, qué guarrada es esta, tío! Pero cabrón, yo pienso que tienes daño, loco. Ah, que me van a divear. Me van a divear. Tepea, 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 tepea. Tepea, 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 tepea. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Un tío W, loco! Uy, Buena Devils, tío, qué asco. Buena Devils. Tengo Kirmerx aquí, tío. ¿Cómo se hace esto, lo de saltar? Eh, Yoya. ¿Qué? No sé… ¿Cómo se hace lo de saltar al sapo, tú? El star es perfecto ahí. Yo también te lo pregunta yo. Defíndeme Grom, ¿no? Yo no voy mal ahora, tú. ¿Vale? Os desguardo que… ¡Oh, tío testías! ¡Qué gratis! Esa es buena, esa es buena, esa es buena, esa es buena. ¿Vale? ¡Ojo, ojo! ¡Nosotu de padre, eh! Muy buena. Muy buena. ¿Vale? ¡Hostia! Eh, eh, dragón gratis, eh. ¿Ey? ¿Esta qué? ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Estoy en la espalda de arriba! ¡Oye, 20, lo matamos! ¡Nos pegamos, nos pegamos, eh! ¡Nos pegamos, nos pegamos, eh! ¡Vaiteo, vaiteo, vaiteo! ¿Vale? Cuidado el escase eterno, eh. ¡Gamer, eres muy pesado, bro! ¡Eres muy pesado, bro! ¡Vamos, chicos! ¡Vale, vale! ¡Dios! Vale, vale, vale. Otro rollito, otro rollito. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Otro rollito. Otro rollito, cabrón. Allá donde va Canekro muere gente, eh. Es la parca esta partida. Otro rollito, otro rollito. A veces es de mi equipo, también te digo, eh. ¡Jajaja! 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 ¡Negro, pon un ward aquí, no! Que saldo, porfa, un ward. ¡Tipitín! Yo se lo sé. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Permanente, tú. No, no. Vsat orbital tienen. Tienen Vsat orbital. Saben la dirección a la que vamos. No. Una polla. No, una polla. Una polla. ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Hostia puta, qué barbaridad ellas son. Qué puta barbaridad. ¿No lo he visto yo allí? No, la verdad que no. ¿No lo he visto? Volpeate en mi distrito. Yo estoy yendo, eh. ¿Vale? ¿Vale, Ramoncín? Sí. Cuida de las que es eterna, eh. ¿Vale? ¿Vale? Hostia, ni Canecro me pega a misas vendidas. Lo de Canecro… Oye, Canecro como que es muy bueno. David, te quedas calladito, eh. Buena, eh. Canecro con más, muy bueno. Qué locura. Es bueno, eh. Vale, neutral es game, eh. Esto es game. Eh. Vale, vale, vale. Vale. Vente, vente, Ibai. Como vengan, estate atento, eh. No voy a dudar, eh. De segundo es el filo. Eh, sí, 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 sí. No voy a dudar, eh, Ibai. Yo estoy preparado. No lo estás. Dale. Vale. Buena, buena, buena. Muy buena, muy buena, chavales. Muy buena, quizá demasiado. ¿Vale? Vale, le dejó un porro. Buena, buena, buena. Esto es game, chicos. ¿Lo veamos? Esto es game, chicos. Esto es game, chicos. Esto es game, esto es game. ¡Dájamelo, flake! ¡Dájamelo, flake, porfa! ¡Meto un patado, patado, patado! Mele, mele, mele. Buena, buena. Se ha puesto como invulnerable, tú, eso. Melee, melee. Llego, 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 llego. Voy con todo, Javier. Lo tryhard que voy. Siempre el pipoín, el limpiado. Vale. Vale. Qué inútil eres, David. Necesito un poco más de damage. Vale, ese heimer va a matar. ¿Vale? Cúrame. Vale. ¡Oh! Ese puto Yasuo. ¿Este Yasuo qué coño es, tío? No, no, lo digo en serio. ¿Esto qué coño es, cabrón? ¿Esto qué coño es, cabrón? Joder, yo pensaba que tu Renekton era bueno. ¿Y Flaque? Troleando con la Q. ¡Mira, troleando con la Q! ¡Míralo! ¡Es Karcheterna! Esto es compadre, esto lo ganamos. Es Karcheterna. Esto lo ganamos, compadre. ¡Qué bueno, Neckli! Vamos, compadre. ¡One v one Álvaro! ¡Vamos al río! La gilipollas. No sé dónde la gilipollas. ¿A ti la matas tú? Pues no. ¡Qué bonito, Flaque! Otro rollo, otro rollo. Otro rollo. Otro punto rollo. Así se juega el Lee Sin, eh, Skain. La partida anterior no había aparecido así. Era otro Lee Sin. Yo estoy poco el Spike into Skarcheterna. No es coña, eh. Madre mía. Yo estoy… Into Infinity Edge. Con el Filon mato a todos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, eh. A ver… Mmm. Con el Filon… A ver, a todos no, pero… Mmm… Mmm… Cinco más knock. Mmm… A ver, tenemos combo, eh. David. Ven. ¿Podemos por la torre de tier 2 o no? Obvio. ¿Shot Kalea? ¿Nos hace falta un Shot Call en este equipo? Ya, es que nos hace falta un poco, cabrón. Debería ser David, pero bueno. ¿Por eso? Cabrón, en plan… ¡Dive Bot! ¡Dive Bot! ¡Javi! ¡Dive Bot! ¡Javi! ¡Dale, dale, dale, dale! No es mala, no es mala. ¡No es mala, no es mala! Vale, buena. ¡Go! ¿Seguimos? ¿Seguimos? La que llegó el que está aquí, eh. ¿Iseg? No llego, no llego. No llego, no llego. Cuidado, que la sal es eterna. Uf, normal. No llego, no llego. No tengo wards, eh. Dive, 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 dive. Acabamos la patrulla. ¡Dive Fiji Gigi! ¡Dive Fiji Gigi! ¿Cómo? ¿Cómo? Este es Kanekrer. Este Ramos es Kanekrer, lo sabe. Cuidado con las canchas eterna, tú. No es coña. Me la ha tirado. Me la ha tirado. El Hebre está en mid, eh. Sí, esto… Igual hay que baquear, creo que acaba. No, no, no. ¿No? ¿Tú conoces? No, no, no. Ha recuperado la cancha eterna, eh. Eres el shotcaller, eh. ¿Qué hacemos? Iseg, flacket y voy volando, eh. Iseg, flacket y vuelo. Lo puedo intentar, lo puedo intentar. ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¿No lo entiendo? ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Oh, lo que juego! Vale, 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 vale. ¡Vuelo, vale! ¡Vuelo, vale! No está mal, no está mal, eh. ¡Me he caído todo! Vale, vale. ¡Buena, Ken Kree! ¡Javier! ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Me escapo? ¡Oy, oy, 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 oy! Me ha gustado la mierda. Me ha gustado la mierda. Me ha gustado la mierda, ¿no? No, no, no ha sido mala, yo creo. No, pero hemos salido de la base. Ha sido bastante worth. Está worth it. Es worth it. Muy buena, todos menos Skane. ¿Qué juego, chavales y Skane? No, lo he visto y lo visten. Bien jugado y well played, David. Well played, David. Good job. Guys, let's go play around Drake, please. Please, Drake. Ok. Easy to look, guys. Easy to look, guys. No, eso está más done. Cuidado con la Lysandra, que se acaba el Zunias. Cuidado. Tiene el Zunias, eh. Qué grande. Venga, cabrón. ¿Por qué se habla de flaket mecánicamente, cabrón? Es que el listón, después del listón que hemos visto antes, tampoco estaba muy alto, chavales. Ahora has tenido setup, eh. También te digo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay setup. 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 No hay rotonda alguna estaba ahí. Ya, la rotonda tuya de media ha sido un poco… Skane no está en la Lysandra. Me parece ofensivo. ¿Cómo progresamos? Progresamos aquí, ¿no? Skane. Eh… No sé. Sí, sí. Progresamos topside, eh. Pero… En plan… Tenemos a… Tenemos a… Alguien está haciendo… Pero… Pero vamos a ver. ¿Y lo que mete esto qué, tío? Oye, ¿lo que mete esto qué? Está muerto, está muerto. Dale, 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 dale. ¡Oh, oh, oh! Pero deje de verdaderamente. Entra, entra, entra. Tienes Karcha, tienes Karcha. David, David, por favor, va. David, por favor, David, por favor. ¿Tienes Karcha? David, por favor, va. ¿Va por ese, tío? Hay dos en bot, chavales. Es que es increíble, de verdad. Es que mira a Skyeng, tío. Mira a Skyeng, tío. Es que mira a Skyeng, tío. Me contestaría, tío. Me contestaría en que flipen, tío. Es espectacular, tío. Cómo me toco a los cojones, tío. Es espectacular, tío. Maquemos a todos, eh. Maquemos a todos. Sí, obviamente. Están baqueando, eh. ¿Vale? Pero tiene mucho daño Javier Prades, el Joy, eh. Me pileé. Juan con Rango. Muy bien. Skyeng es bueno peleando. Vale, chicos, go, go. Vale, me gusta lo que veo. Vale, 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 vale. Buena, 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 buena. ¡Qué bueno! Vale, 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 vale. ¡Qué bueno! ¿Hace algo, Skyeng? ¿Has algo? Estoy cuchando, estoy cuchando. Javier, ¿te has found petardo? Petardo, petardo, petardo. ¿Y tú? El de California. Petardo in tu… ¿Petardo in tu petardo? Hostia, lo calentamos, ¿no? Kenkri, Kenkri. ¿Hace algo? Venga, Kenkri. Venga, Kenkri. ¡Qué bien, Kenkri! ¡Qué bien, Kenkri! ¡No me vas con el Ramonty! ¡No venéis, hijo de puta! ¡Qué bueno! Muy buena, Canek. Un paquete de seguros. Pira, pira, pira. ¡Aguanta, David! ¡Aguanta, David! ¡Aguanta, David! ¡Senta PM, que la lío! ¡Senta PM, que la lío! ¡La lío, la lío, me la pela! Vale, patadita, patadita, patadita. ¡No puedo hacer nada, no puedo hacer nada! Vale, buena, buena, buena. ¿Qué hace este? ¡Oh, iba a teledirigida, iba esa, eh! ¡Hombre, iba con el Lua OV también puesto! ¡Hostias! Is this Nashor, guys? Buscador de blancos tenía esa Q. Yo acababa. Yo acababa. Yo acababa. Después del shot call de David Carvó, no me fui mucho. Pero, pero… Si te puedes acabar, ¿qué dices? Vamos a Nashor, chavales. Creo que podríamos acabar si no trolleabas. Ayuda, chavales. ¿Chicos? David, David. ¡Un pavo! David. David. David, ¿puedes tomar la partida? Te lo pido, por favor. Haz algo. David, no puedo hacer nada. Te pongo la tarjeta, te pongo la tarjeta. Tú ganas, tú ganas. ¡Gana, gana, gana! Oye, tío, lo de David es asqueroso, eh. Este pavo es un cerdo. ¿Qué? ¿Hola? ¿El team piensa que son e-girls? Por eso se mete tan deep el cabrón. ¿Qué? No sé, eso ha puesto mi chat. Eso ha puesto mi chat. Un poco basado el chat, ¿no? Mi chat. Mmm… ¿Qué es esto? Pero no puedo fightear, eh. Vale, vale. Lo mato, lo mato. ¡Uf! Qué close, eh. Es espectacular. ¿Vale? ¿Duchia esa? Es espectacular, cabrón. Hostia, estoy jodido. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular lo de Álvaro, tío. Álvaro, tío, de verdad. Es espectacular lo de Álvaro, tío. Es espectacular lo de Álvaro, tío. Lo robamos. Es espectacular lo de Álvaro, tío. Necesito que hagas tiempo, Kenkri. Necesito que hagas tiempo, Kenkri. Necesito que hagas tiempo, Kenkri. Me está culando. Si lo vas a poner hasta arriba. Buena Kenkri. Me está curando. Qué buena Kenkri. Necesito tiempo para el Nacho, chavales. No te preocupes. Si lo tienes, mira. No pueden, escúchame. No pueden. Voy, eh. No pueden, no pueden, eh. ¿Vale? Hacemos Nacho, lo retomamos, lo retomamos. ¿Vale? Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Muy buena. Penta, penta, penta. Lo siento yo, me he llevado una, perdona. Penta en tu cabezón, en tu… ¡Lo que juega! ¡Ale, Kriii! Medio, medio, medio. Vale, vale, vale. Next time to finish. Next time to finish. Next time to finish. Can we hit the Nexus? Next time to finish. Next time to finish. Es GG. Buena, teos. Mucho mejor, eh. Uno, uno, uno. David, esto de que te hayas cambiado las botas, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Estás cambiando las botas? ¿Las jóvenes dónde están? Es que, a ver, he visto… Me he adaptado. Eterna era Eterna, ¿no? Me he adaptado. Me he adaptado. Acabáis, ¿no? Sí, sí, sí. Es mejor Shurima… Ya, la verdad que no he pegado uno. Shurima Shaft. Buenas, chicos. Buenas, chicos. Muy buen nivel de flag, eh. No, no, no. Buenas, a gusto. He sudado un poco la gota gorda esta partida. Buenas, chicos. Así se juega de gusto, eh. Buenas, chicos. Buenas, chicos. Buenas, buenas, buenas. Muy buen nivel, chicos. Oficialmente entramos en el S-Move Q, eh. Muy buen nivel. Muy buen nivel. Bien jugado, chavales, y bien hecho David también. Muy bien hecho David. Creo que iríamos contra el roster de Banani. Muy buena botlane, eh. Necro, muy sólido, te he visto. Te he visto muy sólido, tío. La verdad es que sí. Me ha gustado la comunicación también. Pero Necro, muy sólido, tío. Muy sólido, tío. Doble MLE contra Heimer, worth it. No sé. El puto Heimer ha reventado el daño, eh. Buen daño, eh, David. Buen daño, tío. Haz un poquito menos si puedes, tío. A ver, yo es que hago set up. Yo hago set up, Conrad. Escucha, has hecho con Yasusep. Cállate, pero no lo digas, tío. No lo digas, tío. Está bien, está bien. No lo digas, tío. No lo digas, tío, de verdad. Ay, ay, ay. No lo digas, tío. Voy a ir top, eh, porque estoy hasta la polla. Estoy hasta la polla ya, tío. Esto es hasta la polla de Canecro, dices. No, o sea… Soy literalmente el MVP y yo me flabeo. No, coño, coño. El MVP. Bueno, a ver. Obviamente. A ver, el MVP. A ver, el MVP a medias, ¿no? Da igual. ¿Puedo ir medio yo, David, o no? Eh, no quiero ir jungla. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir medio? 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 Voy support. Yo tengo un support venenoso, eh. Yo AD Carry puedo jugar los solid. Vale, vale, vale. AD Carry puedo jugar los solid. Necesitamos que a Necro vaya jungla, eh. Que vaya el yoji, que vaya el yoji. Lo queráis, a mí… Yo voy support, yo voy support. Vale, pues… Yo voy pepazos, yo voy pepazos, Ivano. O sea… Pepazos, vale, bien, bien, bien. Chavales, ¿qué juego de medio? ¿Qué juego de medio? Un Yone. Un Yone, por favor. Un Yone. Un Yone, Ibai. ¿Un Yone? Yone soy bueno. Un Yone… No, no, ya he visto el Yasuo y el Yone es el hermano, creo. Yone, Diana, Yone, Yone… A ver, Yone… Yone puede ser muy bueno con Yone, cabrón. ¡Eh, Silas! Silas me pega mazo a mi estilo, ¿verdad? Agresivo, te destruyo, pum, te robo… Y no lo juego nunca, me la pena. Mecánicamente exigente. Mecánicamente exigente, me pega mucho. Me pega mucho. Oye, chat. ¿Qué está pasando, chat? Chat. Actually, chat. Actually, fax, chat. ¿Puedo matarlos a todos? Creo que no ha aceptado, chat. ¿Te has dado cuenta de todo lo que pones, Sky, cuando preguntas algo? ¿Quién ha aceptado? ¿Quién ha sido? Yo, yo, no ha aceptado. Tenía que abrir cinco copas. No, no, ha sido el… Tenía que… Voy a jugar un Silas, tío. ¿Cuánto tiempo llevas con ese icono? Voy a… Voy a… Por cierto, voy a decir una cosa, eh. Voy a decir una cosa, tío. Me apetece mucho echarme un Valorant también, tío. Estoy en serio. Oye, escúchame. En el Valorant yo tengo tiritos ilegales en el Valorant. Eh, de verdad. Sky, ¿has jugado alguna vez en el Valorant? Yo lo podría ver así en el Valorant. ¿Eh? En serio, chaval. En serio, chaval, esta premada en el Valorant debe ser histórica también, lo digo en serio. No es coña. Yo tengo tiros ilegales en el Valorant. No, no, no. En serio, yo soy muy bueno en el Valorant, pero a nivel yo ya que a mí me han dicho rollo que si llevo mierda en el ratón. Te lo juro por Dios, no es coño. ¿En serio? Te lo juro. La última vez que jugué, me dijeron yo. Me dijeron… Escúchame, el Valorant te banea si llevas chitos. Hay gente que le banean en plan… Pero que a mí no te banean, que soy el CEO de Riot. Yo ya, ¿tú tienes que cambiar una barca? Voy a ponerme… No, Siros, perdón. No. Tiro, fuera de coñes, un Valorant. El mensaje me junde, eh, el design. Lo bueno del Valorant, Canekro, es que como hay waifus, ya sabes, te puedes hacer el vídeo de… Chicos, por la baile de un perro con la cabrón. ¡No! No digas eso, tío. Esto es vuelta gacha por el Valorant. Voy a mirar el Silas a ver qué tiene el Silas de Wild. Escarcha Eterna, maybe, chat, puede ser. Vamos a quitarnos… Como nos jodía la Escarcha Eterna. Chicos, ¿qué me piqué en nuestra parte de chat? ¿Qué me piqué en nuestra parte de chat? I don't know, chat. ¿Quería picar en la Wii, chat? ¿En la Wii, chat? ¿Cómo estás en la Wii, chat? Con sus preguntas… ¿Crees que los ombligos en el ser humano son algo normal? ¿Chat? No lo sé, pensadlo. A ver, me paro de los putos nervios, tío. Una coña, ¿pensáis que una hormiga podría ser abogada? Está con chat… El arco de los abogados fue bueno. El arco de los abogados de animales es todo guapo. Chat, ¿crees que una hormiga podría ser analista de la LVP del saldo? Chat… Mi arco favorito de skin fue cuando estaba en plan de alienígenas. Ese fue top 1. Estaban con Antón y tal. Ese fue para mí mi top 1. Este fue mi top 1. Este fue mi top 1. Vale. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Oh, te veo, te veo. Te veo muy vaciletí, Joji, últimamente. Ya, ya, ya. Está subidito, eh. Es un pesante. Es un pesante. No, yo creo que… Juega de ese, juega de ese, que está roto. A ver, está… Oh, ya. Hostia. Espérate, flak, ¿te vas, Spike? Hostia, te han robao… Te han robao el zaq, eh. Genkri. Ya, bueno, no sé qué pillar ahora. Vale, voy a pedirme siro, chicos. Ramus. El Ramus va bien en esta. No, no, Ramus ni polla. Voy a jugar el… ¡Se viene! A ver. Ya tiene dos skins este champ. ¿En serio? Sí. Ah, pero uno es de prestigio. Aftershock y lo otro, tú. A ver, ¿cómo ves esto? A ver, un momento. ¿Con qué runas he jugado esto? ¿Con qué runas te voy a ponerme? Conqueror… Conqueror… O… Grasp… ¿Qué onda ahí? ¿Creéis, chat, que voy mejor con Conqueror, chat? A ver. Yo. 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 Mmm… Debo ir al Jodecast, eh. Debo ir. Aquí hay… Estás invitado, Ibai. Debo ir al Jodecast de Skane. ¿Te invitas a Ibai al Jodecast? Qué generoso de tu parte, cabrón. Estáis todos invitados. Hostia, contra Nibia. Me rayo, chat. Eh, gankear medio… No, no. ¿Quién crea algo de gankear, tío? Necesito pressure en medio. Pressure en tu piel. Ya nada. ¿No? Vale. Ya has piquéado. Hasta en seis, nada. Uy, cuidado. Igual es Jone. Igual es Jone. Oye, tío… Yo vengo de Mear y veo una caliza de Gary. De KW chat. Cabrón, es mi mejora de Gary. Deja que te… Mejora de Gary, madre de Dios. Tanto bendito. No quiero imaginarme su peora de Gary. Es que sin Skane soy faker. Sin Skane soy faker. Dios, qué asco. Sin Skane soy faker. No, flak es faker. Vas tú, vas tú. Es de ellos. Es de ellos, corre. Es Jone, es Jone, es Jone. Es Jone, es Jone, es Jone. Vale, vale. Relax, relax. Relax, mané a Jax, eh. Uf, es verdad. Hostia. Vale, la Walllane es free, eh. ¿Cómo se juega a Silas, Skane? Eh, David, ¿cómo se juega a Silas? ¿Algún consejo rápido? No… No tengo ni puta idea. Ahm… Cuidado con la escarcha eterna, Ibai. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Hice la pela, tío. Eh… Es una de perrón, ¿no? De esos, de los que tú sabes. Eh, obviamente. Contra laxan, que tiene un level 1 de mierda, laxan. Creo que lo he comprado en este chat. Invade, ¿no? Uuuh… Invade, chat. Igual, boy, Doran Shield chat. Mmm… Vamos a decir invade, chat. Un poco delayed invade. Stop, guys. Stop, guys. Stop, por favor. Stop, like, what the fuck, guys. Stop. Stop, guys. ¿Dónde está el Paik? ¿Dónde está el Paik? Aquí está. Aquí está. No me cules, eh. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Perrón! Que vuele, vale. Vale, vale, vale. Es presión. Chavales, que hace el W, que hace el W, que hace el W. David, que hace el W, que hace el W, chavales. Que hace el W, chavales. Tengo ganchito, tengo ganchito. ¡Oh, Dios mío, lo del Yoyi! ¡Qué asquito! ¿Qué neto va eso? Me dejáis la kill, ¿no? Me dejáis la kill, ¿no? Es pesiado, eh. No, no, no. Es pescado, eh. Es pescado. ¡Bam! Cerdito. Chavales, ¿qué hace el W? ¿Qué es esto? Mata Reyes. Silas en viste. Mierda, me he equivocado. Me cago en la puta. Pensad que… Hard push. ¿Las cadenas cuáles son? La E. Era la E, vale. ¿Con la VIP, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Las cadenas son la Q? Ah, sí. Sí, sí. El Dash es la E. Oye, tío, ya en mi tempo, what the fuck, chat. Chill. Vale, pero yo… Tomáosla en serio, ¿vale? Que estoy a una vez subir a plata… Yo literalmente… … por culpa del… Chavales, estoy jodido. Me subo en la BW sin querer, chico, de verdad. Yo… Puedo verfarme a nivel 6, chicos. Y luego ya lo que Dios quiera. No, pepazos. Contra… Me cago un busto muerto. ¿Me vais a ayudar? ¿Qué, qué, qué? Yo lo ponía. Qué chivo el paquete de cae mía. Güey… Necesitaba ser mal vinculado tarde. Yo te lixo, padre. Yo te lixo, padre. Yo te lixo, padre. Yo te lixo porque yo no quiero ir a botlane. No, la rebelión. ¿Has visto esto? Cómo hemos reseteado el rojo, eh. Bueno, doble. Eh, David, como… Vale, no, como… Vale, como pierdes… Vale, vale. No hay contra Nidia y… Ah, vale, vale, vale. Y pierde los tres mele. Ah, vale, vale, vale. Black, te necesito en el dos pa' dos, fin, coño. Que no puedo, tío. Que no puedo. Me has dicho perder los tres mele. ¿Happens? Eh, David, be careful with Scarich Eterna. Al dos entras, eh. A mí dos entras, Flaqueta. ¿Cómo que a tus dos? No Summersmith. No Summersmith. Guys. Eh, muy worth it lo de medio, eh. Free gun. No, no. Necro, no Summersmith. Al pajarito, al pajarito. Pero a ver qué hago yo con eso, tío. ¡Ay, qué asquito! Pégale, pégale. Pégale tú, pégale tú, David. No puedo. No me lo tires, eh. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Pero, ¿por qué no has hookeado al Jhin? Si tiene pasiva la Nivea. Pues quitamos la pasivita, ¿no? I'm fucking out de esta línea, eh, by the way. Como me hablan del pajero además, tío. Está abandonado. Es instantáneo, eh. Bro, que no tengo vida ahora. I'm fucking out, by the way, tío. ¿Qué estoy escuchando? No, no, no. Hablo en castellano como tú quieras, eh. Te hago el idioma que tú quieras para que vengas aquí. Deja que vengas aquí, deja que vengas aquí. Vale, vamos a jugar al Bounce, Flaket. Bounce. Mira, como me dices una de terminología más serie inglés, te juro que... Me pillo el padrón y farmeo todos los minors. Vale, píate el calor. Vale, te lo voy a dar, ¿no, Ibai? Nice. Es que aún no he hablado en español, tío. Ibai. Vale, estamos ahí, estamos ahí. We are fine, guys. It's okay. Worth it. Esto de bichar me jungla para que me ignore cómo funciona esto. Worth it. ¿Qué clase de trato es esto? Hostias. Chavales, las cadenas no son la Q. Es la E. Las cadenas es la E, ¿no? Sí, la E. ¿Cómo que es la E, tío? Sí. Que la E no salen cadenas, tío. Tienes que lanzar dos veces, cabrón. ¿Cómo cuántas veces, tío? Dos veces. Uno es un dash y el otro es para las cadenas. What the fuck. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Vale, David, mira esto, eh. La chichauchada, eh. La chichauchada, eh. La chichauchada. Ay, Dios mío. Ha sido chichauchada. Eh, eh, eh. Bájate, Javier. ¿En qué? Me viene el jungla. ¿Mientras estás aún en tu look? Es simple, porque me ha troleado Ibai. ¿David? Mmm… No puedo hacer mucho. Me ha hecho ganar con una sigla de nivel 3. Bro, no tengo vida, no tengo vida. Chicos, 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 estoy. Vale, vale, buena. Es buena rotación. No tiene summoner save ahí y no tiene huevito la nevie, eh. Va, 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 va. Entra, entra. Cuidado, es que es Eterna. ¡Entra, Víctor, Víctor! ¡Entra, Víctor! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No flas la nevie, el pajarito no tiene, eh. El pajarito me viene. Dale, dale. Al chin, mira el chin. Uy, no pasa nada, he fallado, va. No pasa nada, tranquilo. Vale, buena, buena. Vale, buena, buena. Sin más, sin más, sin más cositas. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, es verdad. Sin más cositas. Bien, bien, bien. Y esto me lo quito que soy humanoid. Me lo ha pelado todo, mira. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Eh, medio, 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 medio. ¿Vamos? No tengo mucho para nada, pero puedo banquear, eh. No tienes ámonos, Víctor. Vale, vale, vale. Me gusta porque cada vez que jugamos nadie tiene ámonos, tío. Es impresionante esto. Va, 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 va. Ya ninguna línea tienen. Vale. Vale, mira, 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 mira. Tiene que volver, 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 Ibai, eh. Uy. Vale. Uy, qué timidín el hook. Vale, aunque me voy a worth, aunque me voy a worth, aunque me voy a worth. ¡Woo! He worth, he worth, he worth. Voy volando, papá. Ese ganchito no me ha gustado, eh. Vale, eh, Yoji, me has pedido ayuda. ¡Qué haces, gilipollas! ¡Qué haces, gilipollas! ¡Qué haces, gilipollas! ¡Qué haces, gilipollas! Mira, 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 que te mueres. Y te mueres. Puto jungla de mierda, tío, de la A a la Z, tío. ¡De la A a la Z, tío! ¡Qué puto jungla de mierda, tío! Con tus putos tutoriales de mierda, tío. Eh, Yoji… Tío, ¿qué haces robándome el gordo, tío? ¿No? Yoji, Yoji, Yoji… ¡Qué coña, para musear rápido! ¡Qué haces robándome el gordo, tío! Yoji, yoji, yoji… Me gusta lo que veo. ¿Me sigue gustando lo que veo? Cuidado de Yoji, eh. No me está gustando mucho esto de Yoji, eh. Se mueve Yone, se mueve Yone. Se mueve Yone. ¿Vale? Wait, ¿por qué no? La ulti. Muy buena ulti, me ha gustado. Gracias. ¿Vale? Tanquea por mí, ¿no? Vale, buena, buena. Mira esto, mira esto. ¡Hijo de mí! ¡Nooo! No me hiciste. ¿Vale? No, la ulti. Oye, 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 oye. ¿Se muere o qué? Se muere, se muere, dale. ¡Oye, tío! ¡Oye, el Ignite como quema, tío! ¡La ulti. ¡Champ! ¿Nuestro juego no puede hacer un NPC durante diez minutos? ¿Qué es esto? Sí, sí, dejadme llorar, Ana. Que estoy ya, ya que estoy en mi pick. ¿Pick? O sea, estoy a 6 ya mismo y voy abajo. Yo necesito a Misu por aquí. Aquí ya. Ven. Soy David, eh. ¿Humanoid? Viendo ya dos escores de terra. Tengo ulti, eh. Cuidado, eh. Ya está, chicos, gratis. Tienen algo en dos, ¿no? Si viene necro, esto es free, eh. No flashes en dos kills. ¿Puedes pushearla solo, tío? ¡Ulti, ulti, 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 ulti! Perdona, Yoja, que estaba pusheando. Yoja, 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 yoja. ¡Dray! Yoja, soy un manoid. O vienes o me tilteo. O vienes o me tilteo y me voy, tío. En serio. Es free kill, eh. Yoja, es free kill. Yoja, es free kill. Tengo todo, ¿eh? Estoy grande, estoy grande, estoy grande. Voy por bot, eh. Vale, vale, es buena, es buena, es buena, eh. Me saca una skill shot. Es buena y va ahí, eh. Buena y va ahí, eh. Qué buena. Qué buena. Vale, vale, vale. Sin más, sin más, sin más, sin más, sin más, sin más, sin más. Lo jugamos bien, lo jugamos bien, eh. 90 % de kill participation. Chupadme la huella. Oye, aquí hay un zack, eh. Aquí hay un zack de mid bien, eh. Zóñamelo, que no me gane… El smite. Está aquí, está aquí, está aquí el zack. All played. All played, chat. Corona es una mentira. All played. Yo no vuelvo a jugar top lane, eh. Me he comido ya tres gankeos. ¿Por qué sí? Bueno, consigas, chat. Casante está OP, eh. Casante está OP o es una mierda. ¿Por qué sí? ¿Qué cojones? ¿Ha estado OP? Ok, ok. Ahí llega este champ. Van tiene unos daños, chaval, ese tanque. Sí. Soy el más fedado de la partida. Tengo bountigos. Chupadme la polla. Vale. Vaya medio. Tienes ganas de que empieces a jugarla ya, Ken Kree. ¿El qué? La partida. La partida. Sí, claro. Mira, cuatro kills de seis. ¿Qué va quieres? Está la escena, no entiendo. Ken Kree mind the summoners. Ken Kree mind the summoners. Action, no flash, no ignite, eh. Me dicen que hay que maxear W. He visto que hay que maxear la Q con Silas en Pro Builds. Depende del match-up. Depende del match-up, pero aquí puede ser W creo, eh. Aquí W. Cuidado, cuidado las caches eternas, David, eh. Te estás comiendo entera, David, eh. David, David. Mi gank está al caer, ¿no? Sí, sí. ¡Pero! ¡Perro! 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 ¡Plata, tío! ¡Pero combate! He intentado, he intentado, tío. ¡Te has apartado! ¡Te has apartado, Flakke! ¡Te has apartado! Tío, que lo he intentado. Oye, no puedo jugar así, tío. Esta presión mental, yo no puedo, eh. La coñas. Lo de que Skain este... Yo no puedo, eh, tío. Esto es una burrada el flameo de este pavo, tío, eh. China, niña. Es que ni el coach de EDG, tío. Ni el coach de EDG flamea tantos peyes. Oye, otro puto rollo, tío, eh. No, y ahora me viene el pet del jungler, tío. Es que ya paso, tío. Ya paso, tío. Ya paso, tío. No juego más en Sen. Sí. Caneco, siga cankeando, Ibai. A ver si... Se espera que no llore. Que luego me está llorando. Sí, sí. Muy buena, muy buena. Sigue cankeándole, eh. Igual te vas a quedar más dinero. A ver si... Eh, David, eh... Voy por tabaco, David. Ahora vuelvo. Segundito. No, ya lo sé. ¿Hay algo arriba, Yoyi, para hacer? Sí, es un tío que le saca casi el doble, ¿no? Ah, no. Te ayudo. Voy a ayudarte, Kenkri. ¿No te rayes? Sí. Ayudamos, Kenkri. Sin más. Sí, vamos a ir a Kenkri. 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 Nada que no voy a robar a mí. Chavales, no dejad de flamear a Nekor, que soy jugadores profesionales y soy muy malo. Lo digo totalmente serio. Os sacan de vuestro error y soy muy malo. Estoy flipando. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¿Vale, vale, vale? ¿Vale, vale, vale? ¿Vale, vale, vale? ¿Vale? Oye, tío, es que sin posibilidad jugar así. ¿Vuelves a pulsar la ulti? Ah, se vuelve el modo normal la ulti. Sin posibilidad. Tío, ¿cómo corre la action este, tío? Este pega mucho, ¿no? Voy, voy, voy. Hay un poco de top cap, no quería decirlo yo, para no ofender a la gente, pero... Lo de la action es una barbaridad. Lo de la action es una jodienda, no tiene tu nombre. En los one-shot. No, a mí me está jodiendo la action, eh. El plan es bueno, cabrón. Santiago está jugando muy bien la línea. Mete ese p, ¿no, Joji? Puedo ir, ¿eh? Puedo ir, ¿eh? Dale, ¿sabes dónde está, no? Si estaba por aquí, eh. ¿Aprueba V? ¿Aprueba V? Yo estoy weak side, estoy weak side. Está aquí, está aquí, oye. Oh, está muertísimo. ¡Uy, qué putadita! ¿Cómo me lo has jugado? Tirado yo súper bien. Qué buen trote. No, no, la verdad es que sí. Oye, me cago en flak. ¿Por qué no toco la R? ¿Por qué no toco la R de Yone, tío? Me cae dive, ¿no? Como que está muerto. Sí, sí, sí. El tío francés, ¿no? El tío francés, ¿no? Chavales, ¿por qué no toco la R de Yone, tú? Hola. Oye, este pavo, tío. Creo que se pira. No se la puedes quitar todo el rato. ¿Ah, no? No, no. Tiene CDs. Tiene CDs entre personajes. En los Champions, sí, sí, sí. ¿David? David, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? David, es sin abajo, eh. David, es sin abajo. No, no. Lo va a hacer. No, 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 no. Lo va a hacer. Lo va a hacer. David, estoy bajando, eh. David, una ulti, David, eh. David, estoy bajando, David, eh. David. Que no te roben la kill. David, que no te roben la kill, eh. Que te lo has cocinado tú. No, no. Tiene bubito, tiene bubito. ¡No! 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 Mira, 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 mira. Mira, Nekro. Va allí y dice, ¡estantada, gente! Mira, 3-0-3. Sacándome la polla, literal. Jodas, loco. Vaya liada. Y ahora una plaquita gratis, cabrón. Han tirado todos los summoners. Hay cuatro summoners. ¿Y vemos esto no, Kencro? No tengo la E, no tengo la E. No tengo la E, pero bueno. Tranquillo, tranquillo, ¿vale? Mira, mira. Tranquillo, tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Bueno, me he muerto, va. Pero no pasa nada. ¡Werthic, cabrón! Hostia. Lo he jugado como mi puta abuelita, eh. Escucha, tú lo has jugado mal y yo peor, eh. O sea, he metido la E a la torre y la he roto, de hecho. Es que no puedo. Es que después de lo que pasa la E de Sky… El Axion va hasta el culo, eh, gente. Axion va hasta el culo. Eh, Yoya, ¿alguna explicación de por qué este pavo va hasta el culo? ¿Yoya? Oye, se ha culpeado el Discord. ¿Quién Cris? El negro que no le va bien, el negro. ¿Quién Cris? Es jugando de puta madre. Siga así. No lo voy. Porque tú vayas mal, los demás… Lo que hay. O sea, Ibai está jugando bien. La bolding, bien. Bueno… Sí. Tenemos un tío que se ha cagado en cilomotos de lo que hay. Vamos, Yoyi, eh. Vamos, Yoyi. Yoyi. Chupale, chupale. Se ha envisido, Yoyi, eh. ¿Yoyi? Lo que está es muerto, eh. Oye, tío. ¿Pero el Zaku está todo el rato aquí, el Zaku? ¿O cómo va? Chupale. Chupale. ¿Tú dónde estás? Yoyi. Estoy jugándome, Yoyi. ¿Dónde estás tú? No es mala, eh. No me disgusta esto del todo, eh. ¿Vale? Llévate la kill, que te lo has ganado. Hombre, lo he hecho bastante bien, la verdad. No te voy a engañar. Te lo dejo, te lo dejo. Se me ha escapado, se me ha escapado. Ha rotado el support, ha rotado el support, ha rotado el support. Te ha rotado el support, que es QW de los cojones. Ha rotado el support, tío. Estoy tenso, tenso. ¿Cuánto tenso? Te has muerto, tío. Estás muerto, QW de los cojones, tío. ¡Holy shit! ¡Dios! ¡Holy shit, que me la pela, tío! ¡Que me la pela en serio de las cosas, tío! No tengo puto support. ¡Eh, le timpeo a ese tío, eh! Ese es el support y tampoco tengo. No tengo nada, tío, para comprarlo. No puedo más. No tengo nada, tío, para comprarlo. Tío, de verdad, tío. En serio, tío. No hay nadie. Va a venir por mí. Solo va a rematar las kills necro para sacarse un gameplay para sus Kanekers. Tío, qué locura, tío. Mira, mira. Contra el jungle. Escucha, Storm 7 kills. Me voy a chupar a los cojones. Mejor no puedo jugar, vaya. Me voy a chupar a los cojones, tío. No puedo hacer nada más, tío. Voy a rotar, voy a rotar todo el rato. 102 minions lleva la Shyvana. Había jugado Kangri. De 10. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Buen número. Farming, loco. Nooo. Full Ganks. Y aún así, kill… O sea, farm y kill las dos cosas, eh. Mira este, mira este. A ver si top en KDA. No, doble kill de Kriiii. Nooo. Va un poco fedeado del action, chavales. No mucho, quizá no tanto, eh. Va un poco fedeado del action, chavales. No sé qué ha pasado, pero… ¿Qué es esto? Estoy, 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 estoy. ¿Vale? Me gusta cómo pinta. ¿Qué es esto, tío? Oye, David, ¿tú te vas a mover de bot o…? ¿Qué es esto, David? Eh, bro, en plan… Es culpa mía. ¿Qué es esto, David? Loco. Vale, están yendo top, están yendo top. Están yendo top, eh. No puedo hacer nada. Tengo flash, tengo flash. Tengo flash, tío. Tengo uno de los cojones, tío. Tío, 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 tío. No me puedo ver. ¿Cómo que viene el action? El action me wine-spetea. Escúchame que fuera de la jungla a mi sobrino. ¿Qué cojones, tío? Este tío ha destrozado a Malayas totalmente, tío. Tío, tío. Tío, tío. Y es que ahí está muerto. ¿Hola? En cinco, tío. Bueno, he matado a uno. Happens. Happens. ¡Es de las gilipollas! ¿Dónde está? Me está en la mierda, eh. Creo que esto es winable, eh. No es coña. Creo que esto es winable. A ver, yo me he fedeado, cabrón. Yo he fedeado, cabrón. Es winable chichadísimo, eh. Yo ya, tío. ¿Qué te ha pasao, Yoji? ¿Qué te ha pasao, tío? Quitaron el U-Deer del meta y bueno… Ya sabes. Ya sabes. El resto de la historia. Eh, sí, 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 sí. Ya ahí me fui yo. Boom. Ibai, ¿vienes a top? A mí, déjame farmear mis tres ítems y ya ganamos. Es la verdad. Cuando te da el gorrete, puedo ser más grande. Si te dejamos farmear un poquillo más, tranquilo. Tu al minuto 40… Yoji, está el zack en picuchillos, eh. Pero vamos a divearle arriba. Vale. Tu equipo ha destruido… Vale, tío. ¿No está? ¿No está? No sé dónde está. Igual está en nuestro stream, eh, creo. Va a venir con el zack, eh. KENKRY, te necesitamos. Déjase a esos lobos. Vale. Voy, voy. ¡La que le ha hecho el fragmento! ¡La que le ha metido el otro, chaval! No estoy diciendo. No, pero si están muertos. ¿Cómo sabían que estabas ahí? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo sabían que estabas ahí? Esto es una puta mierda, eh. Esto es una puta mierda. En plan, ha tirado la E ahí intact. Y mecánicamente lo he jugado… Mecánicamente lo he jugado como un dios, pero no puedo hacer nada. O sea, lo has jugado en modo dios, eh. No, en serio. Mecánicamente lo he jugado como un dios. O sea, no tengo… ¿Qué cojones está pasando, tío? Escúchame, Ibai, lo bueno es que nuestro jungla está crossmapeando tres kills… ¡Que te calles, coño! ¿O qué? ¿Estamos haciendo cuatro cosas? No sé qué. No puedo hacer nada, loco. No puedo hacer nada, loco. Llevo siete kills, coño. Que soy uno de diez. O sea… Obviamente. Esta es una polla, tío. De hecho, mira… No está la polla, ya. Vale. No. Es noble kill, ¿no? Ken Kree. Mira, 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 la alivia. Mira, la alivia. ¡Hazte los tuyos! ¡Hazte los tuyos! ¡Hazte los tuyos! Intentamos, chicos. Está complicado, eh. Está complicado. ¡David Carbone, muévete! ¡David, muévete! ¡Muévete, David! ¡Collapse mid! ¡Collapse mid! Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. ¿Casante? Dale ahí. ¿Cadenitas? ¿Casante podemos? ¿Cade… ¿Hata algo? ¿Hata algo, tío? De verdad, te salen las flechas de terror y lo matan. Ese pavo, tío. Ese pavo, ¿quién es, cabrón? Ese pavo está sudando la gota. ¡Mira, Yoya, qué malo es, tío! ¡Mira, Yoya, qué malo es, tío! ¡El Yoya, cabrón! ¡El Yoya, tío! ¿Qué te pasa, tío? ¿Fuera de la jungla, cabrón? 8-1 en Laxan, cuidado. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. El Yoya, fuera de la jungla, cabrón. Voy a arriba, eh, chavales. Dejadmelo, que soy humano y me rayo. El problema ha sido el matchup, ¿no? La garra… Yoya, Yoya, déjamelo, por favor, que esté a mierda. ¿Puedes buscar? ¡Yoya, déjamelo, que esté a mierda! ¡Que soy humano, es que me voy a ir de la partida! Busco, busco. A ver, a ver. Vale. Vale, he buscado. Lo que farmea. No, 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 no. Estoy pegándolos. Estoy pegándolos. Estoy pegándolos. Este es un agua, no, no, no. Estoy pegándolos. No estáis bien, chicos. Yoya, mira. El Action 9-1, eh. El Action 9-1. Muy buena, chicos. Vamos. Es free, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es gratis. ¡DOOOOOO! Y me saco la polla y me la pela. Y no mato a nadie. Y yo. Ese es Shatdown, ¿eh? Los mojitos de Zac, ¿eh? 300. Ya. No me lo puedo creer. ¿El Zac? Sinceramente, Kanekrof. Has jugado de 10, pero te he trolleado. Te he trolleado. Es hijo de puta muy hinchado, loco. Me ha faltado un IDOM. Me ha faltado un IDOM. Me ha faltado un IDOM. No puedo hacer nada, tío. Me ha ganado un ojo perfecto. ¿Puedo tener un T para la espalda, chicos? Chicos, puedo tener un T para la espalda. ¿Podemos hacer algo? Eh… ¿Se la pegas? ¿Qué te parece eso? Chavales, voy con todo. Vamos a jugar ACDs. Slow, slow, slow. ¡Juega slow, slow! Juega slow in to kill. Juega slow in to kill, porfa. ¿Qué? ¿Culdowns? Calentizate, calentizate. ULTI, ULTI. ULTI, 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 ULTI. Dios mío, lo que cuesta meter ULTI. Juega slow in to kill, eh. No sé qué he dicho. No, me acabo de forar un porro, me acabo de forar un porro. Soy un dummy. Me acabo de forar un porro, te lo juro, tío. Ya no va a hacer nada. Tío, no, me acabo antes del 20, tío. Vale, vale, vale. ¡Pepazos, gente! ¡Pepazos, chicos! ¡Pepazos, chicos! ¡Pepazos, chicos! ¡Pepazos, chicos! ¡Pepazos, chicos! Juega a un Rene, por favor, a que sea una partida. En serio. No, 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 no. ¿Cómo? Hostia, qué bueno. Hombre, hombre. Qué bueno. ¿Vale? ¿Vale? Seguimos, seguimos. Pueden pasar cositas en medio. Tenemos TP. Nasr, Nasr Rouge, Nasr Rouge, Arbett. No, no. Eh… Sí, se puede, eh. Nasr Rouge, Nasr Rouge. Nasr Rouge, Nasr, Nasr. Nasr, no es mala, eh. Nasr Rouge. Es muy buena call. Es buena call. Es buena call. Es buenísima. Buen call, chat. Bien hecho, bien hecho. ¿Vale? 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 No, flaket. Flaket, no te creo. No, no irás a hacerla así de bien. ¿Vale? 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 ¡Vale, cabrón! ¡Nasr, va, 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 va! Me lo va a robar, ese tío. Me lo va a robar, eh. No, te lo va a robar. Salgo, salgo, salgo. Salgo, salgo, salgo. Salgo, mando bicho. Salgo, mando bicho. ¿Vale? ¡Vale! ¡Que buena la escarcha! ¡Vamos! 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 ¡Nasr, nasr, nasr! ¡Nasr, nasr! ¡Nasr, nasr! ¡Nasr, nasr, nasr! No pasa nada. Tenemos tp. Hace caso al sultal. Hace cinco. Lo que se juega en esta partida, eh. Hay niveles. Otro rollo, eh. ¡Va, venga, venga, venga! ¡Salgo, salgo! ¡La boya! Bien, bien, bien. Pulls Mike, loco. Eh, cuidado con el break. Bien, 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 bien. Es nuestra, eh, en esta partida. Yo ahora mismo voy golpísimo. Yo sí que he hinchao. Me ha llegado en modo bicho. Yo voy modo bicho ahora mismo, eh. ¿Has visto el engage que he hecho? ¿Royo Caps, tío? Yo ya, en serio. Fuera coñas. Fuera coñas y rollo Caps, ¿no? Pero mirad, es modo CK. O sea, más modo CK con el puto Silas. Chaval, qué puta locura, tú. First time, eh. Me la suda. Una polla, es first time. Yo, 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 yo. ¡Eh, intu gap, intu gap, intu no saqué! Buena, 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 buena. Buena, chaval. Dive. Ulti de Kalista, intu dive. Eh… No, no, pero… Hago un gauge, hago un gauge, hago un gauge. Hago un gauge, hago un gauge. ¡Terminamos, terminamos, terminamos! ¡Terminamos, terminamos! ¿Vale? Un poco complicado. Estoy tanking, estoy tanking. Lo veo un poco complicado esto, chavales. No sé qué he hecho. ¿Hemos muerto todos, chavales? ¿Hemos muerto todos, tío? No ha salido muy bien esto, chavales. El que iba a 4-0, miradlo. Muy buena. Muy buena. Chicos, pepazo, ¿se viene? ¿Qué queréis que haga aquí? Vale, vale, vale. Vale, vale, matamos a ellos. De hecho, este tío me mata. Me va a pillar y me va a matar, hijo de puta. Lo veo. ¿Quién? No acaban, son 20. No, no, no acaban. A lo mejor alguna torretilla la tumban, eh. Buen die, chicos. Son 20. Una torretilla yo creo que tumban, eh. ¿El Sky cómo piensas? ¿Eso acaban? Mmm… Mmm… Esto… Aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Sin ulti, aguanto, aguanto sin ulti. Vale, bien, 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 bien. Vente, 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 vente. Oh, nice. Nice. World pride. Vale. Defendemos el blue. Defendemos el blue de Kenkri, eh. Voy a darme vida. No jodáis. Voy a darme vida. Voy a darme vida. Garchar, garchar. Siendo para allá. Kenkri, vente. Ya tengo el ulti, eh. He contado, eh. Pero no puedo ganar. No, voy fortísimo, eh. Está aquí el action, está aquí el action, el invisible. Aquí está limpio. Casi me caliento, eh. Iba a modo calentado ya. Vamos, vamos. ¿Vale? ¿Quieres? Si sigue, oye. Ten cuidado, eh. No tengo nada de miedo. Está por aquí, está por aquí, eh. Mira, 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 mira. Mira, mira. Vale, de mientras, David Carbos... No, qué buena. Joder, qué buenísima. Chicos, trampa top, chicos, trampa top. No es coña, no es coña. Todos aquí, de verdad. Hazme caso. Es buena, es buena, es buena. Todos aquí, todos aquí, todos aquí, todos aquí. Todos aquí, todos aquí. Los cuatro, los cuatro y Calixtas en el medio. Va a venir alguien aquí, trae esta oleada. Mira, 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 mira. Sí, 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 sí. Soy muy bueno. Soy muy perro viejo a este videojuego, tío. ¡Calla! Callad, callad. 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 Como está invisible, lloro. No, no, no. Está a punto. Calma, calma. Calma, calma. Eh, 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 eh. Eh, negro, negro, eso de que tengas... Tío, negro, de verdad, tío. ¿Sabes por qué tengo un laxo? Porque yo no me muero con vosotros, haciendo el puto de ahí de mierda. No es problema. Joder, tío, joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Claro, ¿de qué? Tienes los sentimientos de flaket, ¿no? Joder, tío. Y que se maxe de segundos. Dive, chicos, dive. Vale, vale, vale. No es mala, no es mala, eh. Vale, le he cortado a la E, le he cortado a la E. No es mala, no es mala. No, pero... Qué buen sonido. Qué buen sonido. No, 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 no. Alguien, alguien, alguien. Me mataban aquí, ¿vais? Base race, ¿no? Base race. Te mataban cien por cien. No, no, no. Quería tirar la escarcha eterna. El topo de Jogod. Jogod, cabrón. Quédate la escarcha eterna, tío. Puta escarcha eterna, tío. Muy bien tirao. Es que ahora le dice… Puta escarcha eterna, cabrón, tío. Está muy rota, fuera de coñas, eh. No, no. Está OP de cojones, cabrón. Like, actually… Very broken. Actually, chat. ¿Quién pensaba la escarcha? El rojo, tú me la pena. El rojo… Tiene nombre, ¿no? ¿O qué? Actually effects. Vale, estoy muy bien. Estoy buscando en medio, estoy buscando en medio, eh. Vale, tengo ulti. Puede servir, puede servir. Oye, no, no. Espero que tenga dos de puntuación de visión. ¿Qué es, tío? Nah, es muy bueno. First time. ¿Por qué, tío? Espera, espera. No estoy ahí, no estoy ahí. Tengo ulti en breve, eh. Mmm… No llego, no llego, chat. No la liéis, por favor. No hay… No hay… No sidx, no sidx, don sidx. Jugamos objetivos, ¿no? Ya está. Que yo voy hinchadísimo, eh. Va en serio. Donchich, donchich. Pero que necro meta pepos y ya está. Que necro meta pepos. Dale, lo voy yo. Donchich. Donchich. Pepos, 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 pepos. Donchich. 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 Venga, aquí es otro. Otro, tío. Otro, otro, por favor. ¿Otro? Eh, ¿alguien bloquea a necro o la última? Vale, buena, buena, buena. Gracias, tío. Muchísimas gracias, hijo. ¡Entro, malo bicho! ¡Entro, malo bicho! Vale. Es buena, eh. Yo no tengo nada. Es buena, es buena, es buena. Está por detrás de ese tío. Lo matáis, eh. ¿Lo matamos, Yoji? Uy, boh. No, no puedo hacer nada. ¡Actually! Oh, buena. ¿Lo ves? ¿Eres el dragón, en serio? ¡Oh! Eh, no he echado el engage. Aplashado, 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 aplashado. Elgin. ¿Cómo estamos? ¿Perdemos? Creo que esto es game, esto es game. Lo que no entiendo es por qué no hacemos just chich, tío. No, no, no. Just chich, por favor. ¿Diez segundos? ¿Diez segundos? ¿Diez segundos? Mmm… Mmm… Se han jugado, se han jugado, se han jugado. Se han jugado, se han jugado. Escucha, tienes el peso de la partida en tus hombros. No te quiero dar majo. Vale, vale. 2-0 más 2-10. En algún momento tienes que redimirlo. En algún momento. ¿También tenéis que he hecho flag, en serio? Ha sido una puta barbaridad. Ha sido… A ver, es que… Si no hubiéramos hecho el chich de antes, el negro tendría a los pepos preparados, pero… Claro. De verdad, es que hemos hecho un chich, tío. Es cierto, tío. Me roban el este, ¿no? Un puto chich, tío, que es que madre mía… Me la pela, me la sudo, me la sudo, eh, eh. Voy, voy, voy. Esto es Gribby, eh. Esto es chich. Esto es un chich. Esto es un chich. Es Gribby, es Gribby. Es Gribby, chavales. No, 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 no. Lo habéis escuchado, es Gribby, eh. Ves con todo, que tengo ultimi. Ve con todo, ve con todo. Ve con todo, ve con todo. Hace chich. Hace chich. Hace chich. Hace chich. Hace chich. Es un poco Gribby, chavales, eh. Hace chich. Es que es unos putos… Hace chich, coño. ¿Quién es Gribby? Hace chich, coño. Es un poco Gribby esto, chavales, eh. Es que… Si no te has pegado la partida… Me cago por esta puta, dale, loco. Es un poco Gribby esto, chavales, eh. Pero negro… A ver, negro. A chich. A chich negro, tío, de verdad, cabrón. No puede hacer nada. No tiene ulti, soy ulti, loco. Chavales, creo que acabo la partida. Es un poco greedy por su parte, eh. Tío… Va, 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 venga, va, 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 va. Ánimo, 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 va. Viva LeFrance, Carmine Corp. Joder, ¿cómo lo celebran, cabrón, tío? Hostia. Ha sido close, eh. Me ha gustado. Yo propongo diferentes shot callers para así de partida. Esto es un poco greedy. Escucha, yo voy a la voz. A Cromo, chaval, a Diamante. ¿Qué? Joder, tío. Me voy a dar a Necro Nervios de Acero, eh. ¿Eh? A Necro le llaman Nervios de Acero, en verdad, eh, tú. El Necro es algo malo, se cagan toda tu puta madre y se lo suda. Joder, tío. Chavales, en serio, que no vaya Necro de Jungla, que es muy malo, tú. Qué locura, hermano. El bueno eres tú. Qué locura. No, o sea, no haces… No das ni presiones ni puntos. No puedo robar el último PC seguidas. No puedo robar el último PC seguidas. Necro, no te estás sacando un gameplay para tus canekers, tío. Juega algo útil, va. Deja de buscar el gameplay. No estás sacando nada. No estás sacando nada, directamente. Tío, ¿sabes? Hace chiche en medio, tío. No es que… Holy shit. Tío, es que… No pienso poder hacer chiche en un caballo. A ver, tienes que… Es que tío, madre mía. En mi opinión, has jugado un poco greedy. Y estás jugando… Shyvana, que te pedas un poco greedy. Entonces, cuando juegas Dark Harvester, tienes que intentar un poco Gantt, ¿sabes? Sí. Pero bueno, porque está la del casante Turbo Useless, by the way. Ha sido muy useless, eh. By the way. Xavi, escúchame, escúchame, ibas con Flaket y se pilló los mejores players. Se ha pillado Braz contra un ADK, contra su boya. No sabía ni contra qué iba. Escúchame, has jugado con uno de los mejores players mecánicamente en la bonde, o sea, con Pyke, que es su puto main, y has hecho el ridículo contra Nidia. Pero a ver, hay que decir que eran de Carmine Corblos del otro equipo, eso es verdad, eh. Sí, sí, sí. ¿Alguien sabe su que es el final de la red, por cierto? ¿Se ha liqueado o todavía no? La he echado ahora. Pero cabrón, ¿se ha liqueado el roster o todavía no? Ya. ¿Algo sabe? Ah, que broma, Capeta. Va, venga, que este es buen equipo. Va, va, va. Va, va, va. Era una baromita, no te piques, coño. Venga, va. Quiero un poquito de chiche en medio, coño, va. Era un poco de chiche, un poco agressive chiche, pero no pasa nada, tío. Un poco friendly, friendly better. ¿Cómo vamos? ¿Tenéis alguna mezcla perfecta? Yo lo más alejado de Skyeng, por favor, a poder ser. Yo quiero el medio, Valleway. Vale. Me apetece… A mí me apetece ir toble, eh. Yo me apetece ir toble esta partida. Escuchad una cosa. Yo quiero ir toble. Yo no tengo polla de tiro de la ciudad. Estoy siempre flameando todo el rato. Deja de llorar, coño, y jugar a esta puta partida. ¿Quién crees? Rammus… Rammus Tilian, ¿cómo lo ves? ¿Negro, cabrón? Yo juego a lo de suelo. Juego a lo que queráis. ¿Vale, Lala? No, el que toca. ¿Negro, cabrón? No, como el jueves, el cork y suporte. Claro, avísame, que me pillo. A ver, a ver, que Necro se ha rayado. A ver, que Necro se ha rayado. Estoy bien, estoy bien. Uh, a Necro que era una broma. Lo decíamos en serio, eh. Necro, que tú siempre eres muy buena. Yo creo que Necro se ha enfadado con Skyn, sobre todo, ¿no? Después de ese último call. Buenas coñas. Tú, Rammus Tilian. ¿Cómo? No sé, le estoy preguntando a Necro, pero… Vaya a jugar a Garaga y medio. Lo que queráis, lo que queráis. Mira, qué casualidad. ¿Tienes que el jungla debe hiciera haber? Mmm… Yo voy top. 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 Yo no toco la jungla. Una niña. Yo ya… De verdad, por favor, tío. ¿Vas a mirar niña? Cuando te pones en modo Cheech, nadie te pare. Qué locura. Qué asco de pavo. Tío, de verdad, cuando se pone modo Cheech, es verdad que da asco, eh, tío. Intratable, eh. Chicos, voy a jugar a Javier, ¿vale? Otro action, tío. Espero que no me haga el gap que se ha comido. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yo voy top, yo voy top. Modo Cheech. Yo voy top. Hey, Cheech gameplay. Bit greedy. Vale, si queréis voy en medio. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Voy en medio, voy en medio. No, no sé yo. Voy superior. Voy jungla, voy jungla, voy jungla. Voy jungla, voy jungla. Voy jungla, voy jungla. Vale, juez. Voy… Vas medio, vas medio. David, vas medio. Voy en medio. Vale, vale, vale. Voy en medio, David. Pobrequillo. Ay, Dios mío. Va en chichadísimo. Es uno de mis mains. Era su main, eh. Era su main. Sí, sí, sí. Era mi main, era mi main. Por cierto, Skyn, ¿mañana vas a narrar el partido de Koi o no? Eh, no. Hago el segundo… Ah, bueno, el tercer, cuarto y quinto mapa. ¿Habrá tercer, cuarto y quinto mapa? Cuarto y quinto, ¿tú crees? Eh, pero… Malphite no, por favor. ¿Vas con Koi, Skyn? Eh, he puesto Koi, he puesto Koi. He puesto Koi. Bueno, pues el Koi mañana he perdido. Bueno, lo hemos perdido, chicos. Bien jugado, chavales. ¿Qué quieres, Koi? ¿Qué quieres? Hay heretics. Hay heretics. Vale. ¿Cómo ves? Primero tu opción… Hostia, main of Sylas, one tryhard. Nada, pues… No, tienes que elegir, en plan, fuera coños. El Nasus no es mala porque te voy a dar niveles. Vas a ir modo got, eh, con el Nasus. Nasus es buena, sí. Shaco… Hace mucho counter o subcom. La Shaco es… Joder, yo lo pillaba de alguna. Shaco es got. Shaco es chichpick. No, es chichpick. Solo por joder a Ibai, te lo juro por Dios, eh. Oye, que… Nuestra compo es solid, eh. Nuestra compo es solid. Voy a incrementar la estreja que tengo. Sí, la verdad es que sí. Se hace bastante bien, esa compo. Nuestra compo es solid, la verdad. ¿Quién es Ibai? Tío, de verdad, en serio, una cosa. ¿Necro, por qué me tocas la polla, tío? ¿Por qué me tocas la polla, tío? ¿Por qué me tocas la polla, tío? Puto viejo cachimbero. Bueno, va con Nauti, ¿no? Sí… Ahora se saca Nauti, ¿sabes? Con el yo y YouTube. Let's go. Es que hay que practicar. Gente, muchas gracias por las subs. A todos, de verdad. Grandes por estar aquí en directo. Luego nos echamos unos Valorant. Hoy que estamos un domingo de chilindrona. Apetece unos Valorant con esta premadre. Apetece que saque un poquito la Vandal, eh. Apetece un poquito de Vandal, eh. Yo creo, eh. Yo creo que apetece un poquito de Vandal, eh. Aunque estéis bien, no me dejes muy guirig. Escuchadme una cosa, chavales. Luego deberíamos echar un Valorant, no es coña, lo digo en serio, eh. Lo digo en serio. Lo tengo instalado, creo. Puedo mirarlo, eso lo tengo instalado. No, no, de verdad. Oye, una cosa. ¿Esto es coña? ¿Podéis mirar esto? Es coñero, un poco, sí. No, no, no. Tweet de Leguolu de que Skane va a ser el support de Team Eretix, eh. ¡Una puta polla! ¡Cielo! ¿Y quién va a ser? Leguolu que me dio la arroba, ¿no? ¿Y quién va a ser la de Karrie? Lo que tengo entendido es que la de Karrie es alguien que va a ir muy… un poco cheech, un poco greedy a veces también. ¿Pone he will meet his partner? No sé leer ese nombre, ¿no? ¿Cómo? No sé quién es ese. No sé quién es ese, pero… Puedo decirlo si eso es verdad, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, escéchame. Escéchame, a ver, a ver, a ver, escéchame. A ver, escéñame, es una coña, ¿no? O sea… Es real. No, le has subido Leguolu, arroba IamDual, pero es real, es real. Pero es el real, ¿no? Creo que es el real. Sí, sí, ha hecho Rnem, ha hecho Rnem. Entra en su… Young Promise Support Professional Outils for Uca Misports. Creo que sí, que es él. Escúchame, eh… A ver, a ver, escúchame una cosa. Si Skate se va en Eretics, probablemente sería el tío que más odio en España, ¿no es coña? A ver, yo ya lo odio y no está ni en ningún equipo. Es la LVP. A ver, pues el Skate de la LVP da rabia, eh, tío. Eh… Ibai, un impact o no, un impact o no. Ganamos en LV1, eh. En bot no podemos iniciar, eh. Un late invade en top que Ibai. Sí, me parece bien. ¿Te parece bien? Vente, vente, vente. ¿Empezó con la Q? ¿Con qué empezó? Si nos pegamos… Si no W, si no W. Si nos pegamos… La Q está bien. ¿Kendkri? Tú, no te piques conmigo, va, que era una broma. Tú, que está muta de Discord. ¿Qué ha rayao? ¿Qué ha rayao, chicos, que Nekos está muteao? Por favor, tío. Chicos, que Nekos está muteao, tío. Un poquito de seriedad, ¿no? ¿Y este qué? ¿Este que está en base qué, tío? Ay, no. Me han pukeao, me han pukeao. Ale, le damos, le damos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Le damos? Madre, qué puta paliza. Buena, eh. Uy, me faltó un poco de venir, eh. Me he tirado en pelete, Ibai. Perdón, vais a ir. Ibai está tomando la ruta larga, el rojo, ¿no? Ibai, tío, que no te viseo si no. Voy, voy, voy. Perdón. Tío, le quería cortar el back a tu compañero, tío. No llego, no llego, no llego. No llego a la wave. Tío, ¿qué haces? ¿Qué haces, Flaquette? A la wave, tío. Es delicioso. Tienen mid prio, eh. Cuidao. No puedo, ¿quién creí que soy una… Hostia, era gratis, era gratis. Sí, sí, estoy en este. ¿No se puede janglar con esto? ¿Qué cojones es el DC, hermano? No, es un poco complicado, sí. No tiene nada, eh. ¿Hola? Ese campeón, tú. A mí la anila me mola, eh. Muy bien, cabrón. Un poco de daño, pero… Ah, pero se pone en modo perro, eh. Dale una Q ahí, timidina, esas que tú sabes. Joder, cómo le sabes, que en Kree, cabrón. Vale, ya está. ¿Inicio de triple buffo? ¿Triple buffo rollo yoyi? Es buena esa, eh. Dos pa' tres, dos pa' tres, confía, hay que confiar en dos pa' tres. La podemos jugar, eh. Vale, no puedo hacer mucho. Ya, ampliado el level dos. Qué lástima. A mí yo ya en draft más prometido que ganabais dos pa' tres, eh. A mí yo ya en draft más prometido que ganabais dos pa' tres botas. A ver, eh… Nos ha venido un Philistic a nivel dos, es lo que hay, chicos. Nivel tres, pero sí, nivel dos. En el medio está un poco open, eh, gente. No os voy a mentir. Qué bien. ¿Ya? Ah, vas con el Glyder. Me acaba de diviar en torre de tier 2. No pasa nada, no pasa nada. Piamos un poco de ítems, falveamos por Spikes, un poco de Cheech luego… Está bien. Lo tumbamos, eh. ¿Quién cree? Cómo se ponga Bobby. Obviamente. Un poco happens, la verdad. Eh, me need help, me need help. Me dices gilipollas que tengo partida. ¿Para qué los giles? Uh. Es a minion. Vamos a meter hard pushes esta. Oye, Axion está OP ahora, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Está muy roto. Oye, 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 oye. ¿Se ha muerto también? Ah, es de mid, bueno. ¿Ibai? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Qué es de qué? Lo de top lane, que por qué puedo hacer estos fiddlesticks. Mejor, ¿no? Yo he grabado todos los buffos. Oye, el fiddel ese… Joder, como… El fiddel… Es que voy a usar la oleada. El fiddel sabe cosas. Flash, malfight, flash, malfight… Eh… No, 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 el fiddel… Han usado Flash los dos. El fiddel es el mejor, ¿no? Todo el mundo se ha ido a una venganza o algo. En este p, vale. Eh, flaket, doble kill, doble kill, doble kill. Sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a malfight primero, ¿vale? Sí, sí, vamos a malfight primero, ¿vale? Malfight, malfight, malfight. No flash, no flash, no flash, no flash, no flash. Oye, 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 David, 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 no, no me está… Ahora mismo. Ya, pero si el cojo… El Lucian con la W no os la suda, pero el Brandt es el que jode. David, tío… Espérate un poco mi exhaust. Un minuto… Bueno, es que es un minuto. Dale, full perrón, qué coño. Te estaba limpiando un poquito, eh, Skane, perdón. Sí, sí, no hay problem, no hay problem. All good. All good. All good, Ibai. Good job. Voy a hacer como el yo ya, eh. AFK farming y cuando muráis digo que soy muy bueno y mis líneas son malas. Vas a tú. Eh, tiene mid prio, eh. Vamos, esto no lo contesto ni de coña. Matan, eh. No, tengo la E aún. Estaba mirando un flash por ahí. Pero qué va. No tiene flash ahora el Brandt al siguiente. Ya no tiene ni un zoom en el macho. Se han quedado los dos. Ya. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Action bot, eh. Está fuerte, está fuerte. Vale, voy a… ¡No, no me fijas! No puedo, cabrón. No me habían visto, hijo de puta. ¿Cómo vais el bot, chicos? Bien. No, mal. Pero me aboto de cuatro tíos. Porque le has dado cuenta por dos. Se habían avisado de lo del Action, pero ha sido nuestro waterplug. Yo he dicho que no podía contestar por ello. No, no, no. Tú no puedes hacer nada. Vale, ya no nos hemos enterado. No, él no contesta, él no nos hemos enterado. Estamos pelando una follada en Bopo que se habla, eh. El top blue es un poco alérgico a farmear el mal feite, pero bueno, pasa nada. Va chill, ¿no? ¡Minions! Es que está chilling el mal feite. No se lo puede liar, ¿no? Lo estoy campeando. No, sí, sí, literal. Hostia, 38 minions es el puto Ibaión. Pensaba que Canegro era powerfarmear la hostia, chaval, con Lee Sin. No sé, he visto. En tus gameplays haces esto, tío. Con Lee Sin, chaval. Haces esto yo ya, tío. En tus gameplays haces esto. Eh, mira, mira, mira. Eh, no, no… Espérate. Ya, ya, ya. Ahí es un poco calentadillo, eh. Ahí tienes que trabajar. Si controlas… Eh, Víctor Lirola. Vamos a ir ahí, eh. Vamos a medir, vale. Me incluyo action, eh. Action subiendo top. ¿Tienes que estarlo? No podemos medir, Ibai, eh. Action subiendo top. Eh, guys. No info about Rant. Be careful. Action subiendo top, han dicho mí, eh. Pero a este le quedan rato para spawner a esto. Pillo el 6. Bueno… Ah, no, es verdad, sí. Pillo el 6 en nada, eh. Cuando pillo el 6, es fértil. Action top, action top. Dale, le puedes darle, ¿qué crees ya? Creo que lo pillo en el siguiente melee. En uno de estos melees lo pillo. O sea, ponte tú por aquí. Ponte modo perrón. El Malphite tiene nivel 6 ya, eh. Ahí tenéis cuidado. Uuuuuh, la juega con fuego ese, eh. Ya, ya, ya. ¿Cuánto por la Q? Cinco. Cuatro. Mmm… Bot. Un dive. ¿Cómo? El… No me jodas, tío. Action no le puedo contestar la prueba. Sí, bueno, y ahora sería el jungler y nada, tenemos cuatro bots per más. Es el mal cochino. ¿Es que quieras hacer top, eh? ¿Te lo estás pasando bien en bot? Sí, ¿no? Oye, tío, voy a top, me cojo en 24 ganks. Voy a bot, me lleven 5 ganks. Hostia, Skane, por favor. Tú eres jugador profesional, coño. Hostia, qué malo eres. Pero tú, pero cállate, que te has follado con Kass antes de que no has jugado la partida. Uuuuh. Pero… Vaya palo, eh. No te he visto. La próxima vez podría ser un poquito menos iría. Skane, tampoco te hemos dicho nada, eh, para que te pongas tan chich, pero bueno, no pasa nada, va. Sabes que a mí eso no me… Bueno, nada, da igual, no sé. Paso. No, 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 no. No ha faltado, no ha faltado hablar. Vale, pero sí que alguien ganqué medio, coño. No, sí, no te iguales, no te iguales. Hostia. Ven aquí, si no te motivas la XP. Uy, me fue un petado un par de… Guau, qué bien lo ha jugado, eh. Sí, sí, bueno, les he forjado, eh. Un montón de cosas. Eh, fiddlestick, 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 fiddlestick. Oye, o que si de hoy se muere, eh. O sea, bueno. Buah, el action también. Hay unos cuantos en todo B, chavales. ¿Podemos buscar? No, no, no. No estoy de Wilti en mal el fight, eh. Uy, aquí te cae media torre, eh. Me han dado a ir. Ha sido worth el surflash, eh. Ha sido muy worth, de hecho. Oye, Ibai, van a divear, Ibai, eh. ¿Van a divear? Sí, sí, me están delagando un poco. Tampoco mucho, solo cuatro leadas. Eh, no me divan, no me divan, no me divan, eh. El puto fiddel, chaval, el puto fiddel va modo leg, eh. No me divan, eh, estoy bien. Aquí veo un ping. Oye, ¿dónde está el action? No, por favor, eh. Otra no la aguanto. No, está medio, está medio, está medio. Implosiono, como me piden otro lado. Estos hasta aquí no suban así, no van a hacer nada. Porque he subido arriba a ayudarte, no entiendo. No entiendo por qué he hecho esta jugada, no entiendo. Tengo miedo que acabo de perder en top. No, 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 es que no entiendo por qué he subido. Tenía el rojo, estaba de chill y te has puesto a llorar. Hay que one-shotear al Brandt, eh. Mira, también un momento, Ibai. ¡Oh, tío! No entiendo nada, ya, pero yo, ya. Pero es que tú esto lo haces con el Mad Lions y eres un puto genio, lo hago yo, que soy un desgraciado y soy mierda. No, no me vale, tío. No me vale, tío. No, 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 no me vale. No me vale, tío. Lo hago esto y soy un genio. Te viene la action. No creo que ganemos ahora. Voy a matar, no, con ulti. No lo ganamos. Voy a ir a bot, Ken. He perdido todo. No pasa nada, ha flasheado. Hostias. Estoy muerto, ¿no? Te lo bloqueo, te lo bloqueo, te lo bloqueo. Good job, Skain. No te hagas mi, Skain. El Axan es bueno, eh. No, no, el Axan. Igual es un nodito o algo, eh. ¿Pero qué se ha colado aquí? Ay, va, que me la he comido. Qué perrona esta. El Fidel es que usa el cronómetro, ¿no? Me voy a morir, me voy a morir. Lo ganamos, ¿no? Sí, tío. Oye, lo del Fidel es que es, tío. Lo del Fidel es que es, tío. Uy. Oye, tío. Esa guarra, va. ¿Se ha campeado? ¿Me estoy comiendo o qué? El campeón de la Pariza, ¿no? Un 11. No, no. Se gana, cabrones. Esta tiempo sí que se gana. Digamos que el Axan se ha comido el mapa un poco. Todos tienen both, menos el Brand. Me ha hecho, ¿no? Ya está, chicos. Me pongo en serio. Vale, muteaos, Skain de Discord, un segundo. Eh… No tiene nada, ese tío, eh. No tiene nada, ese tío. No le irás a hacer un… No, no, él sí tiene flash. El Luz no tiene flash. Y no le irás a hacer un Imsk, de esos. No sé qué coño está haciendo. El Brand, ¿no? El Brand no tiene flash. ¿Está buena que es el Stix? El Brand me ha flasheado 100 %. Haz uno de esos. Haz uno de esos. Está por aquí el este, eh. No se va a hacer nada, tío. Qué brillento, tío. Eso lo hago yo, eh. Aquí seguro que está Pile Stick y el Axan, de los cojones. Sí, el Axan está bajando. El Axan siempre se mueve, el Axan siempre se mueve. Y el primero… Asumid que el Axan siempre está en vuestra línea, ¿vale? El Axan está poniendo visión y todo en mi rotación, ¿sabes? Esto es una forma de… No tiene flash, ¿no? ¿Podemos ir? Eh, me hago el carejo, güey. Vale. Si le das la ulti boy, eh. Siganme, siganme. ¿Tiene flash o no? No, no tiene flash. No, no, me flashó antes, es verdad. Buena, muy buena, chicos. Vale, vale. Vale, eh. Estábfile, estábfile, estábfile. ¿Hacemos Drake, David? Eh, vale, ok. No, 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 eh. Había un ward, es que va bien. Tengo mid prio, gente. Tengo mid prio. ¿Hacemos Drake? Falso. Tengo mid prio, gente. Cuidado con el Brandt, eh. Está aquí en este, le he visto. Sí, sí. Puede estar tirando la ulti, eh. Nice. Estoy yendo, estoy yendo. ¿Podemos ganar? Lo ganamos, lo ganamos. Eh, si tiras el fidel o no, ya va. ¿Vale? Oh, pero igual… Ok. Buah, tiene que haber metido la ulti. Pero no lo hubiese cortado. Está muy tocado. ¿Puedes hacer Drake o no? No, sin jungla, no creo. Es un poco greedy. Es un poco greedy, tío. Y flaket se hace mi sapo, tío. Tócate los cojones, tío. Tío, no sé de verdad. Tío, normal que Jankos no quiera jugar más, tío. Si le quitaste el sapo al pobre abuelo, tío. Joder, tío, de verdad. Qué putada, tío. No tengo niña de nada, tío. ¡Oh! De verdad. Action missing, ¿eh? Otra vez. Mira cómo se está poniéndose de chulo. Jugar con Skynes es un puto coñazo, tío. Normal que Cami acabase con las 6-8, hermanos. A ver todo loco, tío. ¡Ojo! No me llevo nada, tío. ¿Por qué, tío? ¡Este es un pajero, tío! No puedo jugarlo mejor. No puedo matarlo. Es una fit, es de la roca. Claro, es lo que hay, no puedo ver. Ya, me salvaste, Ken Kree. Lo malo que me llevo yo la kill es lo malo. Me llevo 600. Pero no te mataban, ¿eh? Sí, sí, no. Está bien, está bien. Igual me divea. Tengo aido, ¿eh? Tengo lo que dolo en poco. Igual sí, divea. ¿Esto de que juegues Fregs on nosotros y hagas el no-assist-challenge? ¿Qué es esto, tío? El no-assist-challenge, ¿cómo va esto? ¿Yo? ¡Dios, tío, tío! Está flameando a la gente de Riot, eh. Cuidao. No, 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 yo ya he perdido los papeles. He perdido los papeles, ya. ¿Vale? ¿El furón? Cuidao con Brandt. Vale, vale, vale. Vale, el Brandt está fuerte. ¿Puedo estar ahí en medio, el Brandt? Vale, en mid-brandt. ¿Está en mid-brandt? ¿Está en mid-brandt? ¿Está en mid-brandt, Skyn? ¿Está en mid-brandt, Skyn? Está solo Lucian. Tiene asistencias ese, tío. Madre de Dios, el Fidestys ¿qué lo es, el Bogdan este? ¿Qué lo es el Bogdan? ¿Por qué no tenemos bounties, pregunto? ¿Por qué no tenemos bounties? Estamos en la mierda. Tío, de verdad, chaval, esto ya está la polla. En serio, no pongo más, tío, hace maldito. ¿Pero que esto se va a ganar? O sea, compió muchísimo. Es que empezó con ventaja de tempo, tío, de verdad. Ha sido con ventaja de tempo toda la partida. ¿Me va a robar el alto de Fidestys? Mira, 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 mira. Estoy my way, ¿podemos? ¿Qué coño hacía un malfite? ¿Qué hacía un malfite? ¡Voy, Víctor! ¡Voy, Víctor! ¡Voy, Víctor! Yo lo he avisado. Tenemos smite, smite. ¿Alguien viene por aquí? Me has vuelto a salvar, eres un héroe. Pinta mal, Ibai. Pinta mal, pinta mal. ¿Y el cheque está en su way? ¿Qué es esto? Pinta mal, eh. Creo que lo ganas. Tío, se bote y pierde el tope, el miss y todo. La madre los parió. Tú, Canecro, estás muy enfadado, güey. Estoy siendo realista. Llega, tío. Tengo al malfite aquí con ulti, gente. Son buenos, eh. El action es bueno, el action es bueno, el action es bueno. Es que… El puto action, eh. Tío, que vamos 4-15, Víctor. Que vamos 4-15. No está mal, no está mal, cabrón. Tengo que reconocer esto. Estoy tilteado, gente. Estoy tilteado, gente. Estoy tilteado. ¿Qué? Estoy tilteado. ¿Y eso? Estoy tilteado, eh. ¿En serio? Esto para pasarlo bien. David, ¿estás tilteao? ¿Estás tilteao o no? Oye, no está mal. Se puede ganar esta partida aún, chavales. No tiene exhaust este de aquí. Yo si me dais gameplan, me vuelvo a focusear, no es coña. Voy a pegar el combo perrón, eh, Kenkri. Lo que no sé es que haces tú aquí. Mete el flash. No, porque tiene la E, seguro. No, 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 no lo tiene. No tengo daño, no tengo daño, no tengo ulti. Mmm… Creo que va a hacer un Insec y me lo va a sudar. Un coltito. Uno de esos que gana la partida. Está el Brandt aquí. Madre. Vale, cabrón. Y no estará. Choulo, poulo. Choulo, poulo. Para variar, ¿no? Hay bounties ahora, chavales. ¿Está de cerquita? Este no tiene flash, eh, Kenkri. Pero a ver, tiene una pinta de que está por ahí el espantapájaro. Aparte, hay daño para matar al... Ibai, 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 no tiene flash. El Brandt. ¿Con Ibai? Aquí pegamos a Brandt, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Vale? ¿Vale? Pero, chavales. ¿Vale? Hombre, a ver. Vale. Sí, pero chavales, de verdad. Lo mato, yo soy el puto, vamos. De verdad, yo allí, de verdad. No, 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 no. Ha sido un call de un papo que en Juan Alec. He dicho a Dave y he ido. ¿Qué hago, tío? Ibai, Ibai. No es coña. La próxima… O sea, Renekton… Vaya donde vayas, me hajo una jungla de Carrera y va al Renekton. Pero, tío, ¿vas a quedar positivo en alguna partida, Joji? No sé si te puedes sacar del Renekton. Pero, tío, ¿qué quieres que haga? Si me han dicho que me haya… Dive, dive, dive. Me comí un combo entero de Brandt, tío. Es que ahora entiendo a Armut. Tengo empatía con él. Le decía, ve, ve, ve… Y claro, 0-4 el chaval, ¿qué va a hacer? Y he dicho lo que me has dicho, tío. Me ha caído. Es que… ¿Qué me has dicho, tío? Y me ha matado el Brandt. ¿Qué hago yo ya? ¿No puedo hacer nada? No, no. Si no, es juego de 10. Es que no me hace nada, tío. O sea… Me dice, ve, 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 dive. Me matan. ¿Qué hago, tío? Mecánicamente, tío, es modo pióxica ahí, eh. No, es que no me hace nada. Tengo motoskornia. Pone Villarreal, el Fiddlesticks, Joja. ¿Alguna declaración o algo, Joja o no? Nada que añadir. ¡Eh, es Kane, es Kane, es Kane, es Kane! Estoy encerrado. ¿Vas a? ¿Vale, Joji? ¡Ay! Tienes un pingüer, eh. ¿Eh? ¡Me muero, me muero, me muero! Dos pa' uno, Lucian, madre mía. O el Laxha. ¿Has echado dos pa' uno? Qué va. ¿Has echado dos pa' uno, tú? Qué locura. Joder, dos pa' uno y encima mucho de todos los Summoners. Yo y Kenkri. Y se lo ha sudado, eh. ¿David? A ver, también te digo él, tío. Iba 4-1, eh. Hostia puta, hostia puta, hostia puta, hostia puta, hostia puta, tío. Puse el Fudoble pa' llegar. ¿Qué coño está pasando, cabrón? Lo canoja, tío. ¿Qué coño está pasando, cabrón? Una polla, una polla. O sea, doble kill. Una polla que te haces la doble así. No, pero qué barbaridad es esta. No lo hago, no lo hago. El Fidel sí es el millón. ¡Fidel sí es el millón, por lo menos! ¿Cómo juega? Vente, 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 Kenkri. Tiene Zonia, ¿vale? Pero no importa. Lo matáis, eh. Solo se va a poner el full HP con el Gromp, pero lo matáis. ¿Vale? Nah. Uy, ¿se ha ido por aquí? No, está aquí. Yo te voy a empezar lo mismo, eh. Qué bien, oye. ¿Qué coño está pasando este game, tío? ¡Pobre tío! No sé, le preguntamos al Axion, David. A ver, ¿qué opinas? Ha pillado Fid y el Axion ha estado en bot 5 minutos de la partida. A ver, Dive Torre de Tier 2, nivel 1, tío. En plan, ¿qué quieres que haga? ¿Pega un TP? Hostia, el Malphite me unpa, eh. El Malphite va un poco fuerte, sac piedra… Voy, 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 voy a top. Tengo TP, tengo TP. Lo estoy pegando, lo estoy pegando. Ponme war, ponme war. Ponme blue trinket, ponme blue trinket. Ponme blue trinket, borsfad, ponmelo. Nos podemos girar. Cuidado, eh. TP, TP, TP. Ay, me la ha quitado. Me la he quitado muy rap. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que está aquí este, lo calentamos. Está bien, worth it. Es un poco tanque el Maokai. Muy worth eso, eh. No tiene… ¡Worth, mira, mira cómo se ha marcado el equipo. Tiene un planta. Bien, bien, equipo. No tiene un tío el Maokai, de hecho. Es que… ¿Dónde busco una agresión, sabes? Lo que pasa es que voy a estar tilteado en esta partida. Lo de es que a mí me ha cabreado, eh. Buen pa' de los… ¿Está por aquí, Javi? Dios, lo que se va a dar mal. ¿Podemos intentarlo? ¿Dónde van un poco fedeados estos? Buena, buena. ¿Wave clear? Bien. Mal ángulo. Mal ángulo, mal ángulo. Es que hay más unos cinco y le saco farme, eh, cositas. Le has dado ahí con el empeine ahí. Yo no puedo jugar esto, literalmente. No lo sé, ya lo vemos, tranquilo. Y eso que lleva es el main, eh. ¿Y tú con el main? Ya, este es el main, eh. Flipas. ¿Vale? Sí, 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 lo ganamos. ¿Qué rapide tiene los dashes? El cabrón me muro. ¡Uy, de milagro! Es un open brutal. Madre… Ya, ya, es que no hay ningún… Oye, tío, oye, tío. Este pavo tiene ese derbuntugo también. 7-28, loco, y el Kenkyo es 7. Nada, vamos fatal todos. Voy a comprarse más beneficios. Tienen muerto varias veces por salvar a este, pero lo que hay… ¡Uy, no! Vaya, Pablo lo ha metido el yo-yo, eh. Así, como que no tiene una cosa, tú. Y me cae a mí. Por salvar al malito este. Al tonto polla. David, opiniones sobre esta partida… ¡Voy, voy! Es buena, eh. Es buena, era buena la intención. Era buena, estaba bien buscada. David, ¿qué has hecho? No tenía su… ¡Ay, qué bonito! Lo he hecho para la afición. Lo he hecho para la afición. No quería decirlo, Ibar, porque has hecho la play, pero ha sido un poco… Un poco siege, la verdad. Podemos matar a este. ¡Bueno ángulo, buen ángulo, buen ángulo! ¡Bueno ángulo, buen ángulo! ¡Bueno ángulo, buen ángulo! ¡Buena, cabroncete! Buen tres, chavales. Ha estado bien intentado. Muy buena, tío. Te sacan de la jugula y eres mi sobrino, cabrón. Chicos, una cosa. ¿Este cómo lo veis? En plan, hacemos solina esta. Vale, va bien. Me gusta cómo pinta, de momento. Buena, 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 buena. Yo creo que se puede ganar, eh. Yo confío, yo creo que no. Confiar, confiar. Sago con todo, sago con todo. Chavales, te jadear, te jadear Rojolek, va. Te jadear Rojolek, chavales, va. Va. Bueno, tú estás… Modo división, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Siendo, siguiendo, siguiendo, ¿no? ¡Vamos, Alec! Tengo un buen ángulo, tengo un ángulo. ¡Buen ángulo, buen ángulo! Tengo un buen ángulo, chavales. Tengo un buen ángulo, chavales, buen ángulo. Es mi pinta, es mi pinta, es mi pinta. Me he comido un exhaust. Me lo puedo llegar a creer, loco. ¡Qué bueno! Joji. Buena, buen ángulo, peor ángulo. ¡Joji! Uy, casi, tío. Grande, grande. Queda Kenkri, eh. ¡No he cortado, chavales, chavales! Hay un Minion solo, hay un Minion solo, eh. ¡Límpialo! Buena, buena, bien lípialo. Corta Vax, corta Vax, tempo, corta Vax, tempo. ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! Muy buena. Solo quedas, negro, lo tienes, eh. Es buena, es buena, eh. Tiene un buen ángulo, tiene un buen ángulo. Negro, chasea, chasea, chasea. Tienes buen ángulo, tienes buen ángulo. No es buena, chasea, chasea. ¡Guay! Ah, no, 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 es que no quiero formarse al LoL con Skain, eh. Eh, rociamos balón, rápido. A ver, en tres y tres creo que podemos ganar, eh. Yo creo que también. Yo creo que sí, 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 yo creo que sí. Déjame a los Minions, déjame a los Minions, que pillamos XP, los dos. En plan worth it. ¿Cuántos ganas de los Minions? ¿Cómo te estoy poniendo, eh? ¿Estoy bien? Oye, 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 oye. Oye, chavales, me habéis dicho Nashor, eh. ¿Cómo? Sí, pero la mía está feca. Juan, ese Lucian, eh. Ah, se volvió. ¿Estás en Nashor? No, ¿qué más? Está en… Bueno, no sé. Pero, Yoya, ¿y tú por qué vas a bot? Yoya, ¿y tú por qué vas a bot, greedy? Es un poco greedy, se va a decir. No, aquí no puedo hacer Nashor. Es un poco greedy. Yoya, ¿y tú por qué vas a bot, greedy? Ha hecho un flip de Manuel. Ha hecho una greideada impresionante. Pero, pero, Yoya, tú… ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Escar! ¡Ay, ay, ay! Bueno, Willy, ¿lo vas a dar? ¡Uy, qué close! Qué close el mal fin, eh. Es que ¿cómo vamos a ganar a los chinos, tío, si el Yoya… Mira cómo juega, tío. Creo que esto está más open, bro. ¡Teleport, Yoyi! ¿Y qué hago? Mira, mira, mira tú. ¿Esto por aquí? ¿Esto por aquí? Vale, confío en Negri. Me va demasiado, ¿no? Yo confío en Negri. ¿Esto por aquí ahora? ¿Leyenda? ¿Esto por aquí? Chaval, voy a ir, voy a ir. ¡Ay, se ríe de ti, nooo! Creo que me he escapado, eh. ¿Me escapas Jojo o no? Haz tiempo yo, ya. Nooo. Ponte aquí, mal fíte. ¿Vale? Un colazo, un colazo, vale. ¡Qué close, tío! Buena, buena, llego ya, eh. No sé si el que lo gane, no, pa uno. ¿Eso de que tengas maestría 5 o qué, tío? ¿Eso qué es? Mmm… Partida difícil esta, eh. Es partida difícil esta. No, 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 es muy greedy. Eh, yo y gane con lo mismo KDA, hemos jugado la partida. Bien, que hemos jugado la partida, tío. Obviamente. ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, hostia! Qué buena. Vale, Insek, 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 Insek. Insek, Insek. ¡Ay, qué putada! Si el scan llega a hacer follow-up, hemos perdido en draft. Hemos perdido en draft. Demasiado… Demasiado greedy. Has dicho que el draft era muy sólido, Sky, antes de empezar la partida. Lo has dicho, Insek. Demasiado greedy por esta parte, gente. No, la verdad es que… En serio, esto está siendo muy duro, tío. Hemos quedado 5 o 50. ¿Qué es esto, tío? ¿5 o 50? Yo pensaba que jugar con esquina como WLPS, que ganaría todas… ¡Cabrón! No, es que hay 5 o 50. Para el equipo enemigo. Hostia, he hecho 4k de daño, tú. Pero bueno, es que hay 6. Yo no he podido jugar la partida, me han inhabilitado. ¡Insek, Insek, Insek, Insek! En serio, chavales, en serio, me estoy reyendo. ¿Qué es esto, tío? Que mi support ha pegado más que mi jugla. Que mi support ha pegado más que mi jugla. Pero, Yoya, ¿cómo puedes ser tan noob de fijarte en el daño, tío? ¿Cómo puedes ser tan noob de fijarte en el daño, tío? De verdad, tío. Es que yo… O sea, Yoya, ¿sabes que yo me he llevado los primeros 5 cangrejos de la partida y he empezado con Triple Puffstar? Ni yo en mis mejores patróns de la vida. En serio, tío. Y que tu molding es lamentable con cosas tipo… Me están gankeando. Sí, tienen un puto jungla que gankea, tío. Bienvenido al puto LoL 2023 por un guard. Por un puto guard. Déjate llorar ya, tío. Sigue comiendo con roquetas, tío. El Isshin es la chivana del LoL. No puede tocar una línea. Cabrón, yo te he visto en el Mundial 0-0-0 con mi farmeo y todos los casters. Hostia, Yoya que inteligente es, el muy listo… ¿Cómo? El pobre Armut. El pobre Armut es gilipollas. 0-5, el Yoya que espectacular… Yo tampoco podía formar, el otro gilipollas. Pero ¿y el Fidel que ha hecho, cabrón? ¿Si he empezado con Triple Puffstar? Estaba con una chita mientras hiciera inventería tu stream y te pegaba una puta palita. Es que te ha pelado. Dios mío. Te ha pelado. Nos quedaste diciendo que gilipollas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te imaginas, tío? ¿Qué cabrón? Es que, tío, el farmut 0-5, el Yoya solo farmando la jungla, la gente que le hizo es el Yoya, no tiene equipo y tal… Ahora, lo hago yo. Soy un imbécil, un hijo de la gran puta, un desgraciado… Tío, guardead, chavales, guardead. Estoy teniendo ventaja en la jungla con el farmeo, guardead, tíos. ¿Ya está? Podemos hacer un solid plan, por favor. Vamos a ganar, loco. Vamos a ganar. ¿Un solid plan? ¿Pero cómo un solid plan, cabrón? Siente un punto de scan, yo no puedo más. ¿Pero cómo un solid plan, tío? ¿De qué coño está hablando? Claro, algo… Algo… Chavales, de verdad, yo es la última que juego, en serio. Estoy muy estresado, de verdad. Es porque no nos hemos dicho al Valora. No, no, porque Necro ahora no tiene el Valor y solo quiere jugar al LoL. Es espectacular. A ver, escucha, y vosotros, coño, me lo doy por culo. ¿Pero cómo qué estás hablando, tío? ¿Qué te pasa con el Valor en Necro, tío? Que no lo tengo instalado y tengo que reiniciar y no voy a reiniciar el puto streaming, coño. No lo tengo instalado, cabrón. No, Necro, cabrón, tío. ¿Qué hago? No voy a jugar una puta serie. Necro, cabrón. En serio, tío, no… En serio, ¿no se puede jugar Valor porque tienes que reiniciar el ordenador? A ver, escúchame, podéis jugar vosotros cuatro. Déjame tranquilo, mi mierda. No se puede jugar cuatro, eh. A ver, pero Necro, ¿no te has instalado de verdad? No, en serio. Y no voy a reiniciar, en serio, eso no… ¿Por qué no vas a reiniciar? ¿Qué pasa? Porque no voy a reiniciar. ¿Tus Caneckers van a aguantar en el chat? Que no, que no, que no, que no. Oye, Necro, que no te haces re… Pero jugar vosotros, coño. O sea, no entiendo. Yo voy a jugar al puto LoL toda la tarde. ¿Pero qué te picas? ¿Por qué te picas, tío? ¿Por qué te picas, tío? Está súper enfadado hoy, tío, pero no se te puede decir nada. Estoy bien. Es broma lo que estamos diciendo, eh. Joder. ¿Qué líneas vamos? No sé, tío. Yo voy a Vol. Creo que es la mejora o un solid plan, no sé. No sé, tío, pero es que Necro está poniendo en plan bad mood en el equipo. A mí no me gusta. Yo voy a ir topside y colgar a alguien. Voy a poner una carita sonriente por el chat. Ah, qué bonito, qué cute. Voy topside. Voy top. David, por favor, cállate y juega. Simplemente juega. En serio. ¿Qué voy? No te aguanto ya, no te aguanto. Voy con un solid plan. Eso es en jungla, ¿no? Sejuani es un poco Skarcha Eterna, eh, la verdad. Me gusta. Tío, en serio, voy con un solid plan y me la va a pelar. Esto es en jungla, ¿no? Te lo juro, tengo tantas ganas de jugar en Vind con Skain. Creo que sería tan gracioso, tío. Creo que sería uno de los mejores streamings del año. Te lo digo en serio. Lo sería, lo sería. Ver a Skain con una pistola, tío. Me haría tanta gracia que digas solid plan. No. ¿Pero tú sabes qué pasa? Que en plan, si Kanekro cierra, le bajan ahí los views, igual no te sé. Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Pero que podéis jugar vosotros, si podéis jugar. Tiene sentido, lo que he dicho tiene sentido. Podéis jugar vosotros. No, es primero. Hacemos una cosa, luego te meto post. No te piques, va, en serio. Hablar de no me apetece jugar, son muchas cosas. Mmm… Mmm… Vale, ¿este bonding cómo va, Kanekri? A ver si tú tienes… Esto ganamos gratis. ¿Qué es gratis? No sé ni qué llevo. No sé ni qué llevo. ¿Knight perrón, eh, Kanekri? ¿Knight? ¡Oh! No, obvio, conexaos. Va, 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 va. Chicos, chicos, ¿un Overwatch que no quieren iniciar? ¡Uy, un Overwatch y entra muy god, eh! Un Overwatch y entra muy god. Ponemos a Skate de Hitler y a chuparla, ya está. Yo, Overwatch… Ahí sí, ¿ves? ¡Ah, no ves Overwatch, tío! ¡De verdad! ¡Qué ascoa, tío! ¡Qué rata, tío! ¡No, rata, no! ¡Lo tengo instalado! ¡Qué rata, tío! ¡Qué rata, tío! Nosotros en Vine, tío, sería… ¡Qué rata, tío! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Acaba de cambiar el título de su stream. Hay drops en Overwatch, chicos. Todos en mi canal, ya sabéis… Drops, 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 free drops, free, free drops. En plan, chicos, el que me dé la Prime, ya sabéis… Tiene más posibilidades del drop. Sonos en mi canal, ya sabéis. ModoGolf… Ponte un micro y… anda. Que tengo ese micro sin cable. ¿Qué cable te falta? Skyn, creo que podría tomar el 3… XLR a hembra o algo así. Jugamos botsite, ¿eh? O… Vale, el Gang Nivel 3 y luego me deja. Creo que puede el Top Nivel 3… No, Gang Nivel 3, me cunde, me cunde. Gang Nivel 3, Gang Nivel 3. ¿Cómo es nuestra línea? A ver, chavales, lo digo totalmente en serio, de verdad. Lo digo totalmente en serio. Chavales, TryHard, victoria y cambiamos de juego. Lo digo de verdad, que yo estoy rayado. ¿Puedo pedir una cosa? ¿Puedo pedir una cosa totalmente seria? ¿Podemos poner comunicación Lek? En plan, no es coño. Vale, ok, 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 ok. Yo soy Jankos, ¿vale? Yo soy Jankos, ¿vale? ¿Vale? Vale, yo voy a hacer blue, voy a hacer blue, sapo, rojo, gank a nivel 3, ¿vale? Voy a entrar por aquí y necesito Taunting Knight en Teemo instant. Mínimo flash diría que muere. Intentaré hacer cangrejo y ya hago preobot todo el rato, preobot todo el rato. Chicos, voy de shot, joder. No, 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 me parece bien. Da igual, si vamos a stopper. Me parece bastante bien. En bot de nosotros vamos a tener perma, prayo, hay que jugar con la E de Ashe a spotear al enemy jungle. Y en la mid lane, be careful, play to be too, ¿ok? Mid lane, no prayo, can't do this mid lane. Vale, 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 vale. ¿Qué me suba a level 2, Javi? Eh, la W. ¿What the fuck? ¿Fold chat? Vale, eh, tenemos info del jugo enemigo, ha empezado el top, eh. Sí, 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 sí. Es de gilipollas, no sabe dónde se anda, es de tonto ¿o qué? No se muere, pero sí que se ha llevado hoy unos gilipollas, porque mía ha sido muy mierda, eh. Pero si no… Hay que intentar pegarla, prío. Pégale ahí a los minions. No tendría que haber smiteado, chat. Maybe. Vamos al rojo. Estoy espando a level 3, te hago setup. Mmm… Vale, dale, dale minions. Creo que no tendría que haber smiteado, chat. Keep pushing, keep pushing. Vale, ¿estás bien en medio, Víctor? Yo sí, yo estoy tranquilo. No tengo push por eso, eh, pero no pasa nada. No veo que la pierda. Me he dado la cua ahora, eh. O sea, que ha sido para pegarlo. Sí, sí, sí. Está paseando para bot, eh. O sea, que deberíamos… Buff, Skirt no. Bueno, la podemos dejar así en mitad. Y luego guardeamos. Vale, voy arriba, David. Sí, 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 está perfecto, está perfecto. Intenta pushar ya y la crasheamos. Ok. Uy, lo están jugando muy raro, eh. Es killiski. Ya, ya, hay tanto. Ay, cabrón. Voy a tirar Flash Final Town, ¿vale? ¿Puedes entrar ya, David? Cuidado, voy a guardear. Ya, ya, ya. Oye, oye, oye. Esto es su plan de partida, chavales. Ah, es su plan de partida. Voy perfecto, voy perfecto. Es un plan solid. Es un solid plan. ¿A qué minuto sale el gangrejo, Javier? ¿A qué minuto sale el gangrejo? Tres-quinte. Tres-quinte. Hombre, Ibai, un gankito en medio está fresco ahora. Está bastante solid. Creo que nos va a venir. Píale ahí. No tiene salto la tizana, eh. Voy, voy, voy. Dale, dale. No tengo… ¡Cóque no, cabrón! ¿Qué? Prefiero pokear. Tengo la en uno, la en uno, la en uno. ¿Vale? Escucha, si viene, nos da mal dos o tres, lo sabes. No está mal, no está mal el gangrejo, ¿vale? No está nada mal el gangrejo. Bueno, he dado un poquito de… Sí, sí, un poquito de oxígeno, un poquito de oxígeno. He dado space, he dado space. Sí, sí, sí. Hay un zaga aquí, pero estoy bien, estoy bien. No quería hacer este ganqueo, eh. No pasa, no pasa, me has dado un poco de oxígeno. Está bien, está bien. El Zambio, ¿dónde está? Esto se gana, a ver eso. Autos cabrones, me tiltes, eh. Estamos muy bien en el mapa. Vamos a tener problemas con esos autos de cabrón. ¿Tiene flash arriba, David? Eh… El Zaki está por aquí, el Zaki. Mírala, ¿eh, ahora? Ahí lo pudieron caer. No pueden jugar, no pueden jugar la partida. ¿Qué me vaxeo, Javier? El agua es plan. ¡Aprion! No puedo más. Open esa línea. ¡Dijo de puta! ¡Aaah! ¿Qué pasa, tío? Sí, tío. Ibai, ha dicho comunicación leg, ¿verdad? Que no sé qué peras. Acaba de guardar aquí, ¿eh? ¿Este tío no se levantó? Estoy muerto. No sé dónde está la tristanita, ¿eh? Podría estar en bot. No creo, no. La habríamos visto. ¡La matamos! Uy… Bien, bien, bien. Jugamos de putos locos. Dos pa' tres… No, dos pa' cuatro. ¡Vamos a poner guard, chicos! Es buena la polla, pesados. ¿O qué es la verdad? Se la ha ido, se la ha ido. ¿Se ha ido la olla? Está poseído, está poseído, ¿no? Se ha ido la polla. Se ha ido la polla, cabrón. David, ¿un gankito en top, qué te parece? Me gusta, eh. Aunque tiene flash y tiene guard aquí. Bueno, pues… Ah, lo tiene aquí, no pasa nada. Tiene el cangrejo de bote, Josh. Lo tengo aquí. We survived, man. Vale. Y Skyn, aún no vayas. Puedes ir ahora, Skyn, ¿eh? Lo malo es que no tengo flash ahora. Estoy fuera. Vale. ¿Lo pillamos o no? Vamos fuertes. Yo no tengo nada. ¿Tú, Josh? Yo no tengo nada tampoco, ¿eh? No. Ay… Vale, no pisa todo en toda la partida. Nah, flash, it's okay. Ahora estoy bien, ya. ¿No tiene el cangrejo? Guay, la va a ir de locos también. Vale. Flash… No, nos flashearon, eh, creo. No han flasheado nadie. No, pero nosotros sí. Yo por lo menos, ¿no? Los dos, además… Sí, sí, los dos. Y el GA, lo sé que ahora mismo, como nos peguen uno, hay que pokearles antes de… Vaya mierda, eh. Hay que pokearles antes de siquiera acercarse a los minions. Porque es que si nos pegan un flash estamos muertos. Bueno, tú tienes exhaust. Ah, entonces no. Me puedo gankear, eh, flaket, si ves por detrás. Vale. Uy, qué raro pinta es. ¿Tiene flash la distancia o no? No lo sé si tiene flash, eh. Tiene ulti. Cuidao de bye, eh. Te pueden one shotear. Está muerto. Está muerto. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Subo al 6 y te ignite, tío. La mierda de vida, tío. La pasa nada, pasa nada, pasa nada. Acaba de pie al 6, fuck. La mierda de vida, tío. Qué pena. La mierda de vida. Bueno, he hecho un poquito de space. Al 6 y se viene ahora. Sí, sí, sí. Me viene de puta madre esto. O sea, hemos hecho un poquito de space, tío, yo qué sé. A mí esto me viene de putos locos, eh. O sea, he hecho un poquito de space, tío. Sí, 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 sí. Joder, tío, me cago en la mierda de vida, tío, de verdad. ¿Te mata a ti también? ¿Esta pilla melca? ¿Se ha mirado? Cargas. Alguna se va a comer, ¿no? ¿Puedo diviar en bot? ¿Puedo diviar en bot? Obvio. No llego. Sech. Me está en la mierda, me flipa, cabrón. Pom. A fusear. No tengo level 6. Mira, la Q, qué buena. Qué buena, David, ¿eh? David, taunt. David, taunt. No tengo la misma, no tengo. ¡Avisame, dice, pito! Ah, que te lo he cortado. No me lo creo. No. ¿Lo matamos? No creo. Yo te piraré, David. Uy, me ha metido la ya. Me ha puesto la bomba al otro, tú. O sea, los karelias la molden y te la pela, ¿eh? O sea, pero es que te da igual. No dices nada. Yo soy igual. Tiene nada del 6, ¿eh? Y se vienen ya las across the map. ¿Quién por qué? En modo yankos vas, ¿eh? Eh, no tiene pasiva. Nice. ¿Me está bajando Tristana o no? No, 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 no. Hostia, a mí no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Creo que no, ¿eh? Ahora ya no, ahora ya no, ahora ya no. Vale, ahora ya no, ahora ya no. El 6, free kill, ¿eh? Los dos. ¡Qué hace! ¿Qué hace? No tiene pasiva, no tiene pasiva. No tiene ulti tampoco, Ibai, no tiene ulti, eh. Lo matas, lo matas, lo tienes, lo tienes. Uy, sí. A la Tristana, no, a la Tristana, no, a la Tristana. ¿Por qué hay cuatro? ¿Por qué hay cuatro bots? No, no, por favor. ¿Por qué hay cuatro bots? Pero ¿por qué hay cuatro bots? No entiendo nada. ¿Y tu bot en dónde coño estaba? ¿Qué me hago de botas, tú? Que voy lento. Unas joneas. Unas joneas fresquitas, ahí me gustan. No entiendo lo que acaba de pasar, pero no va a hacer ni puta gracia la verdad. De la Tristana, no va a hacer ni puta gracia. O sea… No, es que… Me has dado mucho espacio y medio. Me has dado tanto espacio y medio que la línea se ha hecho muy grande. Del Dife Bot que hemos matado de gratis, nadie dirá nada, ¿no? Que no hace gracia, chicos. Venga, vamos. No, eso no hace gracia, chicos. Dife Bot perfecto, pero no hace gracia. Voy a farmear este minuto 20. Me ha dado la pelada. Modo sellmate, ¿vale? Modo sellmate. Modo yoyita. Modo yoyi. Modo yoyi activa de chicos, eh. Vamos a pushear, que increíble. ¿Quién quiere una flechita? Dame un tarjet, chicos. No, no, por favor, por favor. Guárdela. Guárdela la flechita pa' aquí. A que le doy a la… A que suele… Nos va a venir bien. Nos va a venir bien, la flechita. Te juro que le doy a la de mí. ¿Puedo ir a medio, flanqueta, a dar space? No sé si me apetece tanto space, pero puede finirte, puede finirte. Mira cómo viene, mira cómo viene. Mira cómo viene la ratita. Una ulti timidilla. Vale, mira. ¿Vale? ¿Vale? Qué bonito, Dios. Qué puta barbaridad. ¿Ibai? Bueno, no he muerto, no he muerto. Pero no puedo hacer más, no puedo hacer más. Tetitas. Vamos a ver. Buena. ¿Está por eso, gordo, o no? Oye, tío, oye, tío. Es que ni tanquea por mí el cerdo, tío. Que me iba a morir y se quedó pierda aquí el espagero, tío. Paso, 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 paso. Eso es de locos. Esto es de locos ya. Así vamos bien. O sea, tú espérate que use la W para buscar algo. Mecánicamente muy flojete, Flak el loco. ¿Vamos a buscar en top, maybe? Sí, vamos a buscar. Dale, dale, dale. No. ¿Can we look on top, chat? Dale, dale, dale. Ahí se entras aquí. Es que nos pegan un flanqueta. Oh, cómo me lo joga, Sky. Cómo me lo joga la Bitcarbo. Esto no hace gracia, no… Yo ya… No, esto no lo comento. Eso no es de coño, esto no es coñero, no es coñero, eso no. La ulti que le metió a Tristar, ¿alguien puede decir algo, por favor? Vale, vamos por acá. Mira qué bonita esa. ¡Boom! Me flipa esta línea, qué puto asco. David, verdades como puños en el oldchat, David. Verdades como puños en el oldchat, David. ¿Qué me subo de segundo, Javier? La Q, la Q, la Q. Vale, tampoco te pongas triste, cabrón. La he hecho tristón, eh. La Q, la Q, tío. Joder, ¿qué crees? ¿Cómo lo estamos poniendo? La Q, supongo. Supongo que la Q. Madre… Me imagino que la… ¿Incluso al Rakan le puedes enchufar? Incluso al Rakan le puedes enchufar ya. Me apetece tirar una… Eh, ¿tienes ulti, Sky? Sky, tienes ulti. Tira la, tira la, tira la, tira la, tira la, tira la. Tira la, tira la, tira la, tira la, tira la, tira la. Si no, no la necesitas, no la necesitas. ¿Vale? Ibai ulti, confío. Por si acaso, no. Sí, 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 está muy bien, está muy bien. Esto, esto… Ibai tampoco le da ninguna gracia al yo, ¿no? Mira, tira una flechita ahí en top, eh. Vale. En tres, dos, uno. Uno. Se ha ido un poquito lejos, ¿no? No, no, Azak… Uy, el Zaki está en heraldos, chavales, eh. Me llevo una cadira. El Zaki está en heraldos, eh. David, el Zaki está en heraldos, eh. ¿Te puedes mover, David? Por irte, por gilipollas. Sí, si tú te mueves, sí. Sí, sí, me muevo, me muevo. Las voces cada vez se están haciendo más fuertes en mi cabeza ahí. David, 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 David. Yo una fedeada en lo alto. David, te lo he dicho, David, por cierto. Mmm… Buena flecha, eh, Kenkrey. Uy, no, 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 no vayas a hacerle… Sky in ulti, Sky in ulti, porfa, David. Qué buena. ¡Más ambulancia! Uy, boj. Trisana no es donde está la Trisana, eh. Joder, qué bonito juegas cuando juegas bonito, Ibai. Qué bonito juegas cuando juegas… Ah, pensaba que vendrían más, pero… ¿Puedes ir a medio o flaket? Vamos a intentarlo, sí, sí, sí. No me parece mal. ¿Esta hace por qué…? Uy, fue las caderitas. Uy, esta otra aquí también, eh. Esto lo ganamos, esto lo ganamos. Confía, confía, confía. ¿Vale tu ulti ahora? ¡Mira, mira, mira! ¡Chichita! ¡Pum! ¡Ay, lo que juega! Estoy llegando. ¡Nada, bitch! ¡Buena! Buena, buena, buena. Buena, empadre, buena, padre. Nada, he hecho un restante, he hecho un restante. ¡Oh! Buenas, chicos. Buenas, chicos. Vale, buena, buena. Buenas, chicos. Hombre, claro que te la dejo. Vale, vale, gracias. Tampoco te la puedo robar. Buenas, chicos. ¡Prepianzax! ¡Prepianzax! Gracias, gracias. Kengri, vamos a hacer de las muestras. Me joder, me sé la gama solar, me joder. La del dúo, maravilla, Kengri. Esta me la hace. Esta partida, es que si hubo os enseñaba muy sobrados. Es lo que pasa cuando activas el modo Leg, ¿no? Supongo. Supongo, chas. Bueno, mmm… La verdad es que cuando se le da Shen a Skane, la partida va bien. Estoy haciendo solid game plan, la verdad. Sí, la verdad, sí, muy solid. Se viene, se viene, se viene, se viene. Uy, uy, uy. Está missing esto. From downtown, ¿eh? From downtown. Qué mierda de este, qué mierda del canon. Voy arriba, voy arriba, Skane. Dale, hay un moco, ¿eh? Va a venir un moco. Vamos a divear, puedes pushear para dive, ¿no? Madre, está aquí el moquete. ¿Puedes entrar? Chales, lo meto, lo meto, lo meto, lo meto. ¿Y allí? Es sin de siendo padre, siendo, ¿eh? Me muero, me muero. Tenía el frag, pero me moría. Tengo que cortar el salto, pero no ha saltado. Está muerta. No se ha muerto, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Grade, chicos! ¡Ansesinato doble! Esta igual me la podrías dejar, ¿no? Esta te la dejo, esta te la dejo. Vale, vale, vale. No puedo hacer nada, ¿eh? Esta te la dejo, esta te la dejo. Creo que sí que es mía, ¿eh? Ya es tú, ya es tú, 100%. ¿Tiene flash, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Estoy, estoy, estoy. Generaldo, tío. Oye, esto iba y lo de toble, ningún tipo de gracia, pero bueno. Creo que puedes haber matado al Zac, Skane. ¿Tenía pasiva? Yo no tenía nada, no tenía nada, imposible. Santa de mía, qué puto asco. Mmm… Igual eso es lo que pasa cuando haces caso, Skane. Hostias, Tiers 2. Happens. Tiers 2, y ni ha llegado a Tiers 2, ¿sabes? Qué puto metemierda es el abuelo, tío. Qué puto metemierda. ¿Hay flechita? ¿Sale flechita o no? ¡Sale flechita! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah, un lío! ¡No! ¡No lo tenía, no lo tenía! ¿Qué has usado? ¡Está un paligar! ¡Mais! Sí. No tenía pasiva el Shen, tío. O sea, el Zac. No. ¿Cómo hemos perdido las anteriores si somos tan buenos, no? No fuera coñito. ¿Por qué no paráis de flamear, loco? Ah, eso te baja un poco la moral. Pero todos los comentarios eran de broma, ¿eh? No te pides por eso. Ya, ya, ya. Un Insec. Dale. Pon, flasita. Tengo ulti, tengo ulti. Hostia, pero es que voy modo flaquete con la Miss Fordun. Qué puto de la guarida. Otro rollo, otro rollo. Pues terminamos medio, no es coño, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo tengo ulti, eh. Ah, hacemos un poco de switch y ya está. Un poco de switch. Vamos para allá. Heralt, 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 Heralt. Heralt, Heralt. 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 Hoy no. Tenéis lechita, eh. Eh, cómo lo juega, cómo lo juega Evay, eh. Vale, 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 vale. Se ha puesto a trajear el cabrón, eh. ¿Sabes este matchup? Al dedillo, eh. Sí. Lo de las a miras, aquí. Este matchup lo sé por qué. Jajaja. Jajaja, que niño. Eh… Hostia, estás trocada. ¡Dimitin! ¡Pum! Hostia, la seta está de nuevo. Engage. Engage. Sí, sí, sí. Eso lo ganáis, ¿no? David, ulti. Mira ulti para mí, por favor, eh. Estoy muy lobo, David. Sí, sí. ¡Mírame esto, mírame esto, Predic! ¡Mírame esto, Predic! ¡David, ulti, 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 ulti! ¡Ulti, David! Y me ciega. El cabrón. Me tenia ulti, es un normal. Yo paso, tío, yo paso, este mago, tío. Me parité, me va a subnormal, o sea, lo de este tío. ¿Y este tío qué? Pues ya, Javi. Vale. Push, push, push. No me gusta tirar esto perma, pum. Dale, dale. ¿Atrás tuyos? Sale, sale Arru. Sale Arru en tres. Dos. Yo no tengo nada, eh. Pues si no tenis nada, entonces... ¡Arru! ¡Arru! Sale Arru. ¡Arru, close the map! Nah, le di al otro, también. No está mal, eh. No está mal, eh. No está mal. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Si no vale para nada. Bueno, tengo un pago cedero. Vale, a ver si el equipo no sigue ya, no puedo hacer nada más. Ya, es cierto, eh. Este gilipoll tiene un teammate. Tiene un último que para nada, ¿no? Se caga encima. Se caga encima. Voy, David. David. Mmm. Ya. Es que cuando pillamos both lane, Kenkri… Cuando pillamos both lane es muy ilegal, eh. Como antes, ¿no? Como la otra partida. Bueno, antes. Cuando David Carbo va a la mid lane… Las ilegalidades… Se pueden permitir. No. ¿Qué es este Predic? ¿Qué es este Predic que me lo acaba de pegar? Full GameSense. Solo GameSense. ¿Qué acaba de hacer, Flak? ¿Qué cojones es esto, loco? Has hecho literalmente modo… ¡Hijos de puta! El enano ese de mierda, loco. Uy. Este Predic lo hago yo y hay cinco places en Twitter, eh. Lo haces tú y nada más, suerte. Suerte, suerte de Ibai. No sé, pero estoy gala de la bardea solo con Flak, loco. Let's go. Kenkri… ¿Cómo va la flechita? Viene de base, ¿no? ¿Va a venir calentita de base? Sí… Quieres que la tiréis, pero va a hacer Predic eso, ¿no? Bueno, no, no, no. No da tiempo a reaccionar, eh. Es muy rápida tu flecha. Ya… ¿A quién le viene, Kri? Dame un momentito, dos segundos. Dame un target y lo tienes. Sí… Sí… Calcule el viento, calcule el viento de momento. Calcule el viento. Mira, va a dar a este tío le da. En la cara, de hecho. Mira, mira, mira. Tío, ¿por qué ha fallado la es? Subí una foca, tío. Subí una fojita, tío. Voy modo sicario. Adiós. Modo sicario. El modo sicario no sale tan bien, eh. Como pensaba. No, no me digas que hemos muerto con shutdown y esto está up. No. No es verdad, ¿no? No, pero está bien. O sea, es worth it. Estábamos crossmapeando. Mira, mira, mira. No ríes. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. David, te atento. David, te atento, ¿vale? Me va a meter en líos. David, me va a meter en líos. Me va a meter en líos. David, David, David. David, tírame la ulti. David, tírame la ulti. David, tírame la ulti. David, tírame la ulti. Paso de este. Paso de este. Y me la suyo. ¿Cómo lo joga? ¡Qué bonito! ¡Matro de map, chicos! ¡Madre! ¿Cómo lo joga? ¡Qué buena! ¡Qué buena ulti! ¡Qué bomba, eh! Una cosa. ¿No te jodas un poco? ¿No te jodas un poco? No, porque a ver, piensa que… ¿Quién tiene más viewers de aquí? Es Ibai. No, a ver. También te digo que algo le podría hacer… Algo le ganaría a Ibai, eh. Ser mujer. Creo que… A ver, como diría que negro… Skain es otro empresario. Otro businessman. Si hubiese alguna minita… Si hubiese una minita, está en llamada privada con ella. Somos tres en llamada. Este tío, eh… Este tío te va a pegar estas palizas. De verdad. Dejalo ahí en el medio. Que vuelva de la torre, que vuelva de la torre. No, no, no. No, no, no. Ay, tío. Voy volando. Tú volarías en el embajador. Qué cojones. Hostia, me tengo a mi casa, eh. Están aquí. Ayuda, 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 ayuda. Va a saltar. No, tío. La midrub está siendo una puta barbaridad. No, no, no. Otro rollo. Qué está pasando, tío. Y si hay alguna seta, me muero, eh. Cuidado. Otro rollo, la midrub. Voy a mirar por aquí, eh. Le tiro solo. La matamos, eh. Confía. Dame caso, eh. Muy bien. Las he jugado, eh. La verdad, chicos. ¿El town no? Te lo he dicho, te lo he dicho. ¿El town no iba o…? Es que el town, el town no. El town… Se ha bogeao. Es que… Porque esta tequila, las celulitas… Una cosa, nos estamos pasando y antes… Necro se ha picado por menos. O sea, vamos a parar un poco con… A mí me chupan los cojones. Yo me da igual, eh. Que yo no me pico con nadie, chicos. Ah, pero honestamente estabas muy picado, eh. Estabas muy picado. Sí, un poco, sí. Estabas picadísimo, hostia. Qué rojo, cabalgón. Yo no le pico. Qué buena. ¿Vale? ¿Playmaker? No sé. Oye, tío. ¿Por qué el atista le va por este lado, tío? ¿Embomao qué? Lo ha liado, tú. Es imparable, eh, el pit ese. Creo que tenemos que jugar en equipo, eh. Escúchame, escúchame. Quería hacer freestyle y lo ha liado, eh, tío. Creo que tenemos que jugar en equipo, eh. Quería hacer freestyle y lo ha liado. Me cago la puta, tío. Es la ulti, eh. Nada, chavales, en serio. Vamos a cerrar esto, tío. Vamos a ir Nasho y a la Overwatch, chicos. Oye, oye, otra vez up, tío. Chicos, no has suena la Overwatch. Va, chicos, va. No has suena la Overwatch. Es que yo voy a vestir la Overwatch. Te lo juro. No, no, es que no lo aguanto la parte. Vamos a salvar la Overwatch, tío. Sí, vamos a salvar la Overwatch. Que no me da mal, que tengo que iniciar el juego. Que me suelto, coño. Que me pasa nada, coño. Que me suelto, coño. Va. Que me suelto. Que me suelto. Que me suelto. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Que no me da mal, chico. Que no me da mal, chico. Que no me da mal, chico. O sea, que hay gente para ello. Que no me da mal, chico. Tengo que iniciar hacer todo. Es que un Balorant con Sky me apetece tanto, tío. No te apetece Sky. No, a ver. Con el asaje de Sky. Con el asaje de Sky. Oye, oye, que habéis sido mi puta de Instagram, tío. ¿Sabéis ser de las putas ultis, loco? David, David, ulti. Tengo ulti, tengo ulti. David, ulti. David, ulti. David, hola. David, hola. Hola. Hola, David. Hombre, hola. No. David, David. Es buena, es buena. Keep going, keep going. Keep going, keep going. Keep going, keep going. Puedo seguir, vamos seguir. No flash. No flash. David. David. No flash, Samira. No flash, Samira. No flash, chicos, va. No flash, chicos, va. No flash, Samira. No flash, Samira. No flash, chicos, va. David. No. Es que lo has jugado de puta madre, cabrón. Chicos, Nekro está picado. Vosotros, en serio. No, Vicky va. Una cosa, en serio. Que si juega mal, los canecos se suscriben menos. Va, parado. Va, parado. Cuánto daño tenemos, ¿no? Esperad que llega la artillería. David. Llega la artillería pesada. David, va. David, ulti, por favor. 900 de vida, eh. Está guapa la play, eh. Está guapa. Está bien hecho, está bien hecho. 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 Voy a tirar una… Eh, a ver, si tenemos un solid game plan y no vamos… Claro, os voy a decir. ¿Cómo lo vamos? Yo no compro un puto Warhammer a solo. Porfa. Yo en top tengo 50 ulti. 50 ultis, bien. Uf, nivel 13, Warmo. Uf, voy volando con la grieta del invocador y me la pela. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, eh. Vamos, vamos, eh. Chicos, de verdad. De verdad, en serio. En 40. En 40 estoy, eh. En 40 estoy, eh. Es muy bajo, eh. Es un outnumber, eh. Outnumber, claro. La Rue es buena, eh. La Rue ha sido muy… Va, 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 va. Va, 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 va. Solid game plan. Mírame esto, mírame esto, mírame esto, mírame esto, mírame esto. Madre. Vale. La podría haber tirado un poquito más para la izquierda. Habría estado perrona. No pasa nada. Habría estado perrona y todo. Tu ganes, que era una cosa… Que era broma, eh. Lo de que… Estabas jugaban mal. Ya, ya. No pasa nada. Mírame esto, mírame esto, mírame esto, Flaket. ¿Vale? ¿Vale? Nada, ¿no? Puede estar hasta la rota, si no. Va a esperar a curarme. Sí, pues let's go. Oh. Cuidado con ese, eh. Madre, esos screenings de tío, eh. Un poco sí, un poco sí. Vale, tenemos ulti de skin. David, ulti, 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 ulti. Ulti, 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 ulti. Tío, ulti, ulti, ulti. Tío, flaketón en el consil. Puta, le muerto, loco. David, ulti. Buena. Acabad, chicos. David, ulti. David, ulti. No, o sea… Si la has tirado… Hombre, claro. Hombre, claro. Hostia, chaval. Hostia, chaval. Hostia, chaval. David, por favor. David, por favor. Va, tío, va. Papila un poquito ya, eh. Me ha dado uno para uno, eh. Oh my god. No llegaban esos, chicos. Una pregunta. David, ¿por qué has fallado tantos ulti esta partida? ¿Estás hablando con alguien por MD? No, no. Para nada, para nada. Para nada. Lo juega bien, eh. Lo juega bien. Guata. No me jodas. Vale, bien, bien, bien. Bien. Está buena. Joder, tío. Tenemos el push de mi sobrino, tío. Yo tengo ganas de una flechita con mi combo. ¿Qué increíble? Sale Arrow, sale Arrow. Sale Arrow. Sale Arrow. Sale Arrow. Sale Arrow. Mira, pa. Aquí, aquí. Calculando la velocidad del tiempo. Ahí, ahí. Ha avisado, eh. Uy, me han rozado ya a los otros. No pasa nada, pa. Buena, buena, buena. Buena, buena. Vale, sigue ganando, eh. Esto se gana, esto se gana. Vale, Ibai, baité. Baité, baité, baité. Hazme ocurrirlo en plan… Bueno, vale. Algo más raro igual. No. Voy, voy, voy. Javier, voy, voy Javier. Sí, 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 sí. Esta la hago yo mucho en Mad Lions, eh. Dale, dale, dale. Buena, hostia. Tienes flechita, eh, Ken Kree. Sí, la tengo, la tengo, la tengo. Tengo una flechita envenenada de esas que tú sabes. Primero un poquito de… ¿Qué coges osa? No sé. Ojo. ¡Eh, ha saltado! ¡Ha saltado, ha saltado a Tisdana! No, nada, este es hombre. Véjate. ¡Hala, que te cuento! ¡Mira! Uy, se lo ha marcado, eh. Uy, he ganado la partida. Qué barbaridad lo que acabo de hacer, Javier, para de ser yo. Pura coñas, qué barbaridades juegas, hostias. Con las Juani, eh. Tengo cinco ulti, cinco ulti. Absolutamente. Tres, dos, uno… Vale, tengo ulti, tengo ulti. Tengo ulti, tengo ulti. Tiro ulti, tiro ulti. Tiro ulti, tiro ulti. Ayudará, Flaq. Sí, es que cagame, estamos en la mierda todos. ¿Vamos bien? Es la paja humana. Es la paja humana en top lane. Es la paja humana. Es la paja humana. Es la paja humana. Es la paja humana. ¿Cómo que paja humana? ¿Cómo que dice paja humana? Dios mío, tío. Qué barbaridad. ¿Para acabarmos, chicos? ¿Solid gameplay? Sí, vamos fortísimos, eh, para acabar. Vale. Me da miedo, es un poco greedy, chavales, eh. ¡Ah! ¡Sat-G! ¡Sat-G! Blue Trail, Blue Trail, Blue Trail. Chavales, back of blood trail happens. Nashor, chicos. Nashor 1,50. Hostia. Esto ha sido un poco cake W, ¿no? Bastante cake W, ¿no? La verdad es que sí, chat. Voy muy sólido esta partida. Voy muy sólido esta partida. ¿Por cuánto se vende esto? Voy muy sólido esta partida. No me llega y me la pelé. Voy sólísimo, tío. Voy muy sólido esta partida. 5-5-17, tú. Sin más. ¡No! 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 Hijo de puta este, loco. Vamos bien. Está bien, chat. Me pillo esto. Sí, está bien, loco. ¿Y por qué tienen más dragones, tío? ¿Por qué tiene más dragones? Que ha hecho bien con un lado. ¿Cuántos dragones tiene? ¿Dos? Bueno, el que me he hecho lo he hecho solo. ¿Dónde está Drisana? ¿Una flechita en Kree? Tírala. Sale a Roox, sale a Roox. Le da, le da, cien por cien. Oh, que estás muerta. Mira esto. Qué bonito, papá. Joder, que en Kree, tío. ¿Me pones así? Gracias. Era difícil, eh, tirándolo en medio. ¿Es GG noche, gente? ¿Es GG? Maybe yes. Mmm… Mmm… ¡Oh! ¡Hombre! Buena. Qué barbaridad. Hostia, fue un petardo, eh. Cómo me gusta a Sila ese Juani, tío. Ay, verdad, verdad. No puedo meter W, fuck. Ah, este… Vale, vale, vale. Eh, chavales, quedan 15 segundos, por favor. Es un poco que iri, pero me voy a intentar acabar. Hay que matar a alguien en la base. Flecha de Kree en cuanto salga. Sí, sí. Sale Arrow, sale Arrow. Sale Arrow. Sale Arrow, sale Arrow. Sale Arrow, sale Arrow. Han hecho su rendere, ha hecho su rendere, ha hecho su rendere. Arrow, 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 Arrow ya. Arrow. Buena, chicos. Yeah. Buena, chicos. Y chat… Y chat… Podemos ganar… Mmm… Blood trade, chat. Bien jugado. Well played, well played. Oye, lo que se ha jugado esta partida… He visto detallitos. Ha notado, eh. Esta partida ha habido cositas, eh. Se ha notado, eh. No, no, soy, soy, soy. Se ha notado la seriedad, eh. Sí, sí, sí. Entonces… ¿Un balonando habíamos quedado al final? Un balonando. Un balonando. Chicos, va. Un balonando, sí. Un balonando, sí. ¿Pueden ser risas? No, gente. Sí, un balonando, sí. ¿Nekri? No, que yo no he jugado al balonando. Tío, nekri, tío. No, voy a… Tío, nekri, por favor. Canekro, tío. Canekro, tío, por favor. Vamos a… Canekro, mira, ponemos un bote de 100 € entre todos. Es lo que más menos pierde reseteando el PC y ya está. No voy a… Que no he visto al balonar, no he visto al balonar. Chavales, va. Que ponemos un bote entre todos. Júbal vosotros, tío. Júbal vosotros, tío. Júbal vosotros, tío. Un bote, 100 € cada uno y ya está, chavales. Júbal vosotros, chicos. Eh… Que resetear el PC sale caro hoy en día. Va, pues le digo… Es un Overwatch, un Overwatch. No, pues le digo al Rubius… Obvious es una mierda, tío. Le digo al Rubius de jugar, eh. Y que nekri se va a God of War. Ah, no, que se lo ha acabado. Ah, no, que se lo ha acabado. Ah, no, que se lo ha acabado. Mira, no está en la silla. Va, venga, va, nekri. Un balonar, va. Está yendo el balonar. Tú, 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 que se ha ido. Tú, tú, que se ha ido la silla. ¿Qué le pasó? ¿Se ha regao? O sea, afuera, coña, creo que se ha ido a pegarle un puñito o algo. Está cabridísimo. Sabe que tiene que resetear el PC y chafado. ¿Qué le pasa con el balonar, cabrón? Chafado, chafado. O sea, a mí me ha dicho… Lo que me ha dicho es que le ha tocado mucho la polla con comentarios todo el rato. A ver, a quién no. Va, chaval. Va, nekri va, va. Nekri. Que vea, que vea, que no entienden, coño. Son pesados, eh. Nekri va. Un balonar, va. Yo subo el bote 150 cada uno. No más. 200 sub, 200 sub. 200 sub, pongo yo. 200 sub, pongo yo. Venga, qué mierda de tienda me ha salido, chaval. ¿Estáis en el balonar? Yo he abierto el balonar, sí. Opa, pero vamos a… Vámonos. A ver, sí. Uno, sí. No, chavales. Uno timidín, sí, está ahí. Si vais a jugar la partida, jugad vosotros, coño. Me da igual. No, pero va. Chicos, noche de Valorant. Noche de Valorant. Noche de Lolete y luego noche de Valorant. Exacto. Yo estoy instalándolo. Mira, eh, un aplauso pa Sky. Qué puta humildad, tío. Un aplauso pa Chet. Qué puta humildad, tío. De verdad, se habla mucho. Estoy instalándolo. Es que me apetece mucho, tío. Voy a instalarme el balonar. Ahora que yo lo tengo. Tío. Vale. No puedo jugar si tengo que reiniciar. En serio, tengo que reiniciar. ¿Pero qué más dará? Tú, pero que reinicies un segundo. Pero que los canecres se van a quedar. Que los canecres se van a quedar, Nekro. Chavales, el que saca a Nekre… Si Nekro os reinicia, os vais a ir del directo. Sed sincero. Se va todo. Gente, el que saca a Nekre… Chicos, os vais a ir del directo si reinicia Canecro, que es un segundo… Más uno en el chat y os vais a quedar. Ya está. Ya está, tío. Tienes que todo mi chat se queda, eh. Todo mi puto chat se va a quedar. Buah, ¿qué ganas de un balonar? Con Sky, tío. Y con Víctor, tío. Con Víctor… ¿Sabes cómo va a llamar? Sí. ¿Sabes cómo llamar? Y yo te la pelo. Y yo te la pelo. ¿Cómo? Nada, nada, tío. Me estoy acordando, tío. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Chavo, tío. No puedes hacer esta cuerda, Buina. ¿Qué vas a decir? Me estoy acordando, tío. De verdad, tío. Me estoy acordando, tío. Cuando el puto Sky estábamos poniendo 7.30 y ha dicho… Creo que están haciendo muchos chats, gente. Tío, ¿qué sentía? Está enfermo. ¿Qué sentía, tío, eso, cabrón? Está enfermo, está enfermo. ¿Qué sentía, tío, eso, cabrón? Dice, gente, ¿crees que solo podemos hacer chich en medio, gente? ¿Qué cojo eres, tío? ¿De qué coño hablas? Es la verdad, eh. Ya, pero ¿qué decías? ¡Siech! Decías ¡Siech! 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 ¿No te referías a enchicharse? Gente, voy con Astra. Gente, voy con Astra. Aviso. No. Yo solo juego Chamberlain. Yo solo juego Chamberlain. Yo voy de lista. No, Flacket, ponle un nombre al equipo, por favor. ¿Un nombre al equipo? Blood Trail. Blood Trail es buen nombre. Te lo he dicho, Skyn, es una mierda. Oh, oh, solid aim. Solid aim, solid aim. Solid aim, solid aim. Solid aim me gusta a mí. Boom, boom. El PCD. Escucha, tengo que reiniciar el PC. Estoy diciendo todo el rato que no quiero reiniciar el puto ordenador. Pensaba que era por algo de tu PC, rollo del set. Claro, es que es una mierda. Es una mierda. Skyn, si reinicias tu PC, el Flacket te compra un pack del Valoranz para que los nortes en stream. Vale. Escucha, si tiro del cable, sale el muñequito ese. ¡Eh, claro! Es verdad. Si te sale el muñeco y te da tiempo a volver. No coña. 90 segundos el Kekri. Eso es verdad, eh. Ahora lo digo en serio. Son 90, ¿no? ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto, chat? No, no, eso es de verdad. Sí, eso es cierto. O sea, que tiro del cable y reinicio el PC. Mmm… Chavales, ¿dónde se pone la camioneta de Valoranz? ¿Alguien lo sabe? Tú, Ibai… No, no lo sé. Eh… Es de verdad, o sea, tiro del cable. Arriba a la derecha tiene que ser mejor. Ibai, ¿tú has jugado a los zombies de algún Black Ops? Sí, por. Vale, voy a tirar del cable. Algún día se pondrían venir los zombies. No, no, es que apaga el ordenador. Bueno, sí, claro. Tiro del cable. Tiro del cable y reinicio el PC. Voy a probar, a ver qué tal. Abajo a la izquierda, me han dicho. Debajo del radar. ¿Qué? ¿Dónde está el radar? Debajo de… El mapa será. El radar es el mapa. Sí, mira, mira, mira. ¡Eh! ¡No he correniciao, chavales! ¡Se viene el primade! Espérate, ponte en una custom. Ponte en una custom. En personalizada le das a práctica y ya está. A ver, abajo a la izquierda. Sí, da igual. Si es que en verdad… O sea, donde sea, ¿sabes? Claro, ¿dónde lo voy a poner yo también? Tengo ganas de jugar, eh. Eh… ¡Tengo ganas de jugar, tío! ¡Estoy motivado, Yoyi! Es que con Skin… Skin es bueno en estos juegos, eh. Skin es muy bueno en estos juegos. ¿Sabes que yo ya jugué con él? Yo creo que yo sin jugar al balón al loco. Pero tú eres mecánicamente god en cualquier juego. Mecánicamente es verdad que soy un prodigio. Esto lo digo en serio, eh. Vale. Eh… ¡Mirá, mirá, eh! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto y no se la ha caído! ¡Chavales! ¡Lo ha bugueao! ¡Qué grande, Kekro! ¡Qué grande! ¡Ha vuelto y no se la ha parado el streaming! ¿Dónde lo pongo? Ya creo, eh. Eh, Nekri, ¿qué? Te lo dije, güey. Te lo dije, güey. Te lo dije, güey. El cable ha salido. ¿Ha sido un muñeco? Sí. O sea, sigues en directo tres horas. El buen muñequito. Voy a dar trameada. He tirado el cable. Vamos, va. Vamos, chavales. Invita al que tenga a todo el mundo, ¿no? Quien tenga a todo el mundo. Espérate que voy. Eh, un momento. Me meto en la cuenta y no sé ni cuál. ¿Cómo están los tiritos, eh? En la de LOL es la misma. Sí, pero en la de… ¿Cómo están los tiritos? ¿Dónde estás practicando, Yoya? En el campo de tiro. En práctica, abajo a la izquierda está. Un momento. Ah, práctica, aquí abajo. Prueba de tiro. ¿Dónde está? Este es difícil. Vale. Vamos a ver la campo, chicos. Tío, yo tenía una cuenta que tenía skins, pero ya no me acuerdo cuál era. Uy, qué bien vao. Muy fuerte, Dios. Lo único, habrá mucho snipe. Habrá que poner server Australia, la verdad. Pero bueno. En la ATAM, ¿no? Es que no sé cómo se hace para que no te snipeen, pero creo que si no es bastante duro. Vaya. Por lo menos en el 2 me defiendo. ¿Tú eres bueno en este juego? ¿Lo veis con lag, gente? ¿Lo veis bien? ¿Yo? Sí. Yo lo suta y soy más grande. Sin estrella. Madre dios, qué mal pinta esto. Joder. Joder. Qué mal. ¿Tú lo pillaste Jairo en el valor o no? Diamante. Sí, venga. Vale, creo que lo he liado, eh. No me ha salido lo del Apples. Claro. No te ha salido porque no tienes activado, ¿no? Claro, claro. ¿Pero eso se activa? Claro. Lo del muñeco, sí. Es lo de la protección de desconexión. ¡Gente, lo veis con lagro! ¿En Twitch está? Sí. O en... Que te jodan. No, porque estás picado. No sé por qué. No, no, no. No estoy picado, pero... A ver qué esquina hay. Yo quiero una skin. Sí, venga. Hombre, chaval. Yo el tarjetón en este juego caí bastante encima, eh. Se ve bien. Yo te voy tropeando. Yo te voy tropeando skins, no te preocupes. A ver, ¿cómo vais? Que cambies de categoría. Eh... He cambiado, he cambiado. He cambiado, he cambiado, bruto. Vale. Chavales, no tenéis una con la mira, eh. Escúchame. Un momento. Vale, pero vamos ya tú. Sin practicar y sin nada. A peli. Claro, claro. Dejadme en Sage, por favor. ¿Cómo veo los personajes que tengo, eh? Los tengo que comprar. No tengo ni un puto personaje, eh. Chicos, no doy una bala con esta mira, eh. No puedo. Venga, ¿quién invita? Pero yo no tenía skin con esto. Yo tengo skin, ¿no? Yo tengo skin solo. Yo. Yo tengo skin para que haga algo. Pero yo no sé, yo no sé nada de crear grupos aquí. Vale, invito yo. Vale, invito yo. ¿Cómo se invita esto? Ahí está. Arriba a la derecha. Vale, invita menos, David. Puedo reclutar a dos, pero... Voy. Vale, vale. A ver, arriba a la derecha. Unirse al grupo. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo? Ahora invitar a la gente. En plan, le das click derecho. O sea, como en el LoL. Invitar a la partida. Vale. 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 ¿Dónde se pone la cama en el Valoran para no molestar? Quítala, porfa. Así no molesta. Tú te pasas un poco. Ya, eh. En plan. ¡Papá nivel 2! Es que es nivel 2. Y la única parte que jugaste fue conmigo, ¿verdad? ¿En nivel 2? Sí. Y la única parte que jugaste fue conmigo. ¿Te acuerdas? Como es nivel 2, tío. Aquí me pillo de personajes. Como es nivel 2. Es el puto Sky. No, que te puedo. No, es que era nivel 2. No puedo jugar ranking ni de coña. Es lo que te iba a decir. No, y yo estaré por ahí también, eh. Pero yo lo que te entiendo es una pregunta. Yo tenía muchos personajes y ya no los tengo. ¿Por qué? ¿Te han robado? No, yo. Igual es otra cuenta. Yo qué sé. No, yo jugué con esa. De acuerdo. Ah, y la verdad era distinto. Yo había el puto Bridge. ¿Quién es el Bridge? ¿Quién es ese? Ese es el de… No doy una bala, chavales. ¿La Neon esta qué es? Esa es la que voy a jugar yo. Una polla. Ya verás. Chavales, ¿cómo hay que disparar, gente? O sea, ¿hay que disparar así? O… Sí, mira. O sea, es un latigazo a la cabeza, ¿no? Mira, ya tengo uno, pum. Ya he pillado la Neon esta. Para, para. ¿Es tu main? ¿Dónde… ¿Dónde se pone la cama? Alguien se ha contestado. Eh, Chuko, Borja, ¿dónde la ponéis vosotros? ¿Cómo subo, chavales, ahora? No. Ahora lo miramos en game. ¿La pondréis por aquí? Encima del mapa. Salen, dispara así. Y no nos van a wastear, es que no nos van a wastear. Claro. Ah, ya lo voy a pillar más. Ah, pues si nos wastean en una ropa, da igual. Así me hice el mapa. ¿Y no puedo comprarlo esto con dinero real? En el mapa debajo del mapa. Ah, sí, con mil esto. Y de cerca me la pela, o sea, de cerca. ¿No? En el mapa debajo del mapa. ¿Y a la izquierda por...? ¿A qué río? ¿Dónde? Pongo la cam aquí. ¿Dónde coño es? ¿Las pruebas dónde es? A la izquierda que te sale. ¿Qué? Yo por la cam… Yo por la derecha. Necesito una estrella. La gente dice que debajo del mapa te la suelen poner. El kit de kills… Ay, Dios. Yo la pongo abajo a la derecha y ya está, chavales. Voy a ser estrellano aquí. Misión molesta, pero molesta. Es como el real uno, que está ahí la cam, eh. Por abajo. ¿Qué coño? No, pero Astra… ¿Cuál es el campeón que es fácil, chavales, que no es Astra? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Quieres humos o qué quieres jugar? ¿Quieres humos? Sí, claro. No, la que es muy fácil, que no hace nada con las habilidades. Ah, la Sage. Esa es la que quiere jugar. La Sage. No, no, no. La que no hace nada con las habilidades, chicos. Es como Astra, pero parecida. ¿Cómo se llama? La que no hace nada con las habilidades. ¿Qué? Se cura. Reina, reina, reina. Ya está. La que… ¿Has puesto la K? Sí, me ha puesto abajo a la derecha. Mira, está chiquitillo. Es que es el propio izquierdo, sí. Vale, pues, chavales… ¿Jugamos, chavales? Venga, venga. Eh… David, invítales… Invítale a Kenk. Y ya es… David, invítame, por favor. David, a todos. Las habilidades del personaje… Pero que yo no los tengo negados. Te lo explico en partida, Kenk. Te lo explico en partida, Kenk. Te lo explico en partida, Kenk. Es muy fácil. ¿En F1? Ah, vale. Yo ya invito al K-Negro y a Levi, tío. Por favor, va. Te jodes con él cada día, tío, va. Es tipo en otra. Es el que ha dicho que los quiere invitar. ¿Pero qué dices? En mis fotovolens somos ángeles. David, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada, David. Así somos… Tengo todo bloqueado, tú. ¿Qué cojones está pasando? Vale. Pero si te desita la Feri esa, ¿no? ¿Cómo? Ah, tengo a Reina. Activar, ver contrato, tú. Vale. Invítame, Kenkrio, quien sea. Yo no sé invitar aquí, eh. ¿Se puede poner el nombre o qué? ¿Cómo se invita aquí? Vale, Kenkro te invito para que les metas a ellos, ¿vale? Vale, si yo no los tengo a estos en esta cuenta, eh. ¿Tú los tienes? No. Vale, ¿cómo…? ¿No soy apto o qué es esto? ¿Cómo acepto esto? Unirte. Es abajo a la derecha, Skyn, se agrega. Todos los grupos de esta cola deben ser nivel 20. No podemos jugar. Tío, entro. El stream de Skyn sale para invitar primer usuario Bebita. Paso, tío. En Ranker no va a dejar. Paso, tío. Bebita, tío. Pero claro, Ranker no. Sí, Bebita, tío. Bebita, tío. No, Skyn no me sale el nombre de Skyn. Bebita, tío. A ver, yo soy nivel 2, eh. A jugar… Chicos… A ver, os tengo que agregar. En plan, ¿cómo os cuestro de esto? Pasadmelo. Yo soy Kencro. Yo soy Kencro420, no es coña. Una coña. ¿Es Kencro? Kencro420. No, es Kencro, pero con eso me lo puse en la beta. 420. A ver, chavales. Decid vuestro nombre y ya está. Es Kencro420, tío. Es Kencro420. Esto sí se puede hacer, ¿no? Es Kencro420. Esto sí se puede hacer, ¿no? Es Kencro420. No creo que se pueda, ¿no? ¡Uh! ¿Te he imitao Kencro? Kencro420. No, pero unirte a su grupo. No, pero el nuestro, ¿no? Claro, claro. No, invito a Ibai, que aquí no son tres. Vale, venga. ¿Cómo es el tuyo, Ibai? Espera, a ver si me puedo unir. Invítame tú, un negro. Únete a mí, ¿no? Claro, invítalo tú. Kencro420. Kencro420. Es que esta es la de MisterEgo, la cuenta. Solicitar unirse, Kencro420, mira. Tenme la invitación. También, el otro. Qué bomba. Dios mío. Ay, ay, ay. ¡Ahora! David, ¿cómo juegas al asaje, tú? ¿Cómo? ¡Se viene! Aguanto ángulos y voy detrás de alguien, ¿no? ¡Se viene! Sí, está muy bien eso. Oye, chicos. Creo que hay alguien en Riot que no quiere que juguemos, ¿eh? ¿Por? Tengo que salir de aquí. ¿Cómo salgo? No sé ni salir del modo. ¿Por qué? ¿No se ha podido acceder? Kencro420 está en partida. ¿Cómo? Sí, salgo, salgo. Ya estoy. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, 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 ahora. Ya está, chicos. Me había rayado. Me salía. No me dejes jugar. Tengo una pregunta. ¿Eso de ponerte pelo de rojo y negro a qué se debe? ¿Se lo dijo alguna streamer 100 %? ¿Cómo lo dices ahora después? Tío, de verdad, tío. Deja de tirar beef, tío. De verdad, de serio. Oye, tío. Te estás pasando con el pobre Skyn. Deja de tirar beef, tío. A ver, escúchame, es que no se pica. Al que no le vuelvo a decir más. Da una bala, da una bala, tío. Y deja de hacer el tonto, tío. Da una bala, tío. A la otra persona. A la otra persona. Ibai, te voy a exigir mucho esta parte. Sé que eres un tío muy bueno. Ah, la F1 ya ha acabado, chavales. Y se la vuelvo a pelar. Hemos estado durante… O sea, ¿ha sido la tarde la F1? Pensaba que era en la noche, que era en Brasil. A ver. Alonso hace magia. ¿Cómo ha quedado Alonso, tú? Carlos Sain III. Lewis Hamilton II. Ha ganado Russell. Alonso V. Tócate los cojones. Partida encontrada. Solo queda una carrera más, ¿verdad, chavales? Solo queda una más. Pearla. Wait. Me acaba de crashear, bro. Wait. ¿En serio? Eh… Me ha saltado el firewall, loco. ¿Qué cojones? ¿Quieres jugar tú la Neon esta? ¿Yo ya? Sí. Vale, luego me la dejas. No, 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 no. Voy yo… Está igual, juegátelo tú, juegátelo tú. Mierda. Voy con la Astra. Voy con la Astra. O la Viper. Puto la Viper en esta mapa. Modo gold, eh. Vale, yo voy mochitas, eh. Yo voy modo mocha. Dios mío. Eh… Escúchame, David. Solo podemos matar en la cabeza, eh. Vamos a ponerlo lo más difíciles. A nosotros, somos dos tíos. Hostia, he comprado un amarico por streaming, chaval. Esto es guapo. Para no ponerla ahí. La categoría… La categoría está mal. Mmm… Bueno, no, está bien. Va, chicos, en serio. Tomadlo en serio, va, por favor. Sí, eh. Esta monstra, hija. ¿Seguimos calls de alguien o cómo lo hacemos en el Valorant? Obviamente. Yo puedo tomar el… Nunca ha jugado Perla, eh. Nunca ha jugado Perla. De hecho, no se puede botar para… O sea, ¿no se puede skipear Perla? No, no, no. No es como el Black Ops. No se puede botar mapas. Hay Jacket, un Hay Jacket. Me tiene un así de open a uno. De verdad, chicos. Silo. Estos tíos son profesionales todos, ¿no? Modo gold, eh. Modo gold. Ves en los 9ups y todo. Vale. Vamos. Tío, tío. ¿Sale worth it comprar al principio? O sea, rollo… Una pistola… Sí. Ahorrarlo chiqueando, ¿no? Sí, o sea… Depende del personaje, te renta más una cosa o dos. Yo voy a pillar la… ¿Cuál era? La Goz, ¿no? Sí, la Goz… Está muy bien. ¿Con qué tecla se compraba? ¿Con qué tecla se compraba? ¿Con qué tecla se compraba? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vale, vale. ¿Y pillo algo o no? Eh… Fíjate, no sé… El muro. El muro, el muro. El muro, el muro. El muro, el muro. Vale. Javi, tienes que intentar poner el muro así. Algo tal que así. Vale. ¿Vale? Nunca hago a este mapa, eh. ¿Dónde, dónde? En plan, mira. Mira cómo te lo pongo. Lo tienes que intentar poner algo así. No me deja piñar más. Pero en esa línea. ¿Vale? ¿Pero qué línea, bro? ¿Dónde? Joder, te lo he puesto mil veces en el mapa. Es que no puedo… Ah, vale, en el mapa, bro. Holy shit. A ver, bro. Holy shit. No se jaja el mapa, bro. Otra vez, cálmate. Vale, voy con Javi. Esto es una puta mierda, tío. Es que… Hay un ruido ahí, eh. ¿El roto? Validad. Vale, no pasa nada. Eso se acaba. Eso se acaba acabando. Vale, David. David, tienes que meter el muro, ¿vale? ¿Dónde lo puedo disparar otra vez? Aquí, aquí, aquí. Vale, lo pongo. Vale, buena. Buen muro, buen muro, eh. Muy buen muro. ¿Muro espalda? Es muy buen muro ese muro, David, eh. Está bien, está bien, pues está bien. Se ha acabado, se ha acabado. Se ha acabado. ¿Qué estoy haciendo? Pero nadie me cubre, loco. ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis, loco? No entiendo. ¿Pero qué hacéis? Te hemos trolleado, te hemos trolleado, David. Sí, sí, tengo un baita, tengo un baita. Ahí, eh. Es guapa, que es guapa, que es guapa. Tengo un baita, tengo un baita, David. Tengo un baita, David. Ah, le he metido 90. Vale, Ibai, ojo. Ojos en ti, eh. Van a venir pa' la espalda, van a venir pa' la espalda. Ojos en ti, Ibai, eh. Van a venir pa' la espalda. No, se ha matado ya uno pa' la espalda, va a venir otro. Me voy yendo, eh. Me voy yendo, me voy yendo. seafood, Link Sonido. Es buena razón. Ah, vale muchas. Spike saltado en B. Vaya mochón, tío. Ah, ah… Te han pelado tú. Vaya mochón. Vaya mochón. Tienes tiempo, eh. Tienes 15 segundos para matar a tres y plantar, o sea, me ha sobrado. Me la pela, es que no quiero morir. Quedan 10 segundos. Está mirando a Spike, tío, aquí a la derecha. ¿Qué la haces? Sal, es el que dice que moríes. Tienes que morir. Está arriba, está arriba. Tienes que morir que si guardas es malísimo. Sois muy malos, tío, de verdad. Me han trolleado a mí. Yo soy de juego más. Sí, sí, eco, eco. Vamos, eco, ¿qué significa eso? No comprar nada. No comprar nada. Vale, chavales, yo creo que son bonos, eh. Yo creo que son bonos, eh. Sí, son bonos. Tienen niveles, yo he visto casitas. A ver, han salido unas 5 y han metido una mocha. No es gilipollas, ¿sabes? Tampoco sería que estaba ahí. Ya, pero que juegan. O sea, ya me la veo venir. Sí, sí, soy lo juan. Hay nivel, hay nivel. No tengo muro. Chavales, en serio, no he jugado a este mapa nunca. No sé dónde estoy, os lo digo en serio. No sé qué es esto, de verdad. Mira también el mapa un poco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Habéis comprado? ¿Para qué vale lo de correr? Yo no he comprado, yo no he comprado. Alguien va con Franco, tío. ¿Qué no ha sido, tío? Tenemos aquí un foto con Franco. ¿Qué cojones de esto tío? A ver, Flaket. Oye, Flaket, muérete y te pido el Franco, tú. Voy, voy, voy. Voy a poner esa, ¿eh? Eh, Joji… Ah, es para correr y ya está. Ahí en la espalda, sí. Vamos a comer el de la espalda. Venid, venid, venid. Vamos a comer el de la espalda. No sé dónde estoy en este mapa, por favor. Yo ya te he perdido. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Claro, mata a todos, ¿no? Spike, soltado. Bien, equipo, bien. Píale el arma. Un poco con chavales, eh. Píale el arma, Kenkrie, y te la haces. ¡Mira el negro! ¡Mira el negro! ¡Mira el negro! Son buenos, son buenos, son buenos, eh. Bueno, está ruchando, está riendo en supo. ¡Bomb! 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 ¡Tío, hombre! ¡Bomb! ¿Qué? ¿Qué cojones? Flaket, qué cojones. Quedan 30 segundos. Tengo que romper el muro este, ¿no? Se rompe solo. Es tuya, eh. Vale, no hablen, dejen trabajar. Hostia, me voy a ganar el plan, tú. Dios mío, yo he jugado a este juego. Flaket, ha jugado a este juego, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay una extra, hay una extra, hay una extra, hay una extra, hay una extra con la mataparte! ¡Hay una extra, hay una extra con la mataparte! ¡No llega, no llega, no llega! ¡No llega, no llega, no llega! No, no llega, no llega, no llega. NT, NT, bien jugado, bien jugado. NT, 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 está bien. Ahora sí que compramos, ¿no? Kenkri, ven que te doy una skin. Ven que te doy una skin. Vamos, es que a mí se puede matar uno, vamos, tío, va. ¿Qué pillamos? La compro, la compro. Ven que te doy una skin para los kanekres. Están muertos. Vale, mira, cómprame. Dale a la B, Kenkri. Y ahí, dame a comprar. ¿Cuál quieres? La que pedió. O sea, sale de ahí. Vale, vale. Píratela. ¿Cambiamos de sitio a atacar o no? Pero no me has dado nada. Vamos, vamos, vamos. Me pillo escudo y todo, ¿no? Sí, sí. Todo, 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 todo. En esta, vamos ya fuertes, eh. No sé ni qué va a hacer cada virata, te digo. A ver, no hace falta saberlo. Me ha ganado un poco de la javen. Vale, os cubro. Holdeas tú el pixel, eh. Espérate, déjame tirar aquí. Era así. Está chamber ahí, eh. Así no era. Está chamber ahí, chavales, eh. David, David, curame si puedes, porfa, ¿no? Un poquito. No era. David, es un poco tocado. Curame, ¿no, David? Bien, bien, bien. Me gusta eso. Uf, se ha pirado. De chamber o se ha pirado? Uf, se ha pirado ahí. De rack. Eh, ¿qué cojoño ha sido eso? No caemos, no caemos, gilipollas. El de los muros lo ha liado. Dios. Me cae de otro lado. Este puto muro. Uno por la espalda, chavales, cuidado, eh. Cubro espalda, cubro espalda, cubro espalda yo, cubro espalda yo. Está aquí, está aquí el Cypher. ¿Qué es ese muro, tío? Un enemigo. Hay operator, eh. Yo pillo a mi operator, ¿no? ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, ahí, ahí. Enfrente, enfrente, enfrente. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Dios mío, tío. Te puedo golpear, creo. David, ese muro me gusta mucho. Sí, sí. No entiendo nada de este mapa, loco. ¿Habéis jugado este mapa, tío? Yo no lo hago, no lo hago así. Bien, bien, bien. Te puedo golpear. Sí, sí, sí. Vale, hacemos la misma, ¿eh? Vamos a… Por B, ¿no? Tenemos operator. Podemos ir a ver, sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. El yo ya ha jugado, eh. El yo ya ha jugado. Sí, sí, sí. Yo tengo horas en este juego. Esos son los enfermos de mierda. El yo ya tenía horas, tú. Sí, el gatillo aún más. El yo ya tenía horas. Vale, si queréis, muro avisad. Voy a… Es que simplemente voy a regalarme. Muro, muro, Sky, muro. Mira ahí. Muro. Voy a regalarme. Vamos, 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 vamos. Tago, ¿te busteo? Madre dios, ha vuelto a caer mal. Sí, sí, el boosting eso es. Vale, mete el humo. ¡Había un tío aquí! ¡Había ahí! ¡Había! Vale, me busteo, me busteo. ¿Por qué no? Quería hacer la guarra. Uy, ¿me he caído? Le he tirado. Tómalo. Tomate esto. ¿Hay uno donde? Detrás. ¿La curas? Alguien plante, ¿no? ¿Más? Otra pelea está de mal. ¿Quién tiene la bomba, tú? Tú, tú, tú. Tapa destruida. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Es el Cypher. Vale, vale, vale. Está en la espalda, no. El Cypher creo que no es. ¿Quién plante? Está en la espalda, está en la espalda del último. Ibai, 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 Ibai. Es un pao. Estaba por aquí un pao, tú. Estaba por aquí un pao. No, no, no. Era este, ¿no? Sí, sí, sí. El último estaba por la espalda antes. ¿Cómo se planta? Al cuatro, al cuatro. Mantén el cuatro. Mantén el cuatro. Creo que va a ir por corta. ¿Por aquí? ¿Cómo se planta, loco? ¿Cómo se planta, loco? Que no sé cómo coño se planta, filipollas. Coño, ¿qué te has jugado? Que no sé cómo coño se planta. ¿Dónde se planta, coño? Intenté derrotar. Como hacer jumpers obvio a la cabeza y todo. En el mapa hay zonas amarillas, ahí puedes plantar. A ver, negro, escúchame, que después de las pipas se ha preguntado… ¿Se nopla, gente? ¿Se nopla, gente? Vamos a ver. Es uno de cuatro. Sí, nopla, gente. O sea… Hemos nopla de las pipas, chicos. ¿Se nopla? Vale, planta aquí, planta aquí. Es seco, obviamente. A ver, es que aquí no hay… No hay dinero de IRL, entonces no puede meter 200 euros la ballenica. Hombre, sí que puedo. Chavales, pillad la puta Spike. Es que hay pillada, tú que eres el support, tío, de verdad. Escucha, yo no he jugado hace años y tengo una skin de Navidad, no sé ni por qué. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, tengo una skin de Navidad. Dejadme pillar esto pa' la ulti, tú. ¿Qué haces? Vale, ya, con esto, por favor. Pa' la ulti. ¿A que loco? A ver si que ha caído bien. Mi definitiva no está lista. Mi definitiva no está lista. ¿Qué es esto puro de miedo? Yo he tirado una cosa arriba, tú. ¡Ah! Qué puta pata. Cuéreme, 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 cuéreme. Te he curao, te he curao. Te he curao. Te he curao. Hay un tío ahí, eh. ¡Eh, ahí está ahí! ¡Métele! ¡Espárate a la pared! ¡Espárate a la pared! ¡Buena! ¡Buena, Kenkri! Cabrón, sí que tienen un cypher, porque te has reído. Tienen un cypher ellos, ¿no? ¿Sí? Se ha reído. No, tú, te has reído. Coño, es el caminejo. Sí, sí, sí. ¿Te esperas, Kenkri? ¿No? ¡Cangrejo! ¡Qué bueno, Cangrejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, Cangrejito! Clit, los muros están… El sitio en el que los tiras están súper bien. Pero si puedes tirarlos un poco más… Me he picado con uno en un pixel. Ven con un operator, que le tengo el pixel piado. ¿Cuál renda más? ¿Eh? A gustos. ¿Cómo los muros? A ver, es a gustos… Es a gustos, sí. Yo, 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 vamos donde antes. No sé cómo se va. Vamos donde antes, que tengo el pixel piado a uno. ¿En A o en B? No sé dónde era. ¿Dónde ha puesto el muroskine? ¿Dónde es? En B. En B, ¿dónde es? Eh, tengo ulti, eh. Voy con todos, chicos. ¿Ulti qué hace? Bueno, la tiro cuando no tenga armas, mejor. No sé, me pongo modo… Si pillo ese orbe… Cuidado, eh. Tiene en B. Ese orbe me da ulti, eh. ¿Me cubrís? Me pongo pillado así. Yo vivo aquí. Yo vivo aquí. Eh, 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 eh. Nice, tengo ulti, gente. Ulti, a disparar y querer, perdón. Los estoy vendiendo un poco, eh. Voy ya. Un poquito, sí, un poquito. No tengo… No tengo… Tengo que parar. ¡Ah! ¡Flaques! ¡Puede disparar al aire, puto ginepollas! ¡Puede disparar al aire, puto ginepollas! ¡Casi careguen! ¡Dios, tío! ¡Para qué me bebes, puta mierda! ¡Tío, de verdad! ¡Deja de disparar al aire, tío! ¡Abuelo cachimbero! ¡Tío, de verdad! ¡Qué coño dispara al aire, tío! ¡Puto fumao! Viste una paloma, tío. No se entera de nada. ¡Ah! Vente, 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 David. Entra, entra. Tú estaba ahí, eh. Vale, entro, entro, entro. Entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Bro… Espérate, que me matan, tú. ¡Tú, tú, 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 que me voy a marir! Loco, ¿qué pasa aquí? Yo ya era muy gracioso, tío. No, es que te está atacando el Yo ya. Te está atacando el Yo ya. Ah, que me está atacando él. Sí, te está atacando el Yo ya, tío. Es mentira eso. Vale, ¿puedo plantar o no? ¡Buena! ¡Buena, Yoji! ¡Buena! Plantar, 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 plantar. Necro, intenta no disparar al aire, por favor. De verdad, tío. Sí, yo no he sido. ¿Quién ha sido? De verdad. Ah, sí, ahí soy yo. La primera sin querer y luego he parado. Cuando lo han muerto… Compradme, porfa. Compradme, porfa. A ver qué haces. Me voy a tirar el ulti. Dios mío, tío. Compradme, porfa, de verdad, que no tengo dinero. A ver qué haces ulti. Yo no sé comprar cómo se hace. Ah, vale, vale. ¡Cómprame, que no tengo pasta, porfa! Es mía, eh. Pero el puto Kadegro tiene 6k. Tío. Es verdad, tío, que es increíble. El Kadegro tiene un puto agarrado hasta en el valor, al cabrón. Ah, pero ¿qué dices eso? ¿Cómo se compra? Es que ahora no lo poco sé. ¿Quieres jugar? Jugué. Yo no sé, yo no sé. Voy a hacer aquí una play, eh. En serio, eh. ¿Me cubrís para el orde, gente? Dios mío. ¡Una vez el orde! ¡Qué pesado! Necesito follow up aquí, eh. ¿Qué pedís para el orde? Hay un muro, hay un muro. Dale, hay un muro de fuego, tú. Dale, planta. Skane, planta. Vale, me cubrí, me cubrí, 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 cubrí. Vale, estoy plantando, estoy plantando. ¡Cubrí, cubrí, cubrí, cubrí! ¡Me llamo la puta de marido! ¡Oye, oye, oye, oye! Vale, vale, planta, 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 planta. Vale, está ahí, está ahí. ¿Qué pasa, eh? ¿Meto muro o no? ¿Eso qué es? No sé qué coño es eso. Yo me llamo el tirito. Oye, que nos están difusando. ¡Están difusando! ¿Están difusando? Ibai a FK en la tienda, bueno. ¡Oh, se complicó! ¡Hala, venga! ¿Qué coño hacéis? ¡Hola, hola, hola! Está toda la tribu ahí. Ah, de verdad, me estoy liando, tú. Me he liao mazo. Me liao mazo porque pensaba que podían venir por la espada, pero estaban difusando, tío. Es que de verdad, tío, eso es increíble. Vamos por el otro lado. Skyn, 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 deja de poner muros para pillar tu puto orbe de mierda, tío. De verdad, tío. Me están poniendo nervios, tío. En serio, tío. Me están poniendo nervios, tío. De verdad, tío. No hay cinco, tío. Vamos para, vamos para. Tú, escúchame, vamos para. Vamos para. Puto mapa, tío. No he jugado nunca este mapa, hermano. No sé ni dónde estoy, tío. De verdad. ¿No se puede elegir buy? Ya está. No, RG, creo. Sí, es RNG. Ahí hay un orbe. Tío, ¿dónde era? Joder, con los orbe. Venía hasta la polla, con los putos orbe. No lo coles. No tiene nada. Por favor. David, cuídame, por favor. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Chicos. David. David. David, cuídame, por favor. David, cuídame, por favor. ¿Qué? ¿Dónde está? No veo una mierda, bro. Buena, Yoji. Vale, cubro espalda. Por aquí. Espalda, espalda. Tengo cámara. Vale, tienes cámara. Vale, vale. Hay un tío aquí, eh. No. Qué buen ataque, chicos. Qué buen ataque, chicos. Se me dan los sumos. Muy buena Sky, tío. Muy buena Sky, tío. Hay uno, eh. Pongo un muro. He puesto el muro. Qué gusto me ha dado, bro. Me he pegado. Me cago en la puta. No me conozco el mapa. No me gustaba. ¡Gantísimos! El último fue por aquí. Yoji tiene horas, eh. Yoji tiene horas, eh. Yoji tiene horas. Eso sí. Yoji tiene horas. Yoji… Ha venido Dios a verme. Ha venido Dios a verme ahí. Me ha dado un besito, eh. Me ha dado dos, tú. Me ha dado un besito ahí, que esto me lo merecía. Eh… Yo estoy picao con uno. Cúbreme el Fixer que estoy picao con uno. Slow to push. Escúchame. Slow to push. Slow to push. Mete el ojo primero. Mete el ojo primero. Y entonces le ganas el pick. Es que esto lo vas a ganar. Igual sí que te la pela. Me la pela. No, no, no. Tengo pique con uno… Es una barbaridad. Intentad disparar aire, Flaket, por favor. Vale, vale. Pero ¿cómo hacemos break-in aquí? ¿Cómo hacemos break-in? Break-in. Break-in, tío. ¿Cómo entramos? Tío, se puede callar desde el pavo, tío. Tira pa'lante, David. Tú tira pa'lante. Denegando visión enemita. ¿Lo sabes? Yo dije, vale. Le he volteado. De la vomitó a los cuates ya. Vale, vamos pa'lante. Vale, David. Ven. Ven aquí. Por favor. Con el muro. Mira, te lo voy a indicar. Si me muero, me muero. Un lucky. Pero lo tienes que poner aquí. Mira, así. Sí, ahí está bien, ahí está bien. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? Quiero verlo. No veo una mierda, en verdad. Hay un tío ahí enfrente. ¿Es que hay ahí o no? Chavales, chavales. Qué empatador para cuatro. David, cuéreme, David, cuéreme. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Queda un enemigo. Enemigo impecable. Arriba. Qué cabecita, Kenkri. Qué cabecita, Kenkri. Pasitas. Me quieren muerto, parece. Ah, tengo una que es para curarme, tú. ¿No? David, David. Tienes como el TPS y el murro. Nadie va por aquí. Escúchame. ¿Quieres que vayamos? Vamos, vamos por aquí. Muy buen muro de serie. Ese me ha gustado. Vale, shifteamos, shifteamos. La ratilla vamos a hacer por aquí, ¿vale? Vale, tú me mires a la derecha y yo miro a la izquierda. Me he calentado, perdón. Vale, yo miro a la derecha, miro a la derecha. Sí, sí, ya sabes, ya sabes. En plan, un equipo. Yo miro a la izquierda y tú a la derecha. No, pero shiftea, 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 shiftea. ¿O no? Bueno, no está mal. Vale, vente por aquí. Vale, David. ¿La bomba vas aquí? Hola, es un hit que está un hit, eh. Vale, sigue shifteando. Vale, estamos breaking in, eh. Estamos breaking in. Chicos, esperad. Estamos breaking in. Muy bien. Estúbete por ahí, David. Espalda uno, espalda uno. Y el otro side. ¿Qué coño es? ¿Cómo no le he dado la bala a Axel? Buena, buena. No tengo bala, no tengo bala. 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 Dejadle, 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 dejadle. Dejen trabajar. Ahí al fondo, está ahí, detrás. Dejen trabajar. Kencro? ¡Qué buena Kencro! ¡Qué solido! ¡Qué solidez! ¡Qué solidez, loco! ¡Qué solidez, loco! ¡Qué solidez, loco! ¡Qué increíble! Eh, toma, flaket. Detrás, detrás. Ahí. Arma ahí. ¿Quién necesita arma? Nadie, ¿no? Ah, yo tengo 9000. Las puedo comprar a todo el mundo. Yo también tengo 10. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Vale, tengo ulti, eh. Muy bien, eh. ¿Cómo es que sea mi ulti? ¿En qué situación? En plan, cuando te están disparando... En situación de break even. De break even, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, cuando te disparan... Porque te la puedes tirar a ti mismo. Si te disparan y le das a la X, te revives en caso de morir, tienes como unos ticos unidos. Es como la de Tilean. Pero tienes que morir rápido, eh. Por eso aquí es difícil de usar. Ok. Vamos, vamos, vamos. Si te disparan, dale a la X muchas veces. Es un poco raro el input a veces. Cuidado. Está aquí uno detrás del pilar, eh. Si. Voy a ver el chamber a lo mejor. Voy a ver el chamber, creo. Bloqueo, visión. Vale. ¡Hostias! Cuidado de pato, ¿no? ¿Qué coj***? ¿Por qué me come así? 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 ¿Dónde está ese? En backside. O sea, en la L esa. En el tubo ese. Aquí. Aquí, ¿no? Tú, David. David. ¿Has usado la ulti? ¿Has usado la ulti? ¡Fuera la mitad! ¡Fuera, tío! ¡Fuera, tío! ¡Fuera, tío! ¡Fuera, tío, va! Oye, hijo, no es coña. La última ruta de esta mitad, eh. Última ruta de esta mitad. Aquí gastamos todo, ¿no? Sí, aquí con todo, Kenri. Aquí gastamos todo. ¿Qué hace mi ulti? ¿Qué hace mi ulti, Joji? Eh, tu ulti te pone en el modo dios. Te pone en el modo diablo. Vale, voy a hacer Rius. Venita, venita. Voy a hacer AD, AD, AD y modo dios. Vamos a, vamos a. Venita, venita. ¿Vamos a? Vamos al chico, va. Se queda allí de regalo. Eh, yo voy a lurkear un poco, ¿vale? No, no, vale. Pero déjala Spike. Si lurkees, déjala Spike. Vale, vamos a. Voy a lurkear. Esto es lo que hace Kellogg's, ¿no? Yo no sé ni dónde pollas esto de ahí. ¿Qué happens? Vale, ya lo mato yo. Apenas. No lurkeo más. No lurkeo más. Fuera de mi camino. Si tenemos la Spike a tomar por culo. ¿Puedes venir? Sí. ¿A dónde tengo que ir? Voy, voy, voy. Vas modo dios, eh. Voy, voy. Te has puesto el modo dios. ¿Es por aquí? ¿Por donde estoy? Está guloso, espera. Aquí hay uno. Ahí. Ahí. Planto por aquí, ¿no? Sí, planta, planta. Pi, 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 pi. No acabaréis con mis aliados. ¿Eso dónde era? ¿Está aquí? Detrás mía, ¿no? Detrás. Ha matado el tío. Fuck. Supiero que os largéis. Ay, va, me va a caer. No, está en el punto, tú. Está en el punto, tú. Está en el punto, tú. Pero esta tú es rara. Shorty. Wait, está aquí. ¿No? ¡Buena, chicos! Lo he escuchado, sí, sí. ¡Buena, chicos! ¡Buena, chicos! Desplantar, ¿cuándo tiene la reina esta? O sea, la de tóxica. Es jodido, ¿no? ¿Cómo que la tóxica? ¿Tiene esa faltada? Es de veneno, ¿no? ¿Tiene veneno? ¿La tóxica es alguna indirecta o algo, David? No jodas. ¿Cómo que la tóxica es la tóxica, tú? A ver, tira veneno, ¿no? ¿Tiene la tóxica? ¿Cómo? ¿Qué te dices, tío? Vale, ¿cómo se defiende aquí? ¿Eh? ¡Chuuu! ¡A tomar por culo este mapa de mierda! ¡A tomar por culo! ¡Bind! Un bind, porfa. Un bind, por favor, va. Un bind. Es que el problema… Ibai es que Kanekro ya ha perdido diez subs con esa partida. Tengo que volver a los, chicos. Está bien, está bien. ¡Chuuu! Oye, he matado cinco. No está nada mal, ¿no? ¿Cómo? Muy bien jugado, David. Muy bien jugado, David. La ha quitado un modo la de que es. Sobre todo el tema de los mapas es fundamental. No, pero el mapa es muy jodido, eh. De verdad, no sé ni lo que es Perla. Yo tampoco. Está igual. ¿Hay que darle a Play Game o estamos en cola o algo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Nivel 4, chicos! Un segundo. ¿Nivel 4 ya? ¡Bomba! Eso es como oro alto, ¿no? ¿Cómo se hace? Arriba en jugar. ¡Ah! Pues el spot, dice la gente, sí. ¿Qué hacemos? ¿Otra, no? Sí, 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 sí. ¿Vale? Yo le doy otro, yo le doy otro. No los he visto muy bien, eh. No sé ni cómo se miran las skins que tengo. ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! ¿Qué me pillo yo? A ver. Me puedo pillar un personaje también. Juegas tú esta si quieres. A ver. Pero el Valorant tiene gachapon. Esto parece gachapon. No tiene. No tiene gachapon. Tiene el mercado negro y la tienda que sale aquí. Pero siempre sabes lo que te lleva, ¿sabes? Mmm. Si tuviese gachapon, tranquilo. Que tendrías dos series con cincuenta capítulos cada una. Sí, esta sí que la conozco, chico. Me la voy a pillar, ¿no? De alguien. ¿Pero por qué no me deja de bloquear el contrato, eh? Cuídate, aquí tengo Lelo. Esta era del Valorant malito, ¿no? Este es el… Raz es el Yasuo, ¿no? Del Valorant. ¿Cuánto dinero son cuatro mil de estos? ¿De qué? ¿De la R o del otro? De… De… O sea… No, no me deja aquí, chicos. Ah, sí. Tengo también de estos. Bueno, me cojo otros. Un cuchillo vale cuarenta y tres euros. Que me estás preguntando. Me puedo pillar otros también. Partida encontrada. No, pero es que yo ya los tengo, chicos, los dos desbloqueados, los gratis. Este es de los primeros mapas que hubo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? O no. Este mapa, la playita, disfrutar, eh. ¿Qué pasa con este? Disfrutona. Disfrutona. Eh… Se te da bien la Sage, eh. Has pegado buenos muros. Bien. Solo se puede hacer. Ya. ¿Qué mapa es? Eh… La playa. La playa. Ah, Faith me la puedo pillar, si queréis. Ah, sí. Después de haber bloqueado. Después de haber hecho insta-log. No, pero no tengo… Luego la pillo, chicos. La bloqueo. Qué se imagina. Ay, Brixx. Esto es una puta mierda, tío. ¿Por qué toca esta mierda? Es de noviembre. No, pero… ¿Por qué toca esta mierda, chavales? Uy… Esta gente tiene horas. Están de random. ¿Tiene nobles esta gente? Uy, uy, uy. Se ha comprado hasta la tarjeta, la S3S. Ya, ya. Cuidado, man. A ver… Siempre se puede tirar de FF, ¿no? Y el callo ese que el personaje es, loco. ¡Vamos! Ibai, empieza con el… El callo… Es el robotillo que tiene la daga esta… Sí, sí, sí. De silencia. De hecho esto… Va a quedar un poco de competitivo. No tengo ni… Lo que me tiltea de esto es los mapas. Con unos sabérteros bajo… Y mientos con verduras. Y no solo eso, eh. Las habilidades también son… Porque, fuah, es que… En plan, es muy complicado. No, porque si yo estoy jugando a Viper y el callo me silencia, se me caen todos los muros. Se me cae super vendido en el insight. O sea, es muy… Sí, es que tienes que echarlo muchas horas. No empieza, eh. No están preparados. Pero yo he visto muy fuerte a Plakete, eh. En plan… Ojo… Pero yo… Yo soy una… Una adrena, una de cal, eh. Es que como es la de cal, el cabrón tiene ahí cositas, claro. Pero el callo te silencia, ¿qué significa? ¿No puedes disparar? ¿O cómo te… No, no puedes usar habilidades. Ah, habilidades. Durante cuánto tiempo? No sé. Cuatro… Dos segundos… No sé. Tres segundos, cuatro… Algo así. Pero se puede romper el cuchillo, eh. Tienes que dispararle al cuchillo cuando cae. ¿Por qué has dicho lo de la tóxica de Skyn? ¿Qué pasaba? Porque ese personaje es puro veneno, ¿no? Tal cual. Pero ¿de quién está hablando? No sé, no sé. Literalmente es puro veneno. ¿De quién está hablando, chicos? Hostias, tengo que dar puntos de la primera partida. Perdimos, ¿no? ¿La primera? No me acuerdo. La primera fue la del cuchillo. Sí, sí, la primera. Como que la del Sinjet. Se ha bugueao, ¿no? Se ha bugueao. Claro, es que… La de Sinjet. La de Sinjet. La de Sinjet. La de Sinjet. Fue la de Sinjet. Ay, perro. Ya estamos, ¿no? Para comprar. Oye… Oye, cómprame un escudo y quédame la bolsa. ¿Estamos defendiendo, chicos o no? Sí, sí, sí. Estoy defendiendo. Estoy defendiendo. Alguna call, alguna call. Kenkri, vente a ver conmigo. Ah, alguna call, chat. Alguna call, chat. Vente, perro. Hey, chat. Meeting to push, porfa. Meeting to push, porfa. Any call, chat. Kenkri. Te voy a llevar de la correita, Kenkri. Ok. Este es de los primeros mapas. ¡Que no, Sky! ¡Que no es de los primeros! ¡Cállate ya! ¡Joder! ¡Que no es de los primeros, Sky! Tú vente por aquí. Vente por aquí por medio, ¿vale? Y simplemente aguantas ahí. No hace falta ni siquiera que te sientes mucho. Viene aquí, viene aquí. Viene aquí. ¿Esto es loco? Nadie aquí, David. No. Te creo que es en un cubo, ¿no? ¡Preparece por el cubo! ¡Preparece por el cubo! ¡Preparece por el cubo, no? ¡Preparece por el cubo! ¡Preparece por él! ¡Preparece por él! No, yo no diré eso, Ibai. ¿Quién ha sido? Eh, dos aquí, dos aquí, dos aquí, eh. Pueden entrar por medio, chavales, eh. No está muy resursal. Eh, hay tres allí, ¿eh? Insect. Se me ha metido un par de mochas. Al fondo es uno, chaval. ¿Uno muerto? Eh, cabrón. ¡Hay uno ahí, eh! A tu derecha. Ah, vale, vale, vale. Estos son más malos que yo, yo creo, ¿eh? Tienen una reacción de mi sobrino. Está bastante low, eh. Ah, a la derecha tenías uno, ¿eh? Oh, no veo nada. Ah, entran por media, chavales. Dos para dos, ¿eh? Dos para dos, ¿no? Pueden rotar si quieren. Pueden rotar si quieren, ¿eh? Sí. Me mué pa, me mué pa, ¿eh? Dale. Plantana, plantana, plantana. Sí. Spike plantada. Chupo, ¿sabes dónde están? No, ¿verdad? Yo pirámides uno, creo. Y otro, ni idea. Pirámides uno. Ok. Sí. Hostia, que tiene la cortina de humo, macho. Desactivado la espalda. Solo queda un jugador. Cuidado, una. Esta peña es gobo, ¿qué, tío? Qué malao, chavales. Ay, vaya telita. Vaya telita con la dupla española, tú. Vaya con... Vaya con la dupla española. La dupla de Leek, ¿eh? La dupla de Leek. Vaya con la dupla española, tú. Luego queremos ganar a GDG, tú. Vaya telita. Vamos a ganar a GDG por mi cojones. Chicos, Ruz, ¿vale? Chicos, Ruz, va, va, va. Ruz, ve, no es pañal. Ah, Ruz, ¿eh? ¿En serio? Ruz, lo digo totalmente en serio. Ya sabéis, Ruz. Vale, Focus, porfa. Caminando yo, voy a poner la cámara ahí. Focus, chicos, va, porfa. Sí, venga. Va, mierda, cámara. What? ¿Qué es eso? Voy bien cueva, ¿eh? Vale. Me ha matado en medio. Voy a llevar a Vandal. Vandal, tú. Me ha dado suelo completamente. A ver si le voy a consotear, cien por cien por cien. Confío en mí. Cuatro subidas ahí, GDG. El TP, el TP. Pien por aquí. Están en medio. Están en medio. ¿Están en medio? Yep. Mira a A, ¿no? Por B. Por B venenosa. En Koga no había nadie en Koga. ¿Están en B? Están en... Había un pan en medio. Tiene P de P. No, yo, yo, yo. Cinco. Cinco al callo. Queda cinco. ¡Muertos! 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 ¡Spaid colocada! Sí, cincuenta. Vale, ya veintiséis. ¡Arma aquí! ¡Histé caro! Venga, va, venga, va. Doble mochón, doble mochón. ¡Vamos, va, va! Volvemos. Back to the game. Mating to push. Va. ¡Hala, hala! Hombre, hombre. Yo siempre voy. Yo solo juego Marshall. ¿Esa se juega fuerte, esa ronda? Esa ronda se juega fuerte. No, no. El bote y todo, ¿eh? Voy a defender aquí en B. En el balón siempre voy Marshall. No se ha jugado otro arma. Somar en Mating es muy troll, ¿no? Sí, ¿no? A ver, no, no está malo. Somar en Mating. ¿No? A ver, voy a intentarlo. El que... Pero tú deberías ir aquí yo, a medio, ¿eh, David? Bueno, para si no te deberías ir. ¿Dónde tengo que apuntar aquí, en este? ¿Irgera o derecha? ¿Por dónde suelen venir? Aquí, loco. No, tú recto, tú recto. ¿Cómo recto? ¿Pero izquierda o derecha? ¿Por dónde entran ellos? O sea, coño, ahí. Ahí, pum, la boca. Ahí. En la boquita. Otro, venga, siguiente, coño. Creo que había más gente. Yo no sé qué coño es esto, la verdad. ¿Están todos ahí? No hay nadie aquí. No los veo de momento. En A no hay nadie. En B no veo nadie tampoco. Estoy unando a medio, pero... Se ha colado uno por doble puertas, por medio. Vale. Hay uno en medio, ¿vale? ¿Buena? Aquí hay un aspecto, si quieres. Está en medio, está en medio, está en medio. Está en medio. Happens. Happens. Cuidado. No, 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 no te vayas, no te vayas. Quédate en pie, quédate en pie. Sí, y cuidado ahora también por la izquierda. Aquí. Está rotando, tú. ¿Lo escucháis? Sí. ¿Por dónde? Yo creo que viene a dobles puertas. Estoy seguro. No, te estoy mirando a dobles puertas. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Buena. Buena. Qué buena defensa, qué solid de Snake, tío. Qué buena solid defensa, bro. Muy buena, chicos. Ay, yo he visto muy fuerte. David, vete, 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 me he quedado en medio. Yo he visto muy fuerte a Kenkri empezando con una mochita a la ropa. Eh, Kenkri… Bien, bien. Kenkri es el que se le ha inventado los videojuegos a Kenkri, te lo juro. Qué locura, tío. Y encima el cabrón es guapo, eh. Y encima el cabrón es guapete, tío. Y tiene… No, no, y se parece… Y ahora se está pareciendo a Cristiano Ronaldo y no es coño, tío. Te lo juro, te lo juro, mucha peña lo está diciendo, tío. ¿Qué es? ¿O no me dio? Este ángulo no se lo espera a nadie. Está ahí en fondo, eh. Vale, vale. Están todos en B también. Hola, guap, la reina. Vaya mochón me ha metido. Todos en B. Uno puede venir por medio. Uno puede venir por medio, sí. Tú, la reina me ha metido un mochón. Madre de Dios. ¿Quién te ha matado? Esa, esa, esa. No, pero ¿cómo ha venido por detrás, esa, tía? No, 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 no. Nos ha matado, nos ha matado a los dos. Ah, vale. Spike plantada. Vale, tengo una escopeta. Vamos a jugar. No, 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 no. Vamos a guardar, vamos a guardar a Sky, tío. Esto es una mierda, tío. A ver, no tengo nada que guardar, tío. Mr. Home va volando y se ha hecho un 4K y se va a hacer un Ace y se la va a pelar a Mr. Home. Nah, es que ahí no se lo mata, pero es que ni de todo. Es que teníamos que haber guardado. Esto es una mierda. Es que hay que guardar a la escopeta. Es Dios, es el mejor. Es el mejor, es el mejor de todos. Es que hay guardar a la escopeta que vale mucho. Sky, corre, corre hacia la playa. ¡Corre hacia la playa! ¡Corre hacia la playa, tío! ¡Es que hay que ir hacia la playa, hacia la playa, al agua! ¡Uy! Mr. Home se ha hecho un Ace, tú. Bien jugado, David. No, Mr. Home, vaya mochón papegao. Esto es una chusta, ¿no? Esto lo mata, vamos. Ni a una hormiga, loco. Ni a una hormiga, loco. Mira, loco. Literalmente… What the fuck. Tú la ruina me has reventado, mío. Literalmente, what the fuck. Tengo KW chat. 141, tú. No entran nunca por aquí, loquete. A ver, ¿cómo va esto? Vale. Hay que mirar el mapa, Ibai. Sí, sí, voy a mirar el mapa, chicos, de verdad. Voy a mirar el mapa, pero es que es complicado. Aparte… Nunca entran por este site. Ay, me ha reventado. Otra vez en el mismo sitio, ¿no? Sí. Y esta vez no hay nadie en medio. ¿Qué arma es esa, loco? ¿Esa es la mata patos? ¿La de la fecha en medio? No, la del tío ese, no sé. No lo sé. ¿Qué tiene? Coño, la roja aquí también. Ah, era el operator esa. Es que ha intentpillado. Voy por medio, ya, ya, ya. Es que ha intentpillado. Haced tiempo, porfa. Tú matas tiempo, yo ya juegad lento. No dispares, es que sigues, gente. Tú, 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 que está ahí, está ahí. Me matas, hijo de puta. Asomo, asomo. Me mata ese tío. Está por aquí, la última. ¿Por dónde? Por aquí, aquí, aquí. Coño, está en medio. Tenía operator, ¿no? Tenía operator ese. No, 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 tiene mandal. Está en medio, está en medio. No, el que has matado tú, Ibai. Ah, sí, sí. ¡Ah, está aquí, está aquí! ¡No! ¡Dios! ¡Me cago en mi puta vida, tío! What the fuck! Oh, 80, eh. Está low, está low, Ibai. ¡Clucci me la pela! ¡Clucci me la pela! Hay un operador por ahí. Hostia, no, hombre, no. Nice try, nice try. Nice try, guys. Nice try. Vale. Va, Sky, mata uno, por favor. Poder verte yo, si quieres. Vale, vale, venga. Mata uno, Sky, va. Bunk. Voy, voy. Ja, 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 ja. Literalmente, literalmente, what the fuck, eh. Literal. No estoy buscando mis cuotos en este mapa, creo. Literalmente, what the fuck. Va, voy 0-5. ¿Voy 0-5, chat? ¿Voy 0-5, chat? What the fuck? Yeah. Vale. ¿Viene por aquí? Sí, hay uno, hay uno. ¡Eremigo a la vista en A! ¡No! Hay dos, hay dos. Esto, 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 esto. Ah, pero pensaba que con la ulti me chequeaba y me ha dado un Blackbeard. Joder. ¿Voy para allá, a mí? ¿De modo? Mierda, tío. 8 segundos. ¡Aaah, tío! Cancro, ¿vamos? ¿Te estamos viendo, Cancro? El Martillo, tú, vacuna, piruleta. Vamos, Cancro. Buena. Uno por aquí, uno por aquí, entre medio los dos. Coño. Queda un enemigo. Naisu. No había visto… Tenía el caillou detrás. Naisu, Naisu. 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 Nice try, chat. Nice try, chat. Oye, se está remontando esta partida, eh. Joder, Skyn se ha puesto las pilas y ahora ya va modo off. Skyn ya tengo una asistencia, con la tontería, eh. Con la tontería, el Skyn… Skyn con la tontería y una asistencia se está sudando, eh. A mí, 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 a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Vente eso, vente esa arma, vente esa arma. Aquí, vente esa arma. Hazme caso. Muy bien. Llévate… Esta arma te va a llevar a la gloria, ¿vale? Confío en ti. Vale. Vale. ¿Cuál es esta? Es verde color tóxico. Ya ves. Está guapa, eh. Ya ves, ya ves. Ya ves. ¿Cómo lo saben? ¿Esto cuánto vale, loco? Con la banda soy malísimo, eh. Vale. ¿Van a ver? ¿Van a ver todos? ¿Van a ver? Van a hacer el cuchito en medio. A ver, a ver, ¿dónde están, eh? No quiere ni nadie. Lo siento. Si entro en lo tóxico, ¿me mato? Depende. No. Pero sí depende. Depende de qué tóxico sea. ¿Dónde están, tío? ¿En medio? Ok, es como lo juego. Están en medio, están en medio. Dios, qué mal lo juego. Por detrás tienes uno, eh. Pues, Ike, soltada en medio. Qué mal. Queda uno en medio. Queda uno en medio. La reina está en medio. Está muy loco, está muy loco. ¡Separados! What? Queda un enemigo. Lo último está por aquí. ¿Están en los últimos? Solo queda uno. Mierda, loco. Vale, Ibai, eh. Sin presión, Ibai. Sin presión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no sé dónde está. Escúchame. Vea, vea. Vea, Ibai. Confía. Va, irá. Escóndete como una ratita. Haz la ratita presumida. Ahora es la ratita presumida. ¿Esto qué es, loco? Izquierda. Izquierda. Está a menos 80, eh. Llega GPS. ¿Dónde está yo, lleno? Quedan 30 segundos. De momento, aguanta un poquito por ahí. Ya sabes, la ratita presumida. Esa la conoces bien. En plan, piquea un poquito ahí. Vale, pum. Ahora miramos por aquí. Bien. Parece que te he trolleado. No está aquí, ¿no? No, no, no. Confía, eh. Está a punto de llegar. Está a punto de llegar. Quedan 10 segundos. ¡Ay, quiera! ¡Aquí, quiera! ¡Aquí, quiera! ¡Cuál, tío! ¡Increíble! ¡De verdad, tío! ¡De verdad! ¡Qué puto asco, tío! ¿Cómo viene a plantar una bomba a faltar 6 segundos, tío? Somos Valorant. Somos guerreros. Joder, tío. De verdad, tío. ¿Cómo viene? ¿Cómo podría plantar a faltar 6 segundos, tío? Nice try, nice try, Ibai. ¿Cuál es el plate? Ha estado bien esa. Tío, le daba tiempo a plantar, sí, ¿no? Sí, eh… Eh, no, 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 está rusheo porque no le daba. Nada, tiempo. Ya no le daba. Tú también, también. ¿Qué tal de ahí anda? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces, chaval? Porque piqueo yo ahí. Vale, piqueas tú, vale, vale. Mira, mira, seguro. ¿En serio? Yo creo que sí, escucho ruidos. No sé si son de Skynes. ¿Qué haces tú? No, 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 no. No soy yo, estoy en la puntra punta del mapa. Del mapa. Del mapa. Del mapa. Ah, está en B, está en B, está en B, en B, en B, en B, en C, en C, en C, en C. Lo tienes delante. Hay dos. Oye, lo de… Va a ir maletando con la info, ¿qué es esto? Joder. Creo que está en B, creo que está en B. Está en B, creo. No sé ni qué hacer el puto ojo ese de mierda, loco. Estoy ciega. Tienes que romperlo con balas. Ya, ya, lo he petado, pero vamos, me han reventado, me han matado. Spike plantada. No sé. ¿Vale? ¿Flucky? Hola, cómo lo he jugado con las tetas locas, tío. Pero Mr. Hope, loco, ¿eh? Es lo que es tú, es lo que es tú. ¿Vale? Es lo que es tú. Qué mala, aquí está rosa. ¿Es lo que es tú? Sí, tú. Cógelo ahí. Parece que hay que caer esto, ¿eh? Y te lo has jugado. ¿Vales? ¿Vales? ¡He fligueo! ¡Ah! ¡Era otra, otra, otra! ¡Le había dado otro! ¡He fligueo! ¡Le había dado otro! ¡Dios mío! Es que ha sido muy mierda ese transfer, ¿eh? Ahí hay un... ¡Dios mío! Ese transfer como si fuera el mismo José Luis Aranguren con la menta me la ha pelado, ¿no? No, no. Ah, es que ha sido muy loco, eh. ¿Por qué he sido José Luis Aranguren con la menta en un momento, tú? Y me la has cuidado completamente. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué locura, tú! ¡Qué barbaridad, tú! ¡Qué barbaridad, gente! Chico, no, 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 que llevo mierda, que llevo mierda. ¡Ibai, lleva mierda! Tú acabo de meter un transfer histórico, tú. ¡Qué cojones! ¡Joder! ¡Qué locura! Quieres jugar, jugué. Esto estará aquí, ¿no? A ver, a ver. ¡Uy! ¡Hijo de puta con la mierda esa, loco! No sé ni qué es, o sea... ¿Eso qué es, un bazooka? No sé, lo ha matado de un nunjito otra vez. Un abrazo. No entiendo, loco. Un bazooka. ¡Me joda! ¡Tío, cabrón, que dice que lo ha matado de un bazooka, tío! ¡Qué de la vida! ¿Está loco o qué? ¡Dios mío! Tío, que dice que lo ha matado de un bazooka. Claro, es que no sé qué es ese. O sea, es otra forma distinta, no es la misma. Tío, que dice que lo ha matado de un bazooka, cabrón. 150, en serio. Spike colocada. Es A- es A- es A- B. ¡Amblazonao! Es que híjole a lao, tío. Es el tío me ha matado, que más malo que el puto hambre, loco. ¿Pero qué? ¡Tú, tú, tú, tú! Ibai te resucito. ¡Pescal! ¡Vamos, vamos! ¡Pescal, me cago en tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¿Qué mal ha quedado, tú? Espérate. ¿Qué mal, tío? Dos pa' tres, gente. Nos la concheamos, eh. ¿Nos la concheamos? El break, el break. ¡Nos la concheamos, tío! ¡Nos la concheamos! ¡Y es que está cagachondo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No me hemos pujado! ¡Ahí está! ¡Qué ha sido esa etapa! ¡Defusea! 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 ¡Qué ha sido esa etapa, Domit! ¡Ay, Dios! Ha estado bien, ha estado bien. Escúchame, hay decisiones de calidad en este equipo, eh. Si le echamos horas, nos coña a algún equipo de la VTT. ¡Hostia! No tengo escudo yo, eh. ¿Qué me pillo de aquí? Tío, es que hay nemu malo, no es coña, eh, tío. Pero, cabrón, ¿qué tenéis que estar? ¿Con tres cards de pasta que os pilláis, chicos? ¿O hago el cuantos? ¡Una prima tijuana! Tío, ¿qué ha dicho? Me habéis matado con un bazooka, cabrón. Es que era distinto, claro. Me había guardado y no era la operator esa, loco. Empecé ahogando, tío. ¡Oh, Dios mío! Es demasiado. Miren aquí. ¡Oh, lo muerto! Creo. ¡Oh! Esto hace ruido. ¡El medio! ¡El medio, ¿no? ¡El medio, ¿no? ¡El medio a la fiesta es mid! ¿Dos menos? ¡Ay, de la vomito a una squad! ¡Qué duro! Llega rusia, esto es la porga. ¡Kengri, Kengri, mete a la ulti! Sí, pero que no sé dónde están. ¡Eso sí que es el bazooka! Me están dando y no sé de dónde, loco. ¡Pero, no se ha pasado! A la derecha, derecha, derecha. ¿Por aquí? Aquí, en medio, medio, medio. ¡Mete a la ulti, mete a la ulti, mete a la ulti! ¡Mete a la ulti, Skime! ¡Mene la cámara aquí! ¿Vale? ¡Se viene el puto pepazo! ¡Se viene el pepazo, eh! ¡A la derecha un poco! ¡Uuuuh! Nada. Eh, Javier, déjame jugar a mi estilo, por favor. Ya, lo siento, te troleao, te troleao mucho. Te troleao mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Por conducto, Ibai, escúchatela, a la izquierda. Tírate, a la izquierda. Ahí, tírate. Spike plantata. Tío, de verdad, me estás tocando mucho la polla, te lo juro. Ya, es muy pesado, eh. ¡Un enemigo! ¡No me lo creo! No puedo entrar por ahí, es mío, mío. Por aquí, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, tienes ojos. Tus ojos me pierdan. Ahí, ahí, ahí. Denegando opción. ¡Mílámelo! ¡Mílámelo! Yo ya, de verdad, tío, te voy a reventar, tío. Yo ya te voy a reventar, tío. Yo ya te voy a reventar, tío, de verdad, te voy a reventar, tío. En serio, cállate, tío, de verdad. Cállate, yo ya te voy a reventar, tío. Con tu puto micro, tío. Con tu puto micro de 6 €, tío. ¿Cuánto te pagan el más largo, bro? Te pagan 16 € también, tío. De verdad, tío, de verdad. Con un micro ese de 4 €, bro, de verdad. Qué locura, tío. O sea, me da igual que tengas ese micro, pero deja… A Nekro le guías, a mí me guías. ¿Le vas a guiar a mi puto padre cuando coja el coche también? Joder, tío. Arriba, abajo, izquierda, bro. En serio. Es que eres un topo, ¿no lo has visto? ¡Separado! Tío, está sonando la puta Spike, hermano. ¿Qué cojones quieres que te diga? Está en A, eh, creo. Creo que es A. No, no es A, no es A, no es A, eh. No, no es A, no es A, no es A, eh. No sé cómo lo he matao. Ay, Dios mío. ¿Cómo has matado a ese? ¿Quién cree? Pues igual que a este. ¿Cómo estás de polla? Obvio que sí. Sí. No sé cómo lo he matao. ¿Cómo que es A? A un enemigo. ¿Dónde está? ¡Buena! ¡Buena en bracket, coño! Dios mío, tío. Me ahogo, tío. Va, 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 va. Va, chavales, que no estamos tan mal, de verdad. No estamos tan mal, va. ¡Gastad los que están muertísimos! ¡Gastad todo, chicos! ¡Con todo! Vale, esta ronda la veo muy fría. Muy fría. Chicos, solid game, va. Por favor, solid game, va. Va, en serio. Solo quiero, eh… Cold Strike Heart, eh. David, ya sabes. No, full good info. Solo info useful, por favor. Hostia, es que no ha matado… Es que no ha matado cinco, tú. ¿Qué cojones es esto? La ronda esa con la tigre la mató a tres. Eh, creo que es A, eh. Vale, esa, esa… Hay uno al fondo. Es un baiteado. Pongo Muro. Pongo Muro. Vale, vale. Lo que juegas, eh. ¿Eh? Ya estoy ya, tío. ¿Dónde está? No. 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 Vamos a pegar por aquí, eh. ¡Puta que te parió, hijo de puta! ¿Aquí está ahí, tío? Me viene gente. Creo que sí que está, eh. En B y Peña, cien por cien. Yo no sé por qué te vendí tanto, eh, Kri. Sí. Mi niño. Puedo, pues. ¿Quién es una derecha? Entran, 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 tú. Entran, no mata negro. El Mr. Hop es bueno, eh. Madre de Dios, qué cringe acabo de dar. Ah, de abajo, no lo he visto. Madre de Dios, tú. El Ares, David. ¿Vale? ¿Sky? ¿Eres Dios? No tenéis nada que hacer. Están plantando, están plantando, están plantando, Flakete, están plantando. Spy colocada. Queda un enemigo. Qué bueno, Flakete. Qué bueno, Flakete. Qué bueno, Flakete, qué bueno, Flakete. No puedo. ¿Jual es Lou? Qué buena mía. Te cuero, te cuero. Está derecha, está derecha. Ahí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. ¡Hosquia! ¡Increíble! Buenas, chicos. 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 No pasa nada. Este mapa es muy pes... ¿Eso no se llama trade? ¿Me matan a mí y tú matas? Cuando te han matao, me están mirando en la cara. Los granos de la cara me estaban mirando, bro. Escúchame, estaría bien que dejase de tocar un mapa de 2022. Eso estaría bastante guapo. O sea… Un bite, un split… No se llama trade-mated, paguero, tío. ¿Qué? ¿Tampoco va? ¿Eso no se llama trade o soy yo? Eh… Chet, eh… ¿Am I wrong? ¿O this called trade, chet? What? Eh… Flaket, acabas de neutralar the army kill? What? Wow. Wow, what the fuck. Literalmente, what the fuck. Wow. Ah, Flaket, has hecho lo que creo que has hecho, tío. ¿Cómo va, tío? ¿Asomamos? No, 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 no… No, 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 no. ¿Asomamos o no aquí? No, 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 no. Yo no sé por dónde. Ah, hay uno al fondo, hay uno al fondo, lo he visto. Lo he visto. Bueno, entramos, entramos. Yo ya he abierto. Yo ya he abierto, entramos. ¿Me curas? Te curo, Javi. Te curo, te curo. Sí, pero se me ha caído. ¿Dónde estás? Te curo. Te he curao, te he curao, te he curao. Cover, 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 cover. Cover, 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 cover. Cover, 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 cover. Cover, 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 cover. Cover, 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 cover. ¡Cover! 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 Me cae aún tu muerto cuando lo metiste, tío. Ay, Dios mío, qué mal. Qué mal de juego. Ahí yo. Hay uno detrás de la pirámide, eh. Y estaba en la pirámide. Bueno, bueno, bueno. Ay, Dios, no puedo. Ya, uno por delante, por detrás y por su puta madre. Acabas de no tratear esa kill, tío. ¿En serio? Ya nadie es que merece. ¿Eso no es un trade? ¿Eso no es un trade, Chad? No, 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 no. ¡Va, va! Chavales, chavales, vamos todos aquí, en serio. Que esto es seco. Vamos a hacer un full commit. Cinco, sí, full commit. Stack the five en full commit A. Exacto, exacto. Dale, dale. Va, let's go. ¿Quién pone el pecho? ¿Quién pone el pecho? Se pilla todo, pero… ¡Va! ¡Adelante! ¿Quién pone el pecho, Chad? No, no, no. No, no, no. No greedy pigs, Chad. No greedy pigs. No greedy pigs. ¿Vale? ¿Esto qué, lo ponen nosotros o ellos? Nosotros, nosotros. Lo ponemos para no ver al enemigo. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Qué pregunta es esta, tío. ¡Hostia! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Loco! ¡Loco! ¡Cober, cober, cober! ¡Cober, cober, cober! Bueno, no, cober. ¡Flaque! ¿Qué pasa? No, no, digo flaquete, que está matado a todos. Vale, he matado a uno, creo. Tengo la spike. Tío, hay uno aquí. ¿Vamos, ratamos? ¿Puedes? ¿O no está el patio bien? Solo queda un favorito. No está el patio bien. No está el patio bien. No, 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 no. ¡Jajaja! No, ya has dicho ¿rotamos o no está el patio bien? O sea, bro, escúchame, que sea presión yo ya, tío. Pueblo, tío, yo paso. No está el patio bien. Dios mío, tío. Eh, eh, chavales, acabáis de ver lo que ha puesto… Hostia, esto es coña, eh. ¿Qué? Acabáis de ver lo que ha puesto Wolo. Acabáis de ver lo que ha puesto Wolo. ¿Es real que Flaquete no ha tradeado esa puta guild? ¡Jajaja! O sea, ¿esto es fucking serious o no, chat? ¡Huche, cobarde! O sea, what? Uluga asado, la verdad, Uluga asado. O sea, what? Uluga asado, la verdad. What? Venga, dobles ahí uno, eh. ¡Ah! Ya hay otro a la izquierda, el Chamber. Madre de Dios. ¿De dónde hemos matado el Chamber? ¡Ah, de ahí arriba! ¡Buena, Kenkri! Joder, hermano. Madre de Dios, qué asco. Un chiste en la reis. ¡Ay! Tengo la Spice. Tienes ahí bando, eh. ¡Ostias! No veía la peña. Es que él está matando a peña ahora, sin parar. Tú lo culo. ¡Oye, tío! ¡Sky! 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 ¿Qué seguís haciendo, tío? ¿Qué haces? No apuntes al solo. Vete ya la cabeza, ¿no? No extraño. No apuntes al solo. No extraño. Era para el recoil, era para el recoil. Wait, chat, ¿no se supone que me tienen que pegar ahí, o...? Los enterraremos bajo sus... ¿Chat? Bueno, Frank, ¿eh? ¿Qué haces? Eh, no sé qué haces. Vamos a B, que no hemos sido. No hemos sido a B. Vamos a... A darle una visitilla a B. Sí, a B me gusta. Sí, sí, sí. Ruz B, chico. Pinta fresco, pinta fresco. Vámonos. No estáis tryhard, eh, la verdad. Bien. Hace ruido en A y rube. Tomo ruido en A. Es que enchuya un poco, que te escucho por A. No, no, vale, vale, no, no, no. Es que eres tú no escoña. Clic del ratón para el micro y haz ruido. O sea, grita para hacer ruido. Sí, sí, sí. Grita, grita. Aquí hay Iko, aquí hay Iko. Es que grita para hacer ruido, coño. Cruzamos, 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 cruzamos. Aguante, aguante. Alguien en B. ¡Joder! Me tiene que matar patos, loco. Estoy de arena, eh. La pata nuestra. ¿Cómo aguantazo? ¡Eh! ¡Hostia! Me he fallado a la puta palma solo. He hecho un grafiti en la pared. Oye, ¿por qué siempre Sky en el último poder siempre? A ver, Sky, escúchame. Esto no es coña, parecerá mentira. Que te la diga yo ya, coño. Vete al otro side y con el microactivado grita y haz ruido. Coño, de verdad, parece de coña. Haz ruido, coño. Voy a hacer ruido, voy a hacer ruido. Pero grita, grita. A ti cualquier mierda. Voy a hacer ruido con el arma. Hacemos un fake. No, con el arma no, pero con la voz. Sky, pero… Acá no hay voz, que se anda así. Pero te la tiene que hacer la voz. Dale a la V. Dale a la V y ya. ¡Aaah! Tienes que gritar en verdad. Dale, ya saben que vamos a. Es así, ¿no? Dale a la V, coño. Pero, coño… ¡Gritan en el side! ¡Gritan en el side, hijos de puta! ¡Gritan en el side! ¡Gritan en el side! Vaya pajeros, vaya pajeros. ¡No, no, no! Ahora, ahora, ahora. ¡Dios, cabros de caza! Oye, como vengan estamos muertos, Zapit. Pero, bro, me telea a un tío o algo, ¿no? Me telea a algo, tío. ¡Ostia va! ¡Le ha dado! ¡Oh, jajaja! ¡Ararescar! Yo he muerto, pero en plan… Pensaba que eso iba a ser un trade. Porque… Spike soltada en B. Y sin presión, pero quedas tú solo vivo. Sin presión… Tienes que haber quitado. Los defensores ganan. Tienes que haber quitado, Skye. Si Skye no se toma en serio… ¡Wow! ¡Qué juegazo, el Battleground! ¡Wow, chicos! La calidad por no iniciar negro, tú. Tienes que tirar el cable, no es coña, eh. Tienes que tirar el cable para que salga el puto muñeco ese. Literal. Eh, chat… No se supone que me tendría que haber tradeado aquí. Eh, chat, ¿cuántos 13? Eso es que hemos perdido, ¿no, chat? Overwatch el próximo día. A mí me gusta también un Overwatch. ¿Con la fata? ¿El Overwatch está guapo o no? Yo nunca he jugado ahí. Me parece una mierda. Está guapo, eh. Pero fuera de los drops, Recro. Fuera de los drops es guapo, ¿no? Ah, si no hay drops, entonces no. Pensaba que había drops. Ah, vale. No, sí que está bien, en serio, eh. Está muy bien. Sí, está muy guapo. Va, venga, va. Va, última, va. Una más. Una más. Última. Última, vale. We got this, men. ¿Meteos en un servidor de otro sitio? Donde sea. Venga, va, 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 va. Full trija, chicos, va, porfa. A ver el mapa, a ver el mapa. Icebox. Icebox. No. Este mapa me ha dado el asco, tío. Hostia, este mapa, no. Yo no sé cuál es cada mapa. No me acuerdo de los antiguos para conocerlos nuevos. We're going to race, chat. We're going to race, chat. We're going to race, chat. We're going to race. Chat, por favor, solo puedo desconfirmarlo. Solo draft, chat. Lo puedo desconfirmar. Lo he confirmado o no? Voy con mi main, ¿eh? ¿Yoyi? ¿Cuál es? We're going to race. Ahí, let's go, we're going to race. Tío, we're going to race. Qué asco. No, yo lo que te quiero pillar es la que está debajo mía. No sé quién es. La Faith esa, ¿no? Debajo, no, la race. No, Faith. La que está debajo de la Neon. Ah, vale. Pensaba debajo de la Neon. Debajo de la Neon. Está el hombre, ¿no? O el gallo. Vale, pues a mí me sale distinto. Tío, el gallo dice tú. Dice, ¿vamos a rotar? Pero bueno, si el patio está muy feo, no. Pero ¿qué cojones, cabrón? ¿Cómo está el patio? Pero ¿qué cojones, cabrón? ¿Puedo rotar o cómo está el patio? Que le ha matado un bazooka, cabrón. No sé qué arma era esa de un golpe. No era operator, loco. Me han dicho que era el ulti de no sé quién. El ulti chambro. Venga, va. Que toquen de nuestro nivel, va. Que no toquen malitos, va. No, pero a mí lo que me raya es que, claro, como Canecro aquí no está en su salsilla, pues venga, vaya puta mierda. Me mata un bazooka. Como no puede jugar con Shibana 3-7, ya se la pela todo, ¿sabes? Claro, señor. No, yo pensaba que era un día de LoL y tal, y al final aquí estoy, ¿no? En la guerra. Los malitos. En la guerra. ¿El God of War ya te lo has acabado, negro? Sí, 50 horas. ¿Cuánto dura ese juego, loco? En general no tenías el modo más difícil, ¿no? Has dropeado un montón. Eh… No, pero no es cuestión de eso. He hecho todas las secundarias también. Mmm… O sea, ¿te has pasado al 100 % del juego? Casi. O sea, me han quedado un par de cosas. ¿Y lo vas a hacer? No creo. No lo sé. Depende. Ya veremos, ¿no? Según te surja, ¿no? Ya veremos. Mañana. Mañana. Dios mío. No, 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 no. Anticlimático es esta pausa. Si mueres hoy… Oye, muchas gracias, SilkerBCN. A ti a todos, chicos, por suscribiros. Ibai, muchas felicidades por lo de Koiroga y por lo de la King's League. Estoy en un bache económico y he tenido que pillar un segundo curro. Eh… Estoy de repartidor de Telepizza ahora, Ibai. Gracias por lo que haces. Un abrazo, SilkerBCN, tío. Espero que te vaya mejor ahora con dos curros a la vez, la verdad. Y espero, tío, que tu situación pueda mejorar. Muchas gracias, tío, por el mensaje. Muchas gracias a todos por estar aquí suscribiéndoos. Y gracias por tu felicitación, tío. Cuídate mucho, crack. Adelante. Let's go. Algunos nos llevamos. Vale. Lo he podido comprar. ¿Qué estamos, atacando o defendiendo? Defendiendo. No sé, no sé ni qué he hecho. No soy loco. A todos, a todos, a todos. Madre mía, loco, he fallado 14 balas. Qué locura. No sé qué he hecho, chicos. Lo siento. Es que hay detrás tarde. Oh, viene aquí. Oscuridad despegada. Teleportador listo. ¿Vale? ¿Puedes subir ahí? ¿Has hecho tú, no? Se han rotado. Pueden rotar, eh. Se han rotado. Sí, han rotado, han rotado. Ay, joder. Tengo aquí por medio, eh. Joder. ¿Hay más? Nice. No, creo que ya está. Pero que voy a cocina. A dos palas, yo ya. Qué cabrón. Tío, ¿por qué me va el ratón raro? Me han metido algo, eh, en ratón. Me has golpeo yo ya, eh. Dale, yo también. ¡Goooo! ¡Dios! Flaket, qué bueno es, tío. Bomba, bomba. Se ve ahí full rata. Flaket, qué bueno, eh. Qué roto está el chamber, loco. Ya, ese tío viene. Ese es el que me ha sacado lo del bazooka, que ha dicho que es una vp de esa. Como se llaman. Venid por reloj. Venid por reloj. Han desplazado un set, colegas. Esa la he visto. ¿5B? ¿Flash? Sí, sí, sí. Si van a A ya tenemos retake. Vale. Vale, meto una flash y vamos... Yo voy en medio, en medio. Vamos fuerte, eh. O sea, pero corriendo nadie shiftea pa'lante. Venga. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pa'lante. Pa'lante, David. De verdad, hagan caso. Pa'lante. Tranquila, Neo. Otro lado. Hay más, hay más, hay más que andar. Hay más que andar, Sergio. Spike soltada en B. Lo que ruseo, cabrón. ¿Uno cocina o no cocina? Por medio, por medio, por medio, por medio. Por medio no cocina, eh. Tengo teleportador. ¿Aquí? Queda un enemigo. ¿Dónde se instala? No hay info, ¿no? No hay info, ¿no? No hay info, ¿no? ¿Qué come eso aquí? Madre dios. No hay casa. ¿Alguien en vez? Oh, aquí está. Madre dios, qué mal he disparado. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Ahí sigue. Ahí sigue, chicos. Si es que… Me los leo, si es que los leo. Literal, literal. David, vea, vea y hazte un poco de ruido por el chat. Para que se piense que hay más gente. Pero agarita un poco, cabrón. Que no es coña. No voy a agaritar. David, diga un poquito. Imaginas que te escuchan en el chat de… David, diga un poquito, va. No, pero voy a hacer ruido. Vamos a hacer ruido. Vamos a hacer fake. Vamos a hacer strats, coño. En plan… ¡Aaah! Y es que no sé… Sombras de camino. Pegando. Por aquí. Por aquí. Ah, estaba abajo, tío. Una cámara, una cámara, una cámara. Una cámara. Una cámara aquí. Me niego. Está muerto. Vaya, ostras, lo has pegado tú. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no le ha dado ni un tiro, gente? A ver, a mí me has troleado un poco, eh. Tú no sabías que me ibas a hacer el trade. Pero no lo has hecho. Arma aquí. Muy buena, Sky. Me he caído, me he caído. De verdad. Dos para tres se puede. Dos para tres se puede. Vale, David, apunta un poquito más alto. Teleportador listo. Si lo quieres matar… Madre de Dios, si mira el flaket tú. Solo queda… Ah, una abajo de derecha. Una abajo de derecha. Abajo de derecha. Ufak. 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 Tengo mucha hora. Esa juega, eh. Esa juegan. Qué cositas. El elegir almas es algo tan personal. Están muertísimos. Ay. Sin embargo, tenemos que defender. No sé para qué me pongo a rusear. Pues bueno, que le pide el Joye. Como le pide el Joye, pues ya hace mucho. Ya, bueno. Qué gilipo este, tío. Cómo molan las cuerdas estas, tú. Ay. Tío. Ahora. Tiene aquí, eh. ¿Eh? En plan, juegas al golpe de folla, juegas al golpe de folla. Lo único que me haces planear. Es lo único, pero... David, ¿has comprado o no? No, no han muerto antes. No han matado a nadie, chicos, eh. No han matado a nadie. Yo no sé por dónde pueden venir. ¿Por dónde estás tú, eh? ¿Dónde estáis Kain? Oye. Peña, tubo, peña, tubo. Cuidado, eh. Uno en tubo, uno en tubo. Cámara, cocina. ¿Qué es eso aquí, va? Están aquí. Uno por la base, no por la base. Yo tengo medio. Ahí uno en nuestro spawn. ¿Qué es eso, tú? Me estoy haciendo un lío macho gordísimo. ¿Con quién me ha matado? Me he mareao lo que no estoy escribiendo. Chavales, ¿qué es eso? La ulti, la ulti. Buah, el ulti, ¿no? Solo queda un elevador. ¡Fuad, loco! ¡Ah, la ulti de esta! No hagan ruido, que escuchen los pasos. ¿Qué tengo que hacer para sobrevivir, chavales? Tiene, tiene, tiene. Cuidao. El teerío no es un rayo. Cargar y disparar. Fácil. Eh… Vamos a probar la banda, chalte. Tiene un pico pasta si hay dinero. ¿Cuánto me da para el teo? Está al medio. No ha metido muro la Neonesta y de Russia. ¿Dónde ves? ¡Ah, coño, que estoy con esta papa! ¡Que estoy con la RACE, chicos! Me calenté. Pensaba… ¡Ay, ay, ay! Dios mío. Vamos a hacer los pedazos. Hostia, que truco la de TP. Ya es tarde. Madre, hay dos aquí, eh. Está ahí en B, eh. Enemigo en A. Está por ahí arriba, también. Tiene el operator del… Madre. 120 la FATE. Qué buena, Ibai. Estoy un montón. Salta dos ahí. La FATE está una bala, eh. Hostia. Están lurgando la cerdita. Madre mía. ¿Quién crime come? Queda un enemigo. ¿Buena? ¿Está tocado el otro? No, no sé si le he dado. Sí, sí, está una bala, está una bala. El otro. Bien. Buena. Buena. Oh. ¿Qué hago sus puntos débiles? Si un eslabón… Es que el explosivo no lo sé utilizar, chavales. El explosivo no lo sé utilizar. No lo voy a utilizar. Es que la Q es una fumada para mí. No sé. Eh… Vale. Esto va bien, eh. O sea que… Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Vale. ¿Cómo no me llega esto? Estamos bien, eh. Porque están mapas de ataque, chavales. Yo tengo ulti y no sé cuándo tendré que usarlo. Granada. Tsss… Cargaba. Hostia, ahí hay alguien. Ahí hay en medio, eh. Cuidado, cuidado. Ah, Jets ha colado. 40. Sí, la he metido 80 yo, eh. Ah, yo 40, la Jets. Dios mío. No sabía que podía llegar hasta ahí, loco. Qué susto. Ah, es que el explosivo es pa' saltar. Yo no sé hacerlo, Dios mío. Voy a tirar el ulti ahora y a ver si puedo usar a alguien. Enemigo, por la zona de aparecimiento… ¡No! La Jets ha salido. ¡No! ¡No! En el túnel. ¿What? El otro es mi sobrino, eh. Te digo. Quedó hasta aquí los armas. Qué duro. Tres. 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 Listo. Se juega esta ronda, vamos. Y la Jets está a 10 de vida. Cubierta desplegada. Madre de Dios. No hay nada de tiempo, ¿no? 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 Solo hay Jets por aquí, eh. Solo queda un jugador. ¿Sí? ¿Por dónde? ¿Tienes idea? Uy, te va, eh. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Un looky, tío. ¿Se ha matado? Sí. La Fade. ¿Se ha matado? Sí. ¡Balas de pintura! Vale. Voy a intentar entrar con ulti o hacer algo, ¿no? Es para rusear un poco, ¿no? Dale. Dale la G. No ponemos su luz Ah, magia, David. ¡Bes gotta!". ¡Besíaöffel! Veo enemigos en antes. ¡Qué nada! Veo enemigos en antes. ¡Besía de 2017! ¡Me左 lam! Hostia, tío. Madre mía. Hay tres o por ahí, no sé si es en A. Madre dios. Otra base. Oh, dios mío. Lamentable. Están entrando por el mismo sitio, tío. Qué bueno, flaky. Qué bueno, flaky. Eh… Creo que estaba backside. ¡Fuck! Uy. 56, solo que puedo quitar esto, ¿no? Qué pena, tío. Qué juegas. Está vetado todo el rato por medio, tío. Es una locura. ¿Por medio? Eh… Bueno, no sé por… Es que no sé cómo se llama esa zona. Es la bomba de B, ¿no? De A, de A, de A. De A, de A, de A. Pum, pum… No, en verdad no, no. Vemos que en B tranquilillo. Sí. Pero aquí no están liando una de puta madre. Ese es su backside, gente. No sé por dónde defender ni nada. Fuera de mi hogar. Esta ronda es mía, eh. Bueno, ahora tenemos buen approach de la situación. Vale. Ubicación revelada, su puta madre. Hola, qué cerdo está. Campeado por el de la Jets. Sí, la pesadilla… Hay uno en B colado, eh. Tienen que tener cuidado. Pesando… ¡Hostia! Va, porque ha muerto la cava mara. Ahí está el daño, eh. ¿Dónde está? No sé ni por dónde se puede entrar, hermano. Mira un enemigo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es eso? Está teniendo por ahí, cuidado, eh. Tiene el sol y David, eh, para revivir. ¿Dónde está? Cumple con tu bebé. No está bailando. Qué me he perdido. Tienen la Spike, tienen la Spike, ¿eh? Está arriba. Buena, David. Buena, va, va, buena. Buena, David. Buena, buena, buena. Tengo la approach al gameplay. Tengo la approach al gameplay. Ay, David. Está hecho la approach. Eh, ¿me compras tú, aquí? Buenísimo. Eh, sí, claro. ¿Me compras? ¿Cómo que me compras? Vale, yo creo que… Ah, no me voy a comprar. No, el auto está caro. Tenemos el gameplay ahora, eh, David. Sí, sí, está… Ya está hecho. ¡Eh, Tommy! ¡Muchas gracias por ese host! ¡Grande, Tommy! ¡Grande, Tommy! Más uno si eres Tommy en el chat. Muchas gracias, Tommy, crack. Estamos aquí jugando a Valorant en Ascension 2. Ok, WTF. Eh, entran en B, cuidado, eh. La chat entra en B. Ya, pero están por cocina también. Oye, tío… O sea, no están aquí, ¿no? No. Mi bala se ha escuchado, pero no le ha dado. Hay uno en el fondo. Joder, no están aquí una polla, una arriba. Ha plantado, ha plantado en B. Ha plantado en B, vale. Vale, vale. Me cago en su puta madre. Ahí tienes uno a la izquierda, eh. Qué mal soy. Eh… Uno no lo he podido matar, loco. Estaba fecal, hijo de puta. Tío… No hay nadie en sight. Mira. Me gusta yo esa, eh. A lo mejor no tanto ya. Ya, me voy a hacer un stacker. Me ha dejo de gustar, eh. Me la tía, eh. He venido hasta arriba. ¡Ah! ¡Hay una FK! ¡Te he pillado! ¡Te he pillado! Sí, hay una FK. Perdón, es que hay una FK, ¿no? ¡Hay una FK, loco! Tío… ¡Hay una FK, loco! ¡Hay una FK, loco! ¡Es que hay! ¡¿Cómo se ha llegado al gilipolle?! Es Dios, es Dios, es Dios y se la suda. Está inmenso. Que acabo de ver, tío. Que acabo de ver. Porque ha follado, ha follado como un 10 para las… para las FKs. ¿Queréis un consejo? Que no os disparen. Eh… 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 ¿Qué vas a pillar tú? Da igual. Sí, venga. Bueno, me puedo pillar David. Me puedo pillar David. David puede… Sí, también puede. David puede. David puede. Ya está. ¿Qué clico? Comprar, aquí. Ahí, ahí. Thank you. Buena David, buena David. Bien dicho. Bien jugado. Aquí vamos. Vale, esto viene aquí. Ahí vamos. No hay trade. ¡Oh! No le mato. ¡104, loco! ¡Mirate a la Phantom! No digo la puta. 104, loco. 124, loco. ¡Me jodas! ¡Oh! ¡Puta que me parió! Spike plantada. Tengo que pararme, chico. Mira que el rush estaba bien hecho, no se esperaba eso. Queda un enemigo. ¿Dónde se la lleva? Estaba por aquí, por backseat, ¿no? Creo. No idea. Creo. Ahí está. Por algún sitio de ahí está. Dios mío. Estaba, estaba ahí, estaba ahí yo ya, estaba ahí, ¿eh? Última lucha de esta mitad. Oye, esta cara está jugando con una FK, loco. Sí. Que va a 1-9, hijo de puta. ¿La vas a comprar? Me ha insultado con ganas, ¿verdad? ¿La que te vas a comprar? Tengo a Marshall, pero… Pero me refiero. O sea, no, no, pero pide a Marshall. Ah, sí, sí, pide, pide. Claro, a eso me refería. No hay que matar a la FK, loco. ¿Qué pasa si pillo esto, gente? No está, eh, la FK. Granada. ¿Me puedes curar, David Copperfield? ¿Dónde estás? ¿Están allí? Espera, estoy en la misión, estoy en la misión. Oh, what, me ha escuchado. Espera, me voy a tirar la shit, madre de Dios. Estoy tras de ellos, gente. Estoy tras de ellos. Jugadlo slow. Estoy detrás, gente, jugadlo slow. Hay uno en tubo, hay uno en tubo. Me he mareado mucho. No, no, hay uno detrás, Nico, lo tienes a la izquierda. Me he mareado mucho. Solo he quedado un jugador en la esquina. ¿Cómo, cómo? Le he hecho 135 de daño, loco. Le he hecho 135 ¿con cuál? Cambiando de formas. Con la ulti, bro. Venga, hay que atacar, son uno menos, go. Son cuatro, vamos a perder otra tía. Es buena, es buena, es buena. Va, va, me pongo para otra, hija. Qué barbaridad, tío. Vamos a, vamos a, vamos a. Vamos a. Perfecto. David, un solid game plan, va, un solid plan. Aquí. No, no, vamos todos full rusha. Full rusha. La ulti de Reyes ha tenido más de ocho nerfeos, tú. Qué barbaridad, eh. ¿En serio? Antes, lo que tarda en castear la hora, tú. Qué barbaridad, tío. No, no, no. Qué barbaridad, tío. Vale, vamos full mochas, pofa. Me gustan, me gustan full mochas. Me representa, ¿no? Venga, muévete. Mi punto es una mierda, mi punto de mierda. La cámara aquí no era, creo, gente. Qué idea. Oye… No sé qué payas es esa, loco. No te la feis. No te la feis. No te la feis. Es esta peña, tío. Son NPCs que verón. Se han movío. Ya no has ido a la derecha. Una a la derecha por la espada. Y una a la derecha. A la derecha, derecha. Hasta ahí. Queda un enemigo. A poner a FK. No, 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 no. La FK no, ya no está a la partida. Está en la espada, está la espada, el último. Yo planto por aquí, ¿no? Estaba atrás. Se subió arriba. Ha bajado. Está ahí colocada. Oye, tío… Ahí creo que… Ah, tiene sheriff, tío. Está a un toque. Vale, nice. A ver, está al toque. Happens. Al toque. Recargando. Buena. Al toque. Está al toque. Spectre full, ¿no? Spectre full click derecho, ¿no? Así es. Son cuatro, chicos, va. Son cuatro, chicos, va. Va, va. We gots. Sí, sí. Rusamos todos juntos, si posible, por numeración. Por numeración. Por tradeo ganamos, ¿no? Claro. ¡Ganamos con cojones! Por tradeo, Jones. Tú, David, pilla esto. Oye, ¿qué te pasa? Vale. Estaba vibrando tu muñeco. Vale. Y… Son perros del camino. Me largo. ¿No lo han visto? Usted lo ha metido abajo aquí. ¡Gracadla, Spike! ¡Gracadla, Spike! Uy, Dios mío, falla. ¡Fa de lo más grande! ¿Qué cojones es esto? ¡Dios mío! ¡Eh, me descompongo! ¿Qué es esto? Me voy a morir. ¡Ah, no! Estás podrido aquí en Kinkro. No sé qué está pasando, loco. Me he rayado, yo que coño estoy corriendo. Me he encampado. ¿Vente a la Spike? Me he encampado. Uy, wow, qué mal. ¿Dónde miente? Queda un enemigo. No, eh. Las caen. ¿Otro más? Cogío. Qué malos sois, loco. Buena, GG. Buena, GG. ¿Sois locos? Bonus, bonus, bonus. Qué malos sois, locos. ¿Has podido tirar una pistola? ¿Me descompongo, ha dicho Kinkro? Sí, pero me ponía eso descomponiendo, descomponiendo y me bajaba la vida y creía que me seguía a fallecer, loco. Mister Ego lo volvió a hacer. Let's go. Nice. Va, 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 estamos bien, chicos. Uno menos va, eh. Chico, estoy atacando así, eh. Con confianza, con cojones. ¡Juntos! Me piro. ¡Renada! Uy, bo. ¡Has perdido! ¿Buena? ¡Se va! Vale. Vale, no es donde ha llegado el muro. Recargando. No sé. ¡Eh, eh, que me están dando! ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Voy a ver que el mapa sin querer, chavales. Lo siento. Ya, 130 de daño. Estoy totalmente, bro, al medio y roto, chavales. Madre de Dios, tío. Madre de Dios, lo que acabo de hacer, loco. Madre de Dios, lo que acabo de hacer, loco. Madre de Dios, lo que acabo de hacer, loco. A ver, ¿qué arma elegiré esta vez? Uy, bo. Estoy totalmente fuera, chavales. Estoy fuera ya, mentalmente estoy fuera. Mentalmente estoy algo. Están más fuera, eh. Están más fuera. Va, equipo, va. No, mentalmente estoy… Yo estoy out en la partida. ¿Dónde? ¿Capitán? Podemos cambiar a B y ruseamos y la hacemos rápido. Podemos cambiar a B, podemos cambiar a B. A ver, rápido, rápido. Cuicotis. Uf. A mí lo que es que no haga ruido, a mí se me raya un poco, eh. ¿El qué, el qué, el qué? Lo de que no hagas ruido, en plan… En el chat de vos y tal. Vamos, vamos, vamos. Ahí nos falta a la izquierda. Apartad. Me piro. Buena. Granada. ¿Puedes poner el morro? Eh, me está dando, ¿de dónde? ¿El morro de ahí? Geal, Geal, Geal. ¿Dónde está? Vale, seguro, seguro. Hay uno ahí, en la izquierda. Ay, había otro ahí, a la izquierda. Está en la izquierda, sí, está en la izquierda. Sí, había uno detrás de la sexta y otro arriba. Estamos jugando muy agresivos, pero es que solo uno menos. Tengo que jugar así, tío. No hay una. Hay uno aquí, a la izquierda. Había uno también de los parantes. Como no le ha dado eso. Ni idea, ni idea. Buena. Creo que le da en el pie, ¿no? Vamos a sacar rapidito, chicos, y ya está. Sin tonterías. A la maravillita, chicos. Sí, en el pie. Sí, sí. ¿Han lanzado? Sí, sí, en el pie. Eh, gente, ¿se puede parar a través de esa mierda? He visto a través de una pared, pero… Supongo que sí, estaba vacío. Pero lo veo todo arriba. ¿Ibai, tiene rango? No, no he jugado el valor ante mi vida, soy nivel 2 o al 3. O sea, jugué cuando la beta y ahora soy nivel… No puedo jugar en Ranked, la verdad. No puedo jugar en Ranked. No sé qué nivel… Bueno, juego una vez. Ahora soy nivel 6 o 7, no sé. Cubierta desplegada. Vamos a full, ¿eh? Equipo. ¡Adiós! ¡Fum! ¡Oye, equipo está pleando! ¿En serio, tío? ¡Aaah! Me he leído toda la pasta, tío. ¡Aaah! Está al fondo, la YET es buena. La YET es mala, tío. Cuidado, cuidado, Skyn. Está quedando pa'lante. Está aquí, está aquí. Buenas, Skyn, coño. Está muerto, loco. ¿Contestaba? Fíjalo al operator ese, Skyn, tú. Lo tiene la YET. Está aquí, está aquí ya. Planta, chicos. Direta solo tienen… Está bien, cuatro pa' uno. Una FK me la pelan, chicos. Me son los cojones, a nadie le ganar. Tú para mi operator, por favor, Skyn, que tienes uno ya. Dios, qué colo operator. Vale, picho loco. ¿Dónde estás? Espérate. Pam, pa, pa, pam. Vaya, qué solidar. No, no, no. Sois cuatro, lo vais perdiendo y surrender. Venga, surrender. Es el mensaje que dais a la chavalería de hoy en día, ¿no? Vale. Se iba 10-7 la partida, que era totalmente winable, ¿eh? Winable. Winable. Eh, chavales, yo me piro, ¿vale? Yo también. Eh, mañana juega Koya a las seis. Espero que estés ahí apoyando a Yoya, ¿vale? Ahí estaré. Y tú también, Flaket, ¿vale? Espero que estés ahí apoyando, tío. Sí, 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 sí. Hijo de puta. Espero que estés apoyando a Skyn. Bueno, tú, seguro, tú, como siempre. Eh, Yoya, vas a tener un lolete, ¿no? ¿Te vas ya? Un lolete, no para, no para. Quiere más y más y ahora God of War y… El tío lleva siete horas y ya se cree que está corrando. Y extensible, tío. Qué barbaridad, tío. Increíble, de verdad. Te has quedado sin raid, dale. Pero escúchame, una y nos vamos, tío. ¡Cállate! Dame a mí, Yoya. No, que no, que no, que no, que no, que no. La polleria, me llevo que cenar, cabrón. Venga, chao. Va, chavales, que estés por tu lado. Venga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, chavales, espero que lo hayáis pasado bien. Ha sido un día… Old school, ¿no? Un día poco habitual, la verdad. Ha estado bien. Un poquito de lolete, un poquito de Valorant. A ver si el siguiente día echamos Valorant con Juanillo y con toda esta gente. Yo creo que… Lo haremos el martes o el miércoles o por ahí. Pero bueno, yo creo que ha estado bien. Iba a streamear hoy por la noche, pero he dicho, coño, voy a streamear por la tarde, porque si te pones con el lol y con el Valorant, se te va. ¿Cuántas horas llevo de directo? Llevo cinco horas. O sea, ya sabía yo que, a la mínima, si te pones a jugar a la noche… Perdona, acabas muy tarde. Chavales, me voy a ir, porque mañana madrugo, la verdad, me levanto, yo creo que a las siete y media, ocho por ahí, para grabar el rewind. Tengo que grabarlo en dos días. Así que nada, mañana tengo un día ocupadito, la verdad. Pero a las seis de la tarde… Espero que estéis ahí, chicos. Koi contra UCAM, semifinales… Os lo juro que estoy súper nervioso, tío. Me duele hasta… Hasta el estómago, porque evidentemente… Bueno, pues podría ser nuestra primera final y es una final presencial. Creo que mola muchísimo que sea presencial. Hay más en PortAventura. Así que nada, chicos, vamos a intentarlo. Obviamente, si perdemos, ya está. Se acabó 2022 y empezará una nueva etapa. Y si ganamos, pues yo creo que la que se puede liar el sábado puede ser increíble. Además, bueno, ya sabéis que la otra semifinal es Barça-Heretics, ¿vale? O sea que, bueno, nuestro rival, en caso de ganar, sería Barça o Heretics, que obviamente, sea cual sea, pues creo que está muy bien. Pero para eso, amigos, hay que ganar, porque si no ganas no sirve de nada. De hecho, os lo enseño por aquí. Para que veáis que, bueno, pues lo poco que queda. O sea, es que no queda nada más. Es esto. UCAM COI el lunes, Barça-Heretics el martes y los que ganen a la final del último título de este año, de los tres únicos títulos que hay en España, los dos splits de Superliga y el Iberian Cup. Y nada, vamos a intentarlo. La verdad que el equipo está bien, se están esforzando muchísimo. Yo creo que tienen mucha ilusión, pero ya sabéis, amigos, que con eso en el LoL no se gana. Así que vamos a intentarlo. Bueno, empezaremos a las 6 menos 10 el streaming. 6 menos cuarto, ¿vale? Es al mejor de 5. No es al mejor de 3, es al mejor de 5. Así que ya sabéis que además, aparte de, bueno, todo el tema de los picks nuevos estos que hay en el Iberian Cup, la quinta partida sería Blind Pick. La verdad que esperemos que no sea una quinto partido, porque me volveré totalmente loco. Así que, Ibai, hace tiempo que no juegas algún juego con otros streamers. Hombre, si he jugado hoy con el Yoja… A ver, creo que te refieres a lo que es el grupo de Karchez, Axozer, Auron y compañía. A ver, sí, es verdad que hace mucho tiempo que no jugamos. De hecho, creo que mi última interacción con ellos casi que fue en la velada de Tortilla, hace un mes y medio. Pero ahora hay tiempo. Ahora hay tiempo para esto. Y esta semana seguro que surja algún streaming. Seguro que… De hecho, queríamos hacer una charla entre streamers, sabéis, de esas charlas que hacemos de vez en cuando, o volver a organizar un Among Us o un Monopoly o algo así, que la verdad hace mucho, con la tontería entre una cosa y otra, hace muchísimo que no lo hacemos. La verdad, hace muchísimo que no lo hacemos. Y yo creo que ahora va a ser buena época. Mañana no, obviamente, porque juega Koi. Pero martes, miércoles o jueves, yo creo que se podrá hacer algo de esto. Así que nada más, amigos. Nos vemos, nos vemos mañana. Pongan velas, recen todo lo que sepan. Espero que estéis por ahí por el directo. Y poquito más. Muchas gracias a todos. Cuídense, descansen. Y feliz lunes a todos. Feliz lunes, que mañana empieza una nueva semana. 14 de noviembre. Chao, chicos. Un abrazo a todos. Gracias por estar aquí a todas las subs, de verdad. Chao.